Los caminos del oráculo capítulo 1076. En clave del almamante vaya, esto es enorme. Soltó el recluta con el hacha encantada, con los ojos muy abiertos por la emoción mientras descendían por el empinado camino de tierra que conducía al campamento fortificado. Durante el viaje, se habían tomado el tiempo para aprenderse los nombres de los demás, y el recluta promocionado que acababa de ingresar al campamento se llamaba extrañamente Hasubzen, un nombre bastante poco común incluso en las tierras del Duskuit. Con su cabello negro algo limpio y peinado, sus inteligentes ojos morados y su habilidad para historias intrigantes y discursos elocuentes, tenía cierto atractivo. Excepto cuando estaba mirando boquiabierto así ante un simple campamento. Les recordó a Jaque, Epais, Sankuk y Meribede que él era simplemente otro novato despistado. Hijo del líder de una pequeña tribu que alguna vez fue mucho más grande, Hasubzen había recibido una educación bastante completa. Sin embargo, fue anterior al ascenso del Trono Oscuro y, por lo tanto, naturalmente, no incluía el servicio militar obligatorio ni lo que había más allá de la muralla del Alma de Hierro. Este campamento militar era muy diferente de lo que habían imaginado antes de verlo en persona. No hay hileras de tiendas idénticas perfectamente alineadas con el horizonte, ni paredes de madera improvisadas. En cambio, el suelo rocoso había sido tallado directamente en una impresionante ciudad de piedra. Al final, poco distinguía este campamento fortificado de Avoxpire o Grimstone que Ep, excepto que era más pequeño, cuadrado y estaba construido bajo tierra. Y más pequeño era, por supuesto, un término relativo. Cada lado tenía al menos 10 kilómetros de largo, y algunos edificios icónicos, visibles desde su posición privilegiada, eran tan grandiosos como cualquiera de Avoxpire antes de su destrucción. Bueno, debo admitir que esta capilla de Netheroya es enorme, admitió Tonzo, el soldado mumificado, con un escalofrío recorriéndole la espalda al recordar el recuerdo de su reciente bautismo. Su nombre era Tonzo, bastante común entre los bárbaros del inframundo. Jaque hacía mucho tiempo que lo había curado de sus heridas. Por ahora, mantuvo sus vendas para evitar llamar la atención al aparecer repentinamente curado ante los ojos de los Soulmancers encargados de escoltarlos desde Avoxpire hasta este campamento. Porque no es una capilla, es una catedral, lo rectificó gentilmente Claire, una de las dos mujeres entre los reclutas sobrevivientes de la masacre de Avoxpire. Para los Soulmancers, no es nada que construir. Lo que determina su importancia es si hay un nivel freático subterráneo conectado al río Lumis de Bajo. El lanzamiento debut de este capítulo se produjo en N0V3LV1N. Su nombre era, con diferencia, el más ordinario que Jaque y Epais habían oído desde que llegaron a Tuilutsia, casi tanto como el de Meribeli. No era sorprendente dado su pasado como sirvienta en una iglesia de Netherwell. Aparentemente, ella no sólo era fea a los ojos de Jaque, sino también a todos los de su especie. Acostumbrada a la discriminación, el reclutamiento había sido una oportunidad para que ella fuera tratada como algo más que una esclava repugnante. Al igual que Hasudsen, ella también tenía una intensa mirada violeta rebosante de inteligencia, pero su comportamiento era mucho más frío, aunque completamente agradable. Ella tiene razón, confirmó Meribeli mientras caminaba con ellos. Las capillas de Netherwell no tienen acceso directo al agua Lumist. Las iglesias tienen acceso a un nivel freático subterráneo pero de diferente pureza dependiendo de la distancia del río principal. Si el nivel freático es lo suficientemente puro y abundante, se convierte en una catedral. Obviamente, es imposible encontrar un nivel freático tan lejos de la cascada del inframundo, pero éste probablemente haya sido enriquecido con agua Lumist pura en anticipación de la llegada del rey Soulmancer. Como puedes adivinar, las cosas no salieron exactamente como estaba planeado y... Ahí es donde vamos, ¿verdad? Preguntó Eco agresivamente, notando que la procesión de reclutas que seguían se dirigía exactamente hacia allí. El alcohólico no había bebido ni una gota de alcohol en días, y su brutal abstinencia inevitablemente había pasado factura a su ya de por sí mal humor. ¿Es bastante obvio, no? Una voz femenina sarcástica perteneciente a la segunda recluta femenina respondió al ex vagabundo. No es ningún secreto. Cada campamento fortificado detrás de Iron Soul Rampart tiene un enclave de Soulmancer. Que yo sepa, son ellos y los Spirit Enchanters quienes se encargan de fabricar, preservar y distribuir el equipo encantado a los soldados. Ni bella ni bonita, era la contraparte femenina de Tonzo en la pura sencillez de su apariencia. Su nombre, por otra parte, era lo suficientemente distintivo como para no ser fácilmente recordado ni olvidado. Estelacabe. Estelacabe también tiene razón, confirmó Meribet ya sintiendo, mientras lanzaba a Echo una mirada mordaz para cortar de raíz el comentario sarcástico que estaba a punto de lanzar a la mujer insolente que se atrevió a burlarse de él. MMM. Los labios de la Soulmancer femenina se torcieron ante su reacción irrespetuosa. Si no fuera por estos dos extranjeros, hace tiempo que le habría dado una lección. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que lidiar con estos insectos que sólo sirven para lustrar sus zapatos? Suspiro, Jaque, que había estado escuchando en silencio su conversación desde el principio y acababa de terminar de escanear mentalmente el campamento fortificado, finalmente intervino. Para ser honesto, me sorprende un poco que nos dejen vagar libremente sin ningún control ni escolta. Los soldados aquí ingenuamente confían demasiado en los Soulmancers. No habéis aprendido la lección después de lo que pasó. Se refería a la razón por la cual la emboscada tendida por el rey Soulmancer en el conclave radiante fracasó y condujo a la destrucción de Avoxpire Citadel. Además de una filtración inesperada de información, la verdadera razón era mucho más sencilla. Un traidor. El gran general Winchu, el gobernador de Avoxpire asignado para recibir en secreto al rey Soulmancer, había sido asesinado durante mucho tiempo y reemplazado por Lord Calyx, uno de los cinco miembros del conclave radiante. Antes de ser un prodigioso Liffemancer, Lord Calyx se forjó principalmente su reputación como espía y asesino infalible. Hizo tan pocas apariciones públicas, siempre enmascarado, que pocos entre sus aliados y enemigos conocían su verdadero rostro. Solo su alias era ampliamente conocido. El asesino de la luz. Parecía el enemigo perfecto para Epais. Lord Calyx no se estaba haciendo pasar por un Soulmancer, respondió Meribelle con una expresión de disgusto. Si hubiera intentado reemplazar a uno de nosotros, seguramente lo habríamos olfateado. El descarado movimiento de ojos de Epais le dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo que él pensaba de su reclamo. Sí, claro, sirvió Jaque, prefiriendo no molestarla más con este delicado tema. H-M-M-P-H. De todos modos, estamos aquí. Meribelle carraspeó y se arremangó con frustración. Eso fue mentira. Acababan de pasar el primer cuartel. Todavía tenían al menos uno o dos kilómetros por recorrer antes de llegar al enclave Soulmancer. Aún así, decidieron darle un poco de holgura y el resto del viaje se realizó en silencio, salvo por el ocasional wow de los otros reclutas. Una hora y media después, en lugar de veinte minutos, debido a la colosa la afluencia de reclutas que provocó cuellos de botella, finalmente llegaron a su destino. Tan pronto como cruzaron los límites del enclave Soulmancer, un guardia fuertemente armado preguntó el nombre de su regimiento, compañía y sección. Al enterarse de que estaban esperando una reasignación como millones de personas después de la batalla de Avoxpire, no pudo evitar montar una escena. ¡Maldita sea! Estoy tan cansada de hacer de niñera. Meribelle lanzó una mirada comprensiva al agotado bárbaro y se bajó el cuello del vestido para revelar un relicario que colgaba de su cuello. Al reconocer el medallón, la actitud del guardia dio un giro completo de 180 grados. N. No la reconocí, su excelencia. Por favor, perdóneme, se disculpó de inmediato, rompiendo a sudar. Escoltaré a este grupo, declaró cortésmente Meribelle. Ningún problema. El soldado soltó más fuerte de lo que pretendía, ansioso por pasar a un segundo plano. El enclave Soulmancer no era tan grande, y unos minutos más tarde, llegaron a un edificio colosal que servía como almacén, con un pequeño anexo adjunto. Cuando entraron al anexo, encontraron docenas de mostradores y cientos de asistentes listos para ayudar y procesar sus solicitudes. Bienvenido a la armería Iron Soul. ¿Estás aquí para recibir tu primer equipo? Una recepcionista entusiasta los saludó cuando se detuvieron frente a su mostrador. El hombre vestía una bata similar a la de Meribelle pero de un gris apagado y sin adornos. Es un aprendiz de Spirit Enchanter, explicó rápidamente Meribelle, como si fuera invisible, señalando el relicario del casco alado en bronce cosido en su cinturón. Pueden forjar y realizar encantamientos, pero no pueden influir en la tasa de éxito. Por lo general, el requisito previo para calificar como un encantador de espíritus es soportar dos despertares espirituales, o sobrevivir a dos bautismos, para decirlo sin rodeos. Esto generalmente les otorga la habilidad para sentir y controlar su cuerpo espiritual, junto con un impulso no insignificante en las facultades cognitivas. Si también despiertan un atributo u otra gracia adecuada para convertirse en un encantador espiritual, entonces se han ganado el premio gordo. De todos modos, tengo que irme, anunció de repente Meribelle, dándole una fuerte palmarita a los robustos hombros de Tonzo y Jasuzhen, haciéndoles sisear de dolor al impactar. Diviértete tilde. Jaque, Epais y Sankuk intercambiaron miradas de complicidad mientras ella se alejaba, su sensual balanceo y su inaccesible belleza helada atraían muchas miradas. Ella sabía lo que estaba haciendo. ¿Información? Jaque preguntó mentalmente, sin alterar su expresión facial. Exactamente. Necesito ponerme al día con Giso, Emlet y los demás para saber todo, aclaró escuetamente Meribelle mientras cerraba de golpe la puerta del edificio. Giso era el Soul Mancer encapuchado que había creado una zona de oscuridad para crear aislamiento acústico del exterior. Emlet era el Soul Mancer casi calvo responsable de crear ilusiones visuales a través de su alfombra de espejos Lucas. En otras palabras, necesitaba encontrarlos para descubrir qué habían estado haciendo desde que se separaron. Según su plan inicial, deberían haberse reunido mucho antes. En el fondo, estaba un poco preocupada. En cuanto a Jaque y los otros novatos, no podría importarles menos. Estaban demasiado absortos escuchando el discurso del novato Spirit Enchanter, quien resultó ser sorprendentemente agradable a pesar de las preguntas tontas que estos paletos le lanzaban. No, el equipo militar proporcionado aquí no está estandarizado, aclaró amargamente el joven, desconcertado porque estos dos desconocidos, Jaque y Epais, estaban insistiendo en este punto. Cada Spirit Enchanter tiene su propio estilo, aunque también realizamos pedidos al por mayor a herreros. En resumen, no es de extrañar que incluso los soldados profesionales que hemos visto lleven armaduras y armas completamente diferentes, bromeó Epais arcásticamente. No es de extrañar que nuestro ejército reciba una paliza. Burlarse de su oficio. No obtuvieron el arte, y mucho menos la pasión y el corazón que un Spirit Enchanter invirtió en los artefactos que crearon. Sin embargo, siendo de mente abierta, y especialmente porque parecían amigos de un Soul Mancer de pleno derecho, respondió cortésmente. ¿Y por qué es un problema el equipo sin uniforme? Una espada es una espada, al igual que un arco es un arco. El rendimiento y la apariencia pueden variar de un artefacto a otro dependiendo de su calidad o método de forjado, pero el hecho es que es precisamente por nuestra artefactos encantados superiores que podemos defender contra los guerreros de la luz de las llanuras de lustra y su loca fuerza innata. Sin ellos, estaríamos realmente jodidos. Además, el sistema de contribución del ejército que motiva y promueve a nuestras tropas es exactamente lo que los impulsa a actualizar continuamente sus equipos. También es un negocio. ¿Sistema de contribución? Jaque contestó, pensando que sonaba similar al sistema de su propia facción. Esto no le sorprendió mucho, aunque le resultó un poco triste que la calidad del equipo no estuviera intrínsecamente garantizada para cada soldado. Lo que le molestaba era cómo medían estas contribuciones. ¿No les dijiste? El novato espíritu en Chantec le lanzó a Sankuk una mirada perpleja. Un excomandante debería haber sabido todo esto. Tal vez no eran tan cercanos como había pensado y simplemente estaban juntos por casualidad. Se me olvidó por completo, murmuró el bárbaro encogiéndose de hombros a modo de disculpa. El novicio lo miró boquiabierto, sin palabras, con las manos en las caderas y un puchero condescendiente en los labios, luego suspiró. Está bien, entonces sígueme. Lanzando una mirada altiva y ligeramente molesta a Epash, añadió. Lo que estoy a punto de entregar es probablemente el único artefacto que recibirás de esta armería que puede considerarse estandarizado. Pero no te preocupes, no cuenta para la cuota de equipo encantado que tienes derecho a reclamar. Como si me importara un carajo, se quejó Epash, caminando detrás de la recepcionista. El novato frunció el ceño con desaprobación al escuchar abiertamente a esta recepcionista novata que les hizo un gesto para que lo siguieran. Tenía las manos metidas en los bolsillos, una imagen perfecta de una actitud despreocupada. Por cierto, usted se apresura a criticar, pero todavía no me ha dicho por qué el equipo no estandarizado es un problema. El aprendiz, todavía aferrado al argumento, replicó con tono resentido, empeñado en ganar el debate. Simplemente entra en un campo de batalla y verás, dijo Tonzo con total naturalidad, reemplazando a Epash. Un ejército no puede utilizar ciertas formaciones defensivas si, por ejemplo, sus escudos no son perfectamente idénticos. La formación estaría llena de huecos. No había huecos en el muro erigido por los escuderos de las llanuras de Lustra. Los rostros de los otros reclutas se oscurecieron notablemente al recordar este hecho desagradable. El aprendiz se sintió perplejo al presenciar el repentino descenso de su estado de ánimo. Como puedes ver, nuestros enemigos se han dado cuenta de la ventaja del equipo estandarizado. Quizás por eso a vosotros os llaman bárbaros del inframundo mientras que a ellos se les conoce como guerreros de la luz, concluyó Epash, apuñalando metafóricamente al aprendiz en el corazón. Punto 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 el joven Spirit Enchanter se quedó momentáneamente sin palabras. Aún así, después de unos segundos de silencio, murmuró en voz baja. Bueno, al menos nuestro equipo no se rompe después de algunos golpes. Es justo, Clyde sonrió suavemente, optando por no girar más el cuchillo. Minutos más tarde, se detuvieron frente a una puerta de acero sin cerradura, que bloqueaba el acceso a una de las numerosas unidades de almacenamiento detrás del anexo. Mientras contemplaban cómo planeaba el aprendiz abrirlo, presionó el relicario cosido en su cinturón contra una hendidura a juego en la pared. Por un segundo, desde atrás, pareció como si fuera a follar la pared. Afortunadamente, el sonido de engranajes y ruedas girando pronto llenó el aire. Está abierto, declaró rotundamente, ajeno a su momento embarazoso. Al entrar, encontraron un bosque de estantes, cajas fuertes y armeros que ocupaban todo el espacio disponible, cada artículo claramente etiquetado y numerado. Aquí es donde guardo mis creaciones encantadas o el equipo en espera de encantamiento, dijo el Spirit Enchanter, incapaz de ocultar su orgullo. Puedes elegir cualquier artefacto de tu elección de forma gratuita siempre que esté en el contenedor número uno. Para cualquier otra cosa, tendrás que pagar con puntos de contribución, privilegios u otra moneda acordada. Menos mal también, ni siquiera hemos recibido el artefacto destinado a rastrear nuestras hazañas, murmuró escuetamente Estelacabe, examinando un pesado martillo de guerra que no parecía adecuado para una mujer de su constitución, bárbara o no. Cuando Hake y los demás también comenzaron a inspeccionar los artefactos almacenados, el Spirit Enchanter metió la mano en un joyero anodino y les arrojó a cada uno de ellos un anillo de hierro de aspecto normal. Esto es lo que utilizamos para contar sus contribuciones al esfuerzo de guerra, resumió brevemente. No me pregunten cómo se hacen. Eso está por encima de mi nivel salarial. Hake examinó el pequeño anillo entre su pulgar y su índice, levantándolo por encima de sus ojos. Su comportamiento relajado desapareció instantáneamente, como si hubiera recuperado la sobriedad. Anillo de Snitch, 35. Un anillo que parece normal pero que en realidad está repleto de sensores, detectores y cámaras en miniatura integrados. Es sólo un pequeño engranaje en un artefacto sensible mucho más grande. Informa todo a su artefacto madre, quien decide arbitrariamente los puntos de contribución a acreditar o deducir, así como también por qué se pueden canjear. Un artefacto encantado 35 veces, no le habría sorprendido que su valor superara el de un artefacto de platino o éter de diamante. Un artefacto capaz de crear otros y ordenarles de forma remota que monitoreen las acciones de las tropas en medio continente, vio toneladas de usos para tal dispositivo. Más allá de sus capacidades, con una probabilidad de éxito fijada en el 50%, las probabilidades de encantar un objeto de un extremo a otro 35 veces consecutivas sin destruirlo Sólo podía imaginar el colosal desperdicio de recursos que condujo a su creación. Sin mencionar todos los valiosos artefactos sensibles que terminaron destruidos en el proceso, ¿debería comerlo? Jaque se sintió tentado, pero inmediatamente lo pensó mejor. Era demasiado arriesgado. A este nivel de encantamiento, el poder computacional del espíritu de este artefacto debe ser comparable a un mini-sistema Oracle. Por no hablar de la ridícula cantidad de atributos y gracias que debe poseer. La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en N0V3LB1N. Ponlo en tu dedo, auténticate y podrás comenzar a acumular tus puntos de contribución. Sólo piénsalo en tu cabeza si quieres saber cuántos te quedan, les instruyó el Spirit Enchanter, mostrando su propio dedo. Jaque ya había procedido a atar el artefacto. En esencia, era algo así como su dispositivo Oracle, pero con muchas menos funciones. Vagamente curioso, miró su estado y se quedó paralizado. Puntos de contribución. 6.000.324.133.640 puntos. ¡Qué carajo! Los ojos de Jaque casi se salieron de sus órbitas cuando leyó el gran número. De alguna manera, su contribución crucial a la recuperación de Avoxpire había quedado registrada. Las implicaciones eran asombrosas. Algo había logrado monitorear cada uno de sus movimientos sin que él se diera cuenta. Los únicos tres individuos a nuestro alrededor que ya tienen su propio es Mitch Gringson Tonzo, Sankuk y Meribelli. 4. Si incluimos al hipotético Ray Soul Mancer, razonó Xi con indiferencia. Si este anillo realmente tiene una serie de sensores y cámaras incorporados, entonces no se sabe si la vigilancia se limita únicamente a su portador. En ese sentido, está bastante a la par con los métodos de nuestro sistema Oracle. Eso no ha impedido que nos decepcione cuando más lo necesitamos, el labio superior de Jaque se curvó con desdén. Esperemos que este sea un poco más confiable. Aún así, al lanzar otra mirada sombría a sus puntos de contribución, no pudo evitar sentir que el número mostrado era demasiado alto. Solo he matado a unos pocos millones de soldados. Incluso suponiendo que haya un grupo de lifemáncers y oficiales entre ellos, ¿de dónde diablos vienen todos estos puntos? Mientras contemplaba abiertamente esto, apareció en su mente una interfaz mental que proporcionaba un desglose detallado de su desempeño pasado. 2.750.919 Shimmers asesinados igual 27.509.190 Puntos 4.209 Pulsares asesinados igual 210.450 Puntos 674 Vitalistas asesinados igual 674.000 Puntos 87 Paladines ligeros asesinados igual 1.740.000 Puntos 3.Corebearers asesinados igual 45.000.000 Puntos 1.Señor Radiante asesinado igual 250.000.000 Puntos 4.Lightsigns heridos igual 1.000.000.800.000 Puntos 1.Celestial herido igual 3.000.000 Puntos 1.Bestia Titanic herida igual 1.000.000.200.000 Puntos Nota. Dependiendo de los objetivos asesinados o afectados, la cantidad de puntos de contribución asignados se ha ajustado en función de su importancia para Lustra Plains y cómo esto afectará las batallas futuras Vaya, hería una bestia Titanic Jaque levantó una ceja asombrado ¿Cuándo pasó eso? De todos modos, realmente no importaba Lo que contaba era que tenía esta cantidad casi infinita de puntos para gastar Hola chicos, obtuve 8 puntos Jasuz en soltó de repente, adoptando una pose llena de arrogancia Es muy infantil alardear, Tonzo sacudió la cabeza de manera madura, antes de agregar jactanciosamente Tengo 11 Emocionados de que sus hazañas hubieran sido contadas, los novatos del grupo compartieron con entusiasmo sus puntos totales, que estaban más o menos en el mismo estadio Incluso Sankuk y Epais solo habían recibido unos pocos cientos de puntos cada uno por su desempeño anterior Simplemente sirvió para mostrar la enorme disparidad entre Jaque y todos los demás ¿Y usted, jefe? Eko preguntó de repente, sus ojos brillando con curiosidad Las miradas de los otros reclutas, incluidos Sankuk y Epais, se fijaron instantáneamente en Jaque Jaque los examinó uno por uno con expresión inexpresiva y luego dijo Créanme, es mejor para su salud mental si me guardo ese número para mí ¿De cuántos puntos estamos hablando? ¿Cinco mil? ¿Diez mil? ¿Veinte mil? Tonzo reavigó su interés antes de darse cuenta No, que yo sepa, un vitalista vale alrededor de mil puntos, por lo que no debería ir más allá de cinco mil Incluso teniendo en cuenta el bono de victoria Después de haber luchado oficialmente al otro lado de Ironsoul Rampart y haber sido evacuado de regreso a Avoxpide por heridas graves, sabía de lo que estaba hablando Más, respondió Jaque vagamente ¿Veinte mil? Más ¿Cincuenta mil? Más Y Más Más A estas alturas, incluso el aprendiz de Spirit Enchanter que observaba su intercambio se quedó sin palabras Si no está mintiendo entonces Trago Al darse cuenta, el joven hizo un ajuste completo de actitud, adoptando el comportamiento zalamero y sumiso de un comerciante astuto Frotándose las manos como si oliera mucho, mientras temblaba a su pesar, preguntó obsequiosamente ¿En qué puedo servirle, excelencia? Si desea adquirir el mejor equipo, no pretendo estar a la par de los mejores en mi campo, pero puedo ofrecerle lo mejor a un precio inmejorable A cambio, lo único que te pido es que me des un poco de publicidad y... Punto 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 Jaque lo miró fijamente, sin palabras No hay necesidad El aprendiz se desinfló ante su negativa, pero su rostro inmediatamente se iluminó como el de un niño frente a su dulce favorito cuando su misterioso cliente volvió a hablar Jaque acababa de recordar algo ¿Venden manuales para aprender encantamientos espirituales? Estoy interesado El recepcionista, que esperaba cualquier cosa menos eso, miró momentáneamente la pregunta y su rostro se quedó en blanco Disculpe Eh, sí, lo hacemos La ciencia del encantamiento no es un gran secreto, siempre que uno pueda controlar la energía espiritual Bueno, entonces me llevaré un juego completo de manuales, declaró Jaque con calma ¿Cuánto te debo? ¿500 puntos? El aprendiz hizo una mueca, visiblemente desanimado Tener una gallina de los huevos de oro frente a ti, pero negarte a gastar su fortuna, era increíblemente frustrante ¿Estás seguro de que no quieres comprar nada más? Positivo Ahora, entrega a los libros, ordenó Jaque, extendiendo su mano vacía De inmediato y arrastrando los pies, el joven spirit enchanter los dejó con una mirada abatida durante unos minutos Probablemente para buscar los manuales en cuestión, que claramente no estaban disponibles Jaque Epais lo interrogó con una mirada, pero el hombre en cuestión le dedicó un misterioso guiño Iremos a buscar agua al río esta noche, cuando todos estén dormidos, escuchó finalmente el asesino en su cabeza unos segundos después Después de eso, Epais ya no lo molestó más Su futuro equipo estaba en buenas manos Un momento después, el aprendiz de spirit enchanter regresó, cargando una gran pila de grimoríos en sus brazos Los arrojó sin contemplaciones sobre una mesa despejada Quitándose el polvo acumulado en su bata, el joven tosió una o dos veces y luego anunció con cansancio Aquí tienes Todo lo que hay, desde el volumen 1 al 17 Toda la colección escrita por el mismísimo gran maestro Soul Mancer Lorenz Fresco Perplejidad, pero después de pensarlo un poco, respondió vacilante Eso, debería ser factible Todos los aprendices de Spirit Enchanters tienen ese tipo de chucherías para practicar Lo que yo no tenga, mi maestro probablemente lo guarda en su taller o con sus asociados herreros Sin embargo, tomará algo de tiempo No tengo prisa Jaque sonrió cortésmente, fantaseando ya con su próxima comida rica en minerales Epais, consciente de su inusual régimen dietético, no reaccionó Pero Sankuk y los otros reclutas estaban completamente desconcertados y le lanzaban miradas extrañas Naturalmente, ni Jaque ni L. Gaians molestaron en aclararlo Esta vez tomó más tiempo reunir todas estas muestras, pero el aprendiz fue eficiente Una hora más tarde, estaba de regreso con una plataforma rodante cargada hasta el borde Con cajas de madera repletas hasta los topes Todo está ahí, informó, observando a Jaque con escepticismo Justo cuando el joven se preguntaba qué planeaba hacer Jaque con todas estas muestras Jaque abrió la boca e inhaló profundamente, creando un vacío Las cajas de muestras volaron instantáneamente hacia sus fauces abiertas Comprimiéndose increíblemente a medida que se acercaban antes de desaparecer en el interior Trago Jaque tragó con fuerza como si no fuera gran cosa Luego tomó el primer volumen de su nueva colección de Grimorios En cuestión de segundos, lo ojeó de principio a fin con una expresión casual y luego pasó al siguiente tomo En menos de un minuto terminó de leer los 17 volúmenes Si hubiera querido, podría haber escaneado su contenido con su sentido mental Pero eso habría sacudido aún más al aprendiz de Spirit Enchanter Al menos de esta manera podría darle sentido a lo que estaba haciendo Gracias Pueden llevárselos, Jaque devolvió los libros y luego les dijo a los demás Vamos a seguir Perpleja, la recepcionista parpadeó tontamente antes de correr tras ellos ¿Estás seguro de que no quieres comprar mejor equipo para tus camaradas? No llegarán muy lejos con una sola arma encantada más uno Jaque agitó su mano sin mirar atrás, no es necesario Puedo crear cosas mucho mejores para ellos Cuando la puerta del almacén se cerró de golpe detrás de ellos Dejando al aprendiz solo adentro Siguió repitiendo las últimas palabras de ese individuo ininteligible La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en N0V3LB1N ¿Forjar mejores artefactos encantados que los que tengo aquí para todo su escuadrón? ¿Está bromeando? ¿Algunos de los equipos encantados de mi maestro también están almacenados en esta habitación? Por suerte para él, el dicho la ignorancia es felicidad se mantuvo cierto Si hubiera sabido el tipo de equipo que Jaque planeaba fabricar para los miembros de su nuevo escuadrón Seguramente se habría arrepentido de no haberlos perseguido Cuando salieron del edificio, inmediatamente se toparon con la Soul Mancer Merivelle Estaba apoyada contra una pared con los brazos cruzados y una expresión de puro aburrimiento grabada en su rostro Al oír sus pasos, volvió la cabeza hacia ellos y asintió con aprobación Ahora, finalmente pareces un escuadrón adecuado, comentó, su leve sonrisa no llegaba a sus ojos ¿Has estado esperando mucho? Jaque frunció el ceño ¿Por qué no entraste? Acabo de llegar, respondió lacónicamente, y luego ordenó siniestramente al grupo Síganme La situación ha cambiado bastante durante mi ausencia Este no es el lugar para discutirlo Jaque y Epais intercambiaron una mirada solemne y luego acordaron seguirla en silencio El resto de los reclutas se alinearon sin decir una palabra En cuestión de minutos, abandonaron el enclave Soul Mancer y entraron en un cuartel vacío que había sido designado para ellos Parecía que el resto del edificio estaba vacío, esperando a ser ocupado por la próxima ola de reclutas que hacían cola para recibir su equipo Una vez dentro, lejos de oídos curiosos, Merivelle activó un artefacto que parecía un guijarro, erigiendo una barrera insonorizada Dirigiéndose a ellos, anunció Tengo una buena noticia y dos malas noticias ¿Cuál quieren primero? Lo malo está estrechamente relacionado con lo bueno Lo bueno, respondió Jaque, imperturbable A él no le supuso ninguna diferencia Como desees Ella asintió con expresión sombría Reuniendo sus pensamientos, se aclaró la garganta y comenzó La noticia positiva es que nadie ha descubierto tu identidad, ni tu condición de extranjera ni de rey al mamante suplente ¿Quién dijo que soy un suplente? Jaque la corrigió con una sonrisa extraña Lo digo en serio Herm, lo que sea, Merivelle ignoró la piel de gallina que subió por sus brazos y actuó como si no hubiera escuchado nada El punto es que nadie, excepto quizás Avisal Revenant Ledger, sabe de lo que eres capaz ¿Libro mayor? Sankuk se animó, pensando que ya había oído el nombre antes Así es, confirmó sombríamente Es algo confidencial dentro de nuestro círculo de Soul Mancer Pero Ledger es el Revenant Avisal que cuenta tus puntos de contribución Originalmente, Ledger era sólo un libro de contabilidad Un libro de contabilidad para una pequeña tribu que vivía en la base de la cascada del inframundo Arrojado al río Lumist para encubrir algún fraude, volvió, diferente Todo lo que sé más allá de eso es que genera los anillos que monitorean nuestras acciones en el campo de batalla Jaque se quedó pensativo al darse cuenta de que Ledger había comenzado como un simple libro de contabilidad De un libro de contabilidad de papel desechable a una red de monitoreo similar a una supercomputadora capaz de generar sus propios componentes Fue un gran salto Bones había sido sólo un montón de huesos que albergaban el alma de un soldado consumido por la venganza Mientras que Chillemire parecía un alma errante desde el principio Inicialmente, sólo Ledger parecía haber sido un objeto completamente inerte Lo que explicaba la gran cantidad de encantamientos que había requerido para alcanzar su forma actual Cuando compartió sus pensamientos con Meribelle, ella inmediatamente lo corrigió Según algunos rumores, Chillemire podría ser en realidad un copo de nieve que cayó al río Lumist en un día de tormenta Es realmente difícil saber la verdad Hay muchos espíritus afiliados al frío, el viento o el agua como él, pero ninguno tan evolucionado Estadísticamente, considerando la cantidad de copos de nieve que caen al río cada año, debería haber algunos Chillemires Pero en la práctica, no los hay Eso se debe a que Chillemire devora cualquier copo de nieve como él antes de que supongan una amenaza para él o su supremacía Una de las razones por las que muchos piensan que, para empezar, era un alma errante oportunista en lugar de un copo de nieve inerte Bones y Leger tienen cada uno sus propias personalidades y ambiciones distintas Ah, ya veo, asintió Jaque, finalmente comprendiendo la diferencia entre Leger y los demás La mente de Leger, por muy avanzada que fuera, seguía siendo en esencia un libro de contabilidad militar sensato Aspiraba a ser poco más de lo que fue diseñado Esta fue quizás la distinción más evidente entre encantar espiritualmente una mente existente y despertar la espiritualidad de un objeto desde cero Si recordaba correctamente, los manuales sobre encantamiento espiritual que acababa de leer detallaban este tema con gran detalle También puede transmitir las órdenes que le des, intervino Merivelle, sin que se lo pidieran Deberías recibir tu asignación para el próximo regimiento en cualquier momento Y de hecho, como si Leger hubiera estado escuchando a escondidas su conversación, sus anillos comenzaron a parpadear Cuando Jaque probó el artefacto con su mente, recibió la siguiente notificación Cuartel del ejército de Ironsoulberserkers, Terreno 3 Preséntese mañana por la mañana una hora antes del amanecer para recibir su asignación final Al menos podremos dormir un poco, bromeó Jaque Bueno, yo no Esta noche voy a hacer una caminata a la orilla del río Espero que no haya sorpresas desagradables allí She suspiró Tengo la sensación de que no seremos los únicos jugadores que piensen en visitar River esta noche No necesariamente aliados, bueno, estoy deseando que llegue Disparó Jaque en su cabeza, apenas reprimiendo una sonrisa maliciosa Los demás reclutas también estaban encantados de tener el resto del día libre Desafortunadamente, Merivelle no terminó con su perorata Pero antes de eso, una pregunta los inquietó Si este anillo puede transmitir mensajes, entonces ¿por qué esos jinetes borzul se comunicaron con nosotros entregándonos mensajes escritos? Echo señaló una flagrante inconsistencia Merivelle parecía preparada para este comentario e inmediatamente explicó Nuestros enemigos tienen sus propios métodos de comunicación Llevan una ramita de antace, el árbol de la vida, o un gusano parásito producido por el nematodo Dreadnought Eso no detiene tu suena durante la grabación y la filmación, pero interfiere en la señal, especialmente en presencia de una gran cantidad de enemigos Es mejor comunicarse a la vieja escuela Era un poco aburrido que su red de monitoreo fuera tan defectuosa, pero tampoco era del todo sorprendente Entonces, ¿cuáles son las noticias negativas? Preguntó Epais abruptamente, listo para explorar más adelante si la respuesta no le sentaba bien La joven inmediatamente abandonó su discusión sobre Delger y se puso sombría La primera mala noticia involucra a Hake y está estrechamente ligada a la buena, como se mencionó anteriormente Alguien se ha atribuido el mérito de sus hazañas en la última batalla Un extranjero como ustedes dos, sin duda Su apariencia también se asemeja mucho a la del rey Soul Mancer Así que Enlet, Hiso y los demás se acercaron a él para asumir ese rol Él aceptó su nueva personalidad sorprendentemente rápido y no ha hecho ningún esfuerzo por ocultarlo De hecho, ha estado publicitando su existencia a todos los generales importantes Ahora mismo, la mayoría de ellos Parece que reconocemos su autoridad Hizo una breve pausa para evaluar la reacción de Hake, esperando ver una fría ira, pero no la hubo En cambio, lucía una sonrisa indiferente, casi complácida ¿No te molesta que alguien te esté robando el crédito? Ella cuestionó con transparente escepticismo La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en F3L, BIN Hake mostró su sonrisa más radiante ¿Por qué me molestaría? Déjalo liderar si quiere ¿Quién es? ¿Shomin o? ¿O alguien más? Shomin, espera ¿Cómo sabes su nombre? Meribedi exclamó en estado de shock Pura suerte, Hake agitó la mano con indiferencia Es el único jugador del mismo rango Oracle que yo que conozco aquí Y el único cuya apariencia encajaría Lo creas o no, era toda una estrella en nuestro planeta de origen ¿Planeta? Clyde intervino Un mundo construido sobre la superficie de una esfera en lugar de un plano como el suyo, aclaró sucintamente Epais Eso no tiene sentido, se burló Jesus en burlonamente Si el mundo fuera redondo, los que estuvieran al revés caerían al vacío Hake quedó desconcertado por el argumento del nivel de la tierra plana, pero estaba demasiado cansado para corregirlo A juzgar por el silencio resignado de Epais, él sentía lo mismo Ejem ¿Dónde estaba? Meribedi rompió el incómodo silencio con un cortes carraspeo y luego continuó Eso nos lleva a la segunda noticia negativa ¿No a la primera? Ya que aparentemente no te importa que Chomino se lleve el crédito, de todos modos Esta vez, muy solemne, declaró Parece que nuestro triunfo en Aboscpire fue en vano Mientras estábamos recuperando Aboscpire, nuestros enemigos lanzaron ataques masivos en todos nuestros demás campos de batalla Hake, Epais, parece que no sois los únicos extranjeros que nos están haciendo pasar un mal rato Mientras reclamabais a Aboscpire, aquellos que luchaban por nuestros enemigos causaron estragos en nuestras filas, y en las vuestras Si esta tendencia continúa, es muy posible que perdamos esta guerra En una lujosa villa auxiliar, mucho más opulentamente anueblada que el dormitorio que Hake y su equipo acababan de ocupar Un impresionante hombre de cabello oscuro con rasgos inconfundiblemente asiáticos descansaba cómodamente en un sillón de cuero Bebiendo una bebida caliente mientras escuchaba un infieme A pesar de que parecía sereno y relajado, sus cejas estaban muy juntas, traicionando la agitación interna que lo devoraba ¿Estás seguro de esto, Can Junio? Chomino preguntó a la corpulenta figura arrodillada ante él, cuyas manos estaban respetuosamente entrelazadas Un gesto habitual cuando se dirige a un rey Positivo El mal funcionamiento del sistema Oracle afecta solo a los jugadores de nuestro universo espejo Tuve que interrogar brutalmente y matar a varios jugadores enemigos para estar seguro En cuanto a la evaluación de nuestras bajas, más del 60% de los jugadores de nuestro lado ya están muertos En comparación a poco menos del 15% de nuestros enemigos Nuestros aliados son blancos fáciles porque nuestros dispositivos Oracle nos están fallando Dejándolos incapaces de predecir ataques sorpresa Los jugadores enemigos solo necesitan desear derrotar a un jugador más débil dentro de un cierto rango Y su Shadow Leader los dirigirá a un objetivo adecuado si hay uno disponible Además, su nivel de habilidad promedio es más alto que el de nuestros jugadores Varios de ellos, aunque no se acercan a su destreza Se han destacado lo suficiente como para ser clasificados como amenazas de nivel de calamidad Este mensajero no era nativo de Guscuitland con seguridad Y no era otro que la mano derecha del impostor sentado con las piernas cruzadas frente a él Tan pronto como Khan Junio descubrió que su jefe había ascendido al trono Se apresuró a ponerse en contacto, dejando atrás su anterior campo de batalla Docenas de bárbaros fornidos y curtidos en batalla con miradas amenazadoras y armaduras relucientes Estaban observando a este mensajero sospechoso, listos para atacar y defender a su soberano de cualquier intento de asesinato Vale la pena señalar que Khan Junio realmente no encajaba en el molde de Underworld Barbarian A pesar de que tenía la constitución Su cabello color arena peinado hacia atrás y su piel de color marrón oscuro Contrastaban marcadamente con el cabello en su mayoría negro o gris de estos guardias reales Sin mencionar su tez pálida Además de estos guardias, varias figuras ejercían una presión monstruosa en la habitación Eran grandes generales y generales que habían reconocido la autoridad del falso rey Influenciados por los leales soulmancers del verdadero soulmancer king Ninguno de ellos era crédulo De hecho, todos estos brutos intimidantes tenían experiencia tanto en estrategia como en subterfugio Sabían claramente que el hombre que descansaba en esa silla no era su verdadero rey, pero estaban dispuestos a seguir el juego Al fondo, luciendo nerviosos, se podía ver al comandante Kake y al oficial Lutron, con expresiones tensas En comparación con su encuentro inicial con Chomino, ahora tenían una correa mucho más corta Estar en medio de todos estos pesos pesados fue una oportunidad inesperada 60%, eso es casi 5 millones de jugadores, reflexionó sombríamente Chomino, tamborileando con los dedos en el reposabrazos Aunque sea principalmente la gentuza, es un golpe significativo Sin duda, entre ellos había muchos miembros en prueba de su King's Idol Alliance Cuando reclutas indiscriminadamente, obtienes una mezcla de cosas La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en F3L, BIN Aún así, fue un tremendo desperdicio Si sus mejores jugadores hubieran tenido tiempo suficiente para ascender, podrían haberles enseñado a estos jugadores menos hábiles Ahora tendrían que prescindir, en el 40% restante, probablemente había una tonelada de Nersmirtarían Y su número en esta prueba probablemente se acercaba al millón Eso añadió otra capa de imprevisibilidad Si tan solo pudiera unirlos a su causa, ¿cuánto más fuerte se volvería? Dirigiéndose a los generales que lo observaban en silencio, Chomino pronunció lacónicamente Ya escuchaste al hombre El enemigo puede crear estrategias que tengan en cuenta cada uno de nuestros movimientos Pero nosotros no podemos porque, por alguna maldita razón Casi todas las funciones que dependen de nuestro sistema Oracle y su Red Aeter están caídas Se suponía que A.A.S. se encargaría de eso Pero parece que se acobardó Antes de que generales y almamantes como Hiso o Enlet pudieran presionarlo en estos misteriosos términos El ídolo coreano añadió sombríamente Afortunadamente para nosotros, el sistema Oracle no está completamente fuera de línea Las reglas entre nuestros dos universos espejo aún se mantienen Eso significa que el enemigo no puede tener en cuenta mis movimientos a menos que su rango Oracle supere el mío Como el jugador mejor clasificado en nuestro lago y mi temprano ascenso al papel de Soul Manzer King Tenemos una ligera ventaja Sin embargo, esto no durará Pueden activar habilidades de Oracle como promoción o encubrimiento Pero nosotros no podemos Eso hace que mi rango sea muy útil Significa que necesitamos una estrategia importante Y debemos atacar antes de que uno de los los ases del universo espejo del enemigo gane en una posición como la mía Su rango, que les permite trazar sus oscuros planes, estaría respaldado por todo el poder de las llanuras de Lustra A menos que su fuerza de combate esté muy por debajo de la nuestra, esa única ventaja garantizaría su victoria Un silencio sofocante y pesado se apoderó de la habitación después de esta sombría revelación Si estos generales no hubieran sido convencidos previamente mediante un razonamiento sólido Podrían haber pensado que este extranjero les estaba tirando de la cadena Lamentablemente, los pocos jugadores que habían capturado luchando por las llanuras de Lustra sólo respaldaron sus afirmaciones Cada uno de estos eminentes generales y almamantes tenía su propia red de inteligencia Y cualquier información importante del campo de batalla terminaría rápidamente en sus manos En resumen, todo lo que Chomino estaba haciendo era reconfirmar lo que ya sabían Entonces, ¿cuál es tu obra? Un enorme bárbaro vestido como un señor bandido gruñó desafiante, rompiendo el silencio Mis huargos traders no tienen miedo Incluso si pueden ver venir nuestros movimientos, necesitan la fuerza para actuar en consecuencia Déjenlos intentar Los derribaré Este era el gran general Sheanu, un hombre despiadado y carente de principios Si bien su destreza en la guerra era innegable, su brújula moral estaba torcida Como sugiere el nombre de su ejército privado, se destacó en las incursiones y saqueos de tierras enemigas Un pasatiempo mucho antes del ascenso del Trono Oscuro Pero antes de la llegada del rey Saul Mancer, estaba más inclinado a atacar a sus propias tribus divididas Desde un líder de bandidos sin lealtad hasta el jefe de varias legiones en la actualidad Sus huargos traders se habían convertido en una fuerza militar masiva sin la cual Duskentrone no podía prescindir Si jaque hubiera estado en ese asiento, lo habría eliminado en el momento en que se enteró de las innumerables atrocidades de Sheanu Algunas de las cuales fueron crímenes de guerra atroces Las versiones desinfectadas eran sólo decapitaciones y violaciones de niños Pero Chomi no fue cortado de otra manera Cuando era necesario, no tenía reparos en lidiar con semejante escoria De hecho, ese tipo de imbéciles eran sus favoritos No rehuían ningún trabajo sucio, por inmoral que fuera, siempre que el salario valiera la pena Chomi no conjuró una pila de pergaminos, cada uno con los nombres de los oficiales o Saul Mancers a los que estaban dirigidos Y luego pronunció impasible Simplemente sigue las órdenes que figuran en estos y asegúrate de que la mayor cantidad posible de nuestras tropas reconozcan mi autoridad Los jugadores he identificado para usted en estos pergaminos que deben ser promovidos a posiciones claves de liderazgo Y se debe hacer todo lo posible para restaurar sus poderes Hay más de una manera de anticipar los movimientos enemigos, o frustrarlos Hagan lo que digo, y todo irá bien Saul Mancers giso pronto desplegó el pergamino con la lista de tareas asignadas a él, y cuando comenzó a leer, su expresión cambió En lugar de nombres, era una lista de perfiles esbozados, tan realistas que casi parecían fotográficos Este nivel de destreza artística, por sorprendente que fuera, no lo habría desconcertado si no hubiera reconocido instantáneamente el primer retrato en la parte superior Ese es el autoproclamado rey Saul Mancer con el que se junta Merivelle Involuntariamente jadeó antes de recuperarse rápidamente, recordando que desde entonces el extranjero había alterado su apariencia para mezclarse mejor con los lugareños El boceto se parecía a Jaque de la ceremonia celebrada por Oros cuatro años antes, la última vez que Chomino lo había visto ¿Por qué lo está buscando? ¿Ellos se conocen? Mientras Giso reflexionaba si eran aliados, se dio cuenta de que no tenía la tarea de impulsar la carrera militar de Jaque Wildert Solo tenía que localizarlo e informar discretamente a Chomino Entonces, las dos falsificaciones son enemigas, se dio cuenta el espía con un brillo siniestro en los ojos antes de desaparecer en las sombras para informar a Merivelle Dependiendo de su respuesta, o más bien del verdadero rey Saul Mancer detrás de ella Él sabría si debían seguir jugando en ambos lados o poner todas sus fichas en un caballo Al caer la noche, en el sótano de un edificio sin pretensiones ¿Cuál es tu opinión sobre este Chomino? ¿Fuerte o débil? Merivelle le preguntó a Giso en su cita, después de que él se acercara abruptamente menos de una hora desde su último encuentro Actualmente tenía el pergamino que representaba el boceto de Jaque ante ella, dejándola sumida en sus pensamientos Su impresión inicial fue que Jaque era una fuerza de la naturaleza absolutamente insondable Pero en retrospectiva, nada decía que no hubiera otros extranjeros tan intimidantes como él Ser arrogante no era raro en tu iluxía Inumerables guerreros que se creían invencibles encontraron su fin después de ganarse demasiados enemigos La historia estuvo plagada de historias de este tipo Es difícil decirlo, al menos la mitad de los extranjeros identificados parecen leales a él Respondió Giso después de pensarlo un poco Pero se especula que el gran maestro Lorenz lo puso a prueba personalmente Sin su respaldo, habría sido imposible convencer a esos orgullosos grandes generales Que no se inclinan ante nadie Lorenz, Merivelle frunció el ceño al escuchar que se mencionaba al único gran maestro Soulmancer vivo de las tierras del Duskuit A diferencia de los Lifemancers, la esperanza de vida de los Soulmancers rara vez excedía unos pocos siglos Para nivelar el campo de juego, sus almas aguantaron más y mantuvieron su cordura mucho después de que sus cuerpos se descompusieran En ocasiones, su apego a este último les llevaba incluso a poseerlo en su estado fantasmal Estos Soulmancers fallecidos, todavía atados a sus caparazones físicos Eran una especie de espectro híbrido llamado Dreaded Glitch En la jerarquía de almas errantes, se encontraban un nivel por debajo de los Abisal Revenants como Bones o Chillemire Pero podían aprovechar su vasta experiencia y conocimiento para compensarlo El problema, y siempre hubo uno, era que la energía espectral que saturaba el aire de las tierras del Crepúsculo estaba lejos de ser inofensiva Aunque inmensamente diluido en comparación con la potencia del río Lumist erosionó las mentes de las almas errantes, sometiéndolas a una reestructuración interna gradual similar a un encantamiento espiritual La supuesta destrucción temporal, que conducía a la destrucción definitiva o al renacimiento, se convirtió en un proceso perpetuo La cuestión es que un alma no es un cuerpo Cuando resultó herido, fueron los recuerdos y la personalidad interior los que inevitablemente sufrieron Dado que el encantamiento de curación posterior al éxito nunca tuvo lugar Estos temibles lichs descenderían gradualmente a la locura Y eventualmente sucumbirían a un encantamiento espiritual fallido o restaurarían sus almas corruptas Lamentablemente, esto último era casi inaudito Muy pocos artefactos o linajes, como el de Jaque, permitían a sus portadores regenerar pasivamente sus almas La mayoría de las veces, se limitaba a su cuerpo espiritual Como resultado, aunque teóricamente podría haber grandes maestros mucho más temibles que Lorenz Detrás de su orden de Soulmancers, sólo podían confiar en él Y para decirlo suavemente, su temperamento era, problemático Aún, si Lorenz dice que es fuerte, debe serlo, reconoció Merivelle en voz alta, sopesando los pros y los contras Él es el único que puede hablar con nuestro rey como un igual, o al menos esa fue la impresión que tuve en su último encuentro Hablando de nuestro rey, Giso hizo una mueca amarga ¿Cuál es su opinión sobre esto? Si no hubiera sufrido una emboscada tan patética, no estaríamos recurriendo a esta farsa El rostro de Merivelle se sonrojó de ira al escuchar a su camarada calumniar descaradamente a su rey Mirando fríamente a su amiga encapuchada con sus ojos azul grisáceo, gruñó lacónicamente Nunca vuelvas a hablar así de nuestro rey ¿Quieres decir que yo? Cállate, idiota Merivelle espetó, tapándose la boca con ambas manos para evitar que siguiera hablando No tienes idea de lo que estás hablando H-M-M-P-H-H-H Respondió Giso, luchando por quitarle la mano para poder respirar Una vez que lo logró, volvió a preguntar con cautela Entonces ¿Aún no me has respondido? Sé que puedes comunicarte con su Alteza en tiempo real Él, a pesar de su arrebato de fuego, la joven vaciló brevemente Me aconsejó que siguiera a Hake y Epais esta noche antes de tomar cualquier decisión Dijo que obtendríamos nuestra respuesta ¿En serio? Giso estaría mintiendo si dijera que su respuesta no lo tomó por sorpresa En el mismo momento, el rostro de Merivelle se tensó al recibir un repentino mensaje mental, murmurando en un tono agudo Hablando del diablo, adivina quién me acaba de decir que Hake y Epais han abandonado el campamento Voy a seguirlos Puedes venir si prometes no descubrir nuestra tapalera La apariencia original de este capítulo se puede encontrar en N0V3LB1N Oye De nosotros dos, yo soy el que tiene experiencia en seguir a la gente Protestó Giso, lanzándole una mirada escandalizada Entonces, la advertencia es en ambos sentidos Sí, claro Lo que sea, Merivelle lo rechazó como si estuviera hablando con una pared de ladrillos Frotando su relicario con ambas manos, se materializó una nube negra y esponjosa En cantar una pequeña nube como esta para despertar su espiritualidad no había sido pan comido Pero ahora no podía prescindir de ella Sin más preámbulos, saltó con gracia sobre él y le disparó a su colega un impaciente arqueamiento de cejas Cuando estés listo para continuar, jaja Giso se rió torpemente, luego subió detrás de ella a la nube antes de murmurar en voz baja en un tono malhumorado Solo admite que sin mí, nunca serías capaz de seguirlos sin que te atrapen Su capa negra no era solo para insonorizar o crear oscuridad También podría borrar su presencia, haciéndolos invisibles Resulta que había dado en el clavo con su último comentario Merivelle lo necesitaba, pero se mordió la lengua y no dijo una palabra Para ser sincera, no estaba segura de que fuera suficiente ni siquiera con la capa de su amiga Bueno, si nos atrapan, que así sea Volando alto en el cielo para mezclarse con la oscuridad de la noche La pareja reapareció poco después sobre las siluetas confusas de Jaque y Epais Acelerando hacia el norte Son rápidos Exclamó Giso involuntariamente, casi perdiéndolos de vista en menos de medio segundo Tan pronto como terminaron de escalar el abismo en el que se había excavado el campamento fortificado En el momento en que Jaque y Epais pusieron un pie en la superficie Lanzaron una carrera frenética tan vertiginosa que desaparecieron en una mancha indistinguible de la oscuridad circundante Como dos estrellas fogaces negras cruzando un cielo sin luna Merivelle estaba igualmente aturdida, sin aliento, pero después de un breve momento de estupefacción Tartanudeó Ese dirigen al norte Ambos reacios a admitir abiertamente que ya habían perdido de vista los dos objetivos que se suponía que debían seguir Intercambiaron una mirada complicada mientras se devanaban los sesos y de repente exclamaron al unísono El río Lumist Sí, tenía que ser eso Salvada de la vergüenza, Merivelle ordenó a su nube que se acercara a la bifurcación del río más cercana Basándose en la dirección anterior en la que habían despegado Jaque y Epais Recorrer los sesenta o setenta kilómetros les llevó unos minutos Pero cuando llegaron, inmediatamente se sintieron aliviados al encontrar a los dos hombres uno al lado del otro en la orilla del río Contemplando estoicamente la vasta extensión de agua reluciente flotando en un silencio eténeo PSST, ¿qué están haciendo? Giso susurró en voz baja No estoy segura, vaciló Merivelle Tenía un presentimiento pero se negó a considerarlo Si tenía razón, estaban completamente locos Cientos de metros más abajo, Epais miró hacia arriba sin mover la cabeza y refunfunó Son tan jodidamente ruidosos Estás predicando al coro, replicó Jaque, sin dejar de mirar la superficie del agua con profunda concentración Todavía estaba pensando en cómo extraería el agua o si debería simplemente sumergirse para realizar el siguiente encantamiento espiritual en su alma Había varias maneras de hacerlo, pero ninguna estaba completamente exenta de riesgos para su salud Si el peligro era nulo, entonces el costo en materiales o tiempo era lo que potencialmente podría arruinarlo Pasó un minuto sin que ninguno de los dos tomara una decisión, hasta, chapoteo Un hombre alto y pálido con largo cabello negro con algunos mechones blancos dispersos acababa de aterrizar como un misil en la extensión de agua previamente tranquila Casi tan rápido como había llegado, el río lo escupió de regreso a la orilla de donde había venido Y el extraño convulsionó en agonía como un pez fuera del agua La energía espectral que abrumaba su cuerpo era puro caos, causando estragos en lo profundo de su alma ¡Qué jodidamente estúpido! comentó Epais, con la boca abierta, los brazos cruzados y claramente sin ganas de ofrecer ninguna ayuda ¿Tal vez tiene un deseo de morir o está acorralado? Jaque supuso con indiferencia Este tipo no era uno de los nerds militarían, pero tampoco era nativo Era un jugador ¿Amigo o enemigo? Eso aún estaba por determinarse Su armadura de jade oscuro que escupía llamas púrpuras y sus ojos dispares, uno azul helado, el otro rojo sangre Lo hacían parecer un demonio con piel humana Como se había sumergido completamente vestido en el río, su equipo ahora estaba sujeto a un encantamiento espiritual forzado El casco que llevaba se desintegró un momento después, al igual que sus botas, guanteletes y espada Simultáneamente, las fluctuaciones espirituales del extraño y las partes restantes de su armadura se intensificaron Las llamas previamente púrpuras de su armadura ahora irradiaban un aura aún más peligrosa Lo logró, elogió Jaque, asintiendo silenciosamente ante su valentía Sin siquiera escanearlo, pudo sentir la intensa presión que emanaba del chico Claramente, tanto él como su equipo ahora estaban encantados a un sólido más dos Para un jugador promedio que había luchado por mantenerse con vida a ese momento, esta fue una apuesta que cambió el juego Fue la lotería que el oráculo les arrojó a estos jugadores desesperados, su única oportunidad de mejorar su juego Por supuesto, no estaba exento de peligros, teniendo en cuenta la tasa de supervivencia promedio de los jugadores en una quinta prueba Un 50% de posibilidades de cambiar la situación era un trato bastante bueno Pero el verdadero peligro después de tal victoria era volverse demasiado arrogante Lejos de estar satisfecho, el hombre, que acababa de engañar al destino, lanzó una mirada codiciosa hacia el oeste, donde fluía el río Desplegó un par de membranos a salas demoníacas y se fue volando sin dudarlo Sin duda, su objetivo era sumergirse de nuevo, con la esperanza de llegar a un lugar donde el Spirit Lumisbatter fuera más potente ¿Crees que lo logrará? Reflexionó Epais Jaque reflexionó por un momento y luego asintió Probablemente El tipo tiene la suerte de su lado Ah, la misma vibra que Ulfar, lo entiendo El Egaean murmuró, claramente verde de envidia por estas habilidades esotéricas Cada vez que estuvo a punto de arruinar una misión de asesinato, fue debido a objetivos como estos Tomarlos con la guardia baja era casi imposible Ah, 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 Ruk Un grito desgarrador resonó desde la dirección en la que se había ido el jugador desconocido Entrecerrando los ojos hacia el oeste, Jaque hizo una mueca y suspiró Supongo que no es tan afortunado después de todo, sobrevivió, pero su preciosa armadura está tostada Probablemente su último artefacto de éter avanzado Por otra parte, no muchos podían igualar la obscena suerte de Ulfar Junto a él, otros pesquirianos, Tim e incluso Jaque parecían simplemente malditos Aún así, la situación de este valiente jugador le había dado a Jaque la inspiración que le faltaba Mientras se preparaba para actuar según su nuevo plan, otro chapoteo los interrumpió Luego otro, y otro Más o menos discretamente, los jugadores aparecían por todas partes, interactuando con el agua del río Algunos mojaban su equipo, otros se lanzaban ellos mismos A Ark Como era de esperar, la desesperación no siempre venció las probabilidades y varios de ellos se desintegraron al primer contacto con el agua Sus gritos de agonía y sus rostros distorsionados de arrepentimiento por su fallecimiento lo decían todo Pero entre ellos, también había aquellos que sabían lo que estaban haciendo Quienes, como Jaque y Epais, tenían al menos cierto grado de confianza para resistir el agua con una concentración de energía espiritual tan baja Entre ellos se encontraba una mujer joven de belleza élfica que llevaba un vestido transparente Entró sin miedo al agua después de quitarse las sandalias Su piel teñida de lavanda y su largo cabello plateado se mezclaban perfectamente con el brillo fantasmal que acompañaba las ondas del río Después de sumergirse por completo, regresó, su vestido empapado se pegaba a su piel, revelando el impresionante físico que había debajo Cuando llegó a la orilla, se volvió a calzar las sandalias y desapareció en la oscuridad tan misteriosamente como había llegado Amigo o enemigo, ¿crees? Jaque bromeó con Epais, quien miraba fijamente el lugar donde había desaparecido con una expresión contemplativa Sacado de su trance, el asesino frunció el ceño y grunó ¿A quién le importa? Si no nos están atacando, no nos ven como enemigos De hecho, el dúo no había esperado el informe de Khan Junio para descubrir que el mal funcionamiento de su sistema Oracle solo los afectaba a ellos No podían usar sus brazaletes para localizar un objetivo enemigo cercano Mientras que sus adversarios no tenían problemas para hacerlo siempre que su rango de jugador lo permitiera Anticipándose a esto, Jaque hacía tiempo que había activado su propio código de trampa Artifact Incarnation Era algo que había renunciado para evitar alertar al oráculo Pero dadas las circunstancias inquietantes, no le había quedado más remedio que dejar de usar su brazalete conectado al sistema Oracle para convertirse él mismo en uno El brazalete anterior que había conjurado con su habilidad fantasma se había disipado apenas unas horas después del inicio de su quinta prueba El lanzamiento debut ocurrió en Eneof 3L-Bin En este momento, Jaque estaba completamente fuera de la red Su cuerpo actuaba como un, hasta Oracle de vice del cual era el único miembro de la red Solo she apenas mantenía la conexión con el sistema Oracle original Además, debido a propiedades inherentemente similares a los digestores, el sistema Oracle no pudo incorporar sus datos en su modelo determinista El resultado lógico de este movimiento fue que el sistema utilizado por los jugadores enemigos del universo espejo Tampoco podía acceder a los datos de su sistema Oracle para predecir sus movimientos o escanearlo para obtener información detallada En otras palabras, Jaque era actualmente el único jugador que luchaba por el trono oscuro y que había pasado completamente desapercibido Incluso los posibles troyanos digestores y los jugadores corruptos que se escondían entre ellos no eran tan sigilosos Quedaban por rever las repercusiones que esto tendría tanto para sus camaradas como para sus enemigos Pero una cosa era segura Tenía la intención de sacar provecho de esta situación Si hubiera jugadores del lado opuesto cerca, no podrían obtener un camino del oráculo teniendo en cuenta su existencia Independientemente de que tan alto fuera su rango Al encontrarlo, tendrían dos posibles interpretaciones O se topaban con él en medio de una multitud de soldados, viéndolo como un nativo más sin importancia O lo encontrarían cuando estuviera solo En ese momento, sus expresiones sin duda serían impagables cuando se dieran cuenta de que su guía de las sombras no reaccionaba Para los jugadores de bajo rango, este escenario podría atribuirse a enfrentarse a un jugador de rango superior a ellos Pero cuando le sucedía lo mismo a un jugador de alto rango, las reacciones resultantes serían, digamos, bastante entretenidas Volvamos a la escena que se desarrollaba ante sus ojos Después de la partida de la fascinante belleza parecida a un elfo, otros individuos, incluso bestias Tomaron su turno en el líquido y se fueron con la misma tranquilidad, habiendo logrado su objetivo de la noche Al final, a pesar de algunas muertes prematuras, la mayoría de estos jugadores lograron sobrevivir a su segundo bautismo sin pagar un precio demasiado alto Esto significaba que solo unos segundos en el agua fueron suficientes para hacer que cada uno de estos jugadores fuera significativamente más fuerte Especialmente cierto para aquellos lo suficientemente atrevidos como para arriesgarse a una caída más arriba Haki y Epais, inicialmente creyendo que el flujo encubierto de jugadores eventualmente disminuiría Gradualmente mostraron expresiones más atónitas cuando se dieron cuenta de que estaba sucediendo lo contrario Peor aún, con su sentido mental configurado en el modo dispositivo oráculo, cada uno de sus impulsos espirituales cubrió un área vasta Cada escaneo reveló que cada corriente de río dentro de su rango era un punto de reunión para cientos, miles de personas Y las cifras siguieron aumentando Inevitablemente, sucedió lo que tenía que suceder Los jugadores enemigos, impulsados por el ansia de poder o el placer culpable de cazar jugadores débiles, se mezclaron con el resto Debido a su sistema o récord defectuoso, ninguna de estas víctimas desprevenidas se dio cuenta de que los lobos habían entrado en el redil Haki y Epais no fueron la excepción Sin embargo, dado sus altos rangos, era muy poco probable desde el principio que fueran el objetivo de estos enemigos Además, para estos jugadores, Haki bien podría haber sido invisible Un error colosal que estuvieron a punto de pagar caro Creo que tenemos el deber de ayudar a nuestros camaradas a bañarse en paz Haki se rió entre dientes y se hizo crujir el cuello Desagámonos de estas plagas, ¿de acuerdo? En la confluencia exacta donde Spirit Loomis Butter se transformó en Life Loomis Butter Tres figuras enigmáticas, cada una de formas y tamaños distintos y diversos Se estaban preparando para unirse a la caza Varias escaramuzas entre jugadores de ambos bandos se desarrollaron a su alrededor cerca del arroyo donde se encontraban Pero ninguno parecía reconocer su presencia Aún más desconcertante, estos mismos jugadores, ya fueran amigos o enemigos Inconscientemente los rodearon, remodelando el campo de batalla a lo largo de las orillas del río Pero dejando intacta la extensión de arena gris cristalina que ocupaban ¿Estás seguro de que es una medida inteligente lanzar una emboscada tan grande y tan temprano? Un hombre enorme, que rezumaba sed de sangre dominante, refunfunó, su voz llena de arrogancia Podría haberlos derrotado a todos yo solo Ningún jugador enemigo tiene ni la más remota posibilidad contra mí en el cuerpo a cuerpo En esta etapa inicial de la prueba Tampoco ninguno de ustedes Adelante, en cualquier momento Con una altura de más de 5 metros y un cuerpo enfundado en una piel metálica que brillaba con un tono de hierro profundo Su burla condescendiente estaba lejos de ser infundada Sus ojos ardían con un intenso tono naranja y su rostro endurecido por la batalla Descartaba cualquier moción de confianza equivocada Sus manos gigantescas, terminadas en dedos afilados como garras Agarrando con fuerza un mayal igualmente de gran tamaño Solo aumentaron la intimidación El titán de Brax, Kaelum, una voz femenina sobrenaturalmente melodiosa Dulce para los oídos, interrumpió su diatriba No vamos a impedir que los mates, ni mucho menos Pero no importa cuán fuerte o rápido seas, ¿realmente crees que puedes eliminarlos a todos por ti mismo? Imposible Los acontecimientos recientes en Avoxpire demuestran que nuestro enemigo acorralado todavía tiene sus colmillos y garras Incluso con nuestra ventaja abrumadora, siempre debemos cazar a nuestra presa con todas nuestras fuerzas Si el maestro Eldrion, el miembro mayor del conclave radiante, hubiera estado presente Habría reconocido a esta belleza alienígena alta y esbelta con piel azul plateada Como la que proporcionó la información invaluable que condujo a la emboscada del rey Soul Mancer Por lo tanto, estaba claro que el Kaelum al que se dirigía como aún igual también era un jugador de rango 17 Waze y yo previmos en una enigmática historia cómo reaccionarían los jugadores de Duskuitland Una vez que la balanza se inclinara, revelando más Una segunda voz masculina, con una serenidad rayana en la distancia, se sumó a la discusión De estatura humana pero envuelto en una capa que parecía arrancada del tejido mismo del espacio Sus rasgos, o incluso su raza, eran imperceptibles Sólo sus fascinantes ojos verdes fosforescentes delataban que debajo, efectivamente había alguien, o algo, acechando Sin mirar a través de la niebla sombreada del tiempo, continuó con el mismo cero desconcertante El bautismo del Unisbater es su oportunidad singular de deshacerse del trance limitante y el aumento de poder de Tuiluxia Si todo hubiera ido según lo planeado, los jugadores de nuestras tierras gemelas reflejadas habrían subieron en las filas de la batalla Manteniendo sus identidades ocultas y sus máscaras bien cuidadas Sin embargo, un cambio en el bando contrario exigió una mano diferente Para esperar la danza de la victoria, en las aguas del Unist, deben arriesgar toda su existencia Por el amor de Dios No puedo entender ni pies ni cabeza con tu enigmática basura, Shadrex No puedes simplemente hablar claro por una vez Caelum rugió, a punto de golpear la cabeza de Shadrex contra su pecho con un movimiento de su mayal Incluso si sobreviven, la tasa de victoria de esos malditos encantamientos está fijada Cuanto más codiciosos sean de poder, más morirán antes de alcanzar la fuerza que podría haber cambiado las tornas Waze, alejándose de los dos, les lanzó una mirada aburrida, claramente encontrando ridículas sus payasadas Tratar con estos dos no fue un paseo por el parque, lamentablemente, parte de la razón por la que prevalecieron en la mayoría de sus quintas pruebas Fue la unidad de los jugadores de su universo espejo Su oráculo fue mucho más estricto con respecto a la traición o los actos egocéntricos que ponían en peligro la victoria general En comparación con ellos, sus enemigos parecían carecer de cualquier apariencia de trabajo en equipo Como varias colonias de hormigas sin una reina que de repente se ven obligadas a colaborar Su victoria era una conclusión inevitable Desafortunadamente para Caelum y su temperamento feroz, fue Shadrex quien una vez más abordó sus consultas Su tono tolerante era tan irritante como escuchar sus malditas rimas que no tenían sentido La verdad es que dices, el poderoso pico de Brax, pero algunos desafiarán lo sombrío Si tan solo uno se opone a la marea numérica, sobreviviendo a encantamientos largos y anchos Nuestro lado en cuestión de minutos podría caer Del mismo modo, los enemigos enfrentan un destino similar, si uno de nosotros eleva nuestro estado Echándonos a nosotros mismos o al artefacto de Ether a un ritmo demasiado grande Resuena ahora lo que está en juego, Caelum, en este intrincado jaque mate Punto 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 El llamado pico poderoso se quedó sin palabras Ellas hacen Por muy orgulloso y agresivo que fuera, no era tonto Ni por asomo De hecho, era tremendamente inteligente, como cualquier jugador de rango 17 Entonces, simplemente los eliminamos a todos Caelum finalmente gruñó de frustración, dándose cuenta de que su final era esencialmente el mismo que el suyo Lo bueno fue que no podría participar en la carnicería Interrumpiendo a Shadrex antes de que pudiera lanzarse a otro de sus insufribles soliloquios Wey sacudió sutilmente la cabeza y dijo Ya estamos en ello, pero no son nuestras manos las que se ensuciarán Algunos de nuestros principales lugartenientes se están encargando de eso Nosotros tres, tenemos otra tarea entre manos ¿Y qué es eso? Caelum frunció el ceño, claramente molesto porque sus subordinados habían recibido órdenes de alguien que no era él mismo Haciendo una pausa para lograr un efecto dramático, la impresionante hembra alienígena señaló en dos direcciones opuestas con dos de sus nueve colas en forma de zarcillos y susurró astutamente Para volvernos más fuertes, por supuesto Y, por cierto, detener su creciente intento Shadrex intervino con los mismos aires grandilocuentes Punto 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 Al oeste, río arriba, ya había estallado una sangrienta escaramuza Las orillas de cientos de afluentes similares quedaron sumidas en el mismo caos Uno podría haber pensado que esta era la primera vez que ocurría un evento de este tipo Pero los bancos de arena gris cristalizados se habían teñido durante mucho tiempo con otros colores La sangre de varias especies exóticas o nativas de Tuilutsia se derramó aquí No debería olvidarse Esta prueba había comenzado oficialmente hace más de tres semanas Casi cuatro Desde entonces, desde la llegada de los primeros jugadores de rango 2 como Leo Vinson Hasta las superestrellas de sus respectivos universos espejo discutiendo sus oscuros planes No era la primera vez que los jugadores llegaban al río con la esperanza de trascender su estatus Sin embargo, era la primera vez que el equilibrio de poder estaba tan sesgado Esto se debe a que los jugadores de menor rango que habían venido aquí al comienzo de la prueba Solo tenían que temer a rivales del mismo rango Los débiles ya estaban bastante ocupados intentando sobrevivir ¿Cómo se atreverían a aventurarse en territorio enemigo para tender una emboscada al campo contrario? Era impensable Si hubo agresiones sorpresa, fueron casos aislados Ese ya no era el caso Los jugadores desesperados de bajo rango que llegaban al río por decenas de miles, aunque eran más numerosos, habían perdido su mejor oportunidad de arriesgar sus vidas Porque ahora también tenían que lidiar con formidables jugadores de alto rango que visitaban el río por primera vez Y a diferencia de los débiles, los poderosos no tenían miedo de infiltrarse en el campo opuesto para eliminar a posibles rivales ¡Chromi! ¡Chewi! ¡Maldita sea, de dónde vienen todos estos bastardos! Exclamó una pequeña joven, con una mezcla de injusticia y frustración evidente en su tono Mientras observaba a un grupo de individuos y criaturas aterradoras masacrar a dos criaturas tan adorables como ella ante sus ojos Estas dos bestias, que se asemejan a nutrías mutantes de gran tamaño Habían sido sus mascotas desde que tenía uso de razón y fueron aplastadas hasta morir por un enorme pie peludo delante de ella La pobre mujer era sólo una jugadora de rango 10, y había reunido todo su coraje para atreverse a bañarse sola aquí Después de escapar por poco de la muerte varias veces en sólo unos días Sin facción, había venido aquí con los pocos amigos jugadores que había hecho durante las batallas Pero ahora mismo sus cadáveres aún calientes yacían inmóviles a su alrededor, a menudo no de una sola pieza Ahora era su turno de unirse a ellos, frente a ella, un repulsivo monstruo parecido a un yeti Alto como un edificio pequeño y tan peludo y sucio como un perezoso, la miraba amenazadoramente, con babagoteando de sus labios Esta criatura fue responsable de toda la matanza y a juzgar por el bulto entre sus piernas Tenía intenciones mucho más siniestras que simplemente comérsela Su estado de desnudez después de perder su equipo durante su último baño ciertamente no ayudó La liberación de But ocurrió en Enneof 3 Elevin ¡Maldita sea! ¿Realmente voy a morder el polvo así después de todos los riesgos que he tomado sin vengar a nadie? Aunque no había abandonado la lucha, el arrepentimiento la consumía Swosh La enorme zarpa de la bestia descendió a una velocidad cegadora hasta su línea de visión a pesar de sus mejores esfuerzos por esquivarla, y con furia, le devolvió un puñetazo inútil Grieta Se preparó, anticipando un dolor que atravesaría todo su sistema nervioso Se imaginó siendo aplastada viva por ese monstruoso guante, seguida de cualquier tormento de pesadilla que vendría a continuación, o tal vez simultáneamente Pero la agonía y el infierno esperados nunca llegaron Levantando la cabeza, parpadeando con incredulidad y apenas atreviéndose a confiar en sus ojos, se quedó boquiabierta ante el espectáculo que tenía ante ella El yeti todavía se alzaba sobre ella, pero ahora le faltaba una cosa fundamental Su cabeza De hecho, todos los demás atacantes, ya fueran monstruos, extraterrestres o humanos que habían participado en la emboscada, también yacían allí, privados de esa extremidad tan importante Hake y Epais habían hecho su movimiento Adelante Hake instruyó a Epais, quien apareció como un fantasma ante la sorprendida joven, quien se sobresaltó y perdió el equilibrio El asesino le dio a Hake una mirada de complicidad y luego desapareció tan rápido como llegó con sólo un susurro Ya sabía lo que su jefe tenía en mente Oye, ¿estás bien? Preguntó Hake, más por cortesía que por preocupación genuina, sin importar cuán dulce e inocente parecía este extraño Al verlo extender una mano para ayudarla a levantarse, la joven se quedó helada de terror y le lanzó un puñetazo salvaje Hake atrapó su puño sin esfuerzo, luciendo perplejo Tratando de romper la tensión, comentó Buen swing ¿Cómo te llamas? Nenua ¿Nen no eres un enemigo? Finalmente se dio cuenta, aunque siguió mirándolo con recelo Después de todo, estaba completamente desnuda y completamente indefensa contra este tipo que acababa de derrotar a los mismos monstruos que dominaron a su equipo Aunque hasta ahora había sido afortunada, como muchas otras jugadoras débiles, ella también había enfrentado su parte de eventos traumáticos En circunstancias normales, habría tenido un arma a mano para acabar con su vida, pero el acceso a su almacenamiento espacial estaba sellado y acababa de perder todo su equipo mientras se bañaba en el río Relájate, no estoy aquí para eso, Hake puso los ojos en blanco, señalando los cuerpos caídos en el suelo ¿Cuáles están contigo? Aún puedo traerlos de vuelta si quieres No estaba mintiendo Estos jugadores fueron pura carne de cañón en esta terrible experiencia Aunque sus almas y cuerpos espirituales habían sobrevivido a su muerte física, no podían hacer nada Para ellos, morir, incluso si no era el fin de su conciencia, era como estar atrapado en una oscuridad perpetua, paralizado Dadas las leyes etéricas de Tuilutsia y la energía espectral que impregna las tierras del Dusküig, sus espíritus se sostenerían, pero sus personalidades se deteriorarían hasta que sus instintos primarios los transformaran en almas errantes sin sentido como los demás Hake podría evitar esto fácilmente restaurando sus cuerpos a su estado original antes de que su conciencia se desvaneciera sin posibilidad de recuperación Al ver la sinceridad en los ojos del apuesto joven que tenía delante, la joven dejó de lado momentáneamente su miedo y escepticismo y asintió con esperanza Ese solo Cholomi y Cheuri, tartanudeó, señalando dos grandes criaturas aplastadas que se asemejan a Nutrias Esos cuatro también Estaban en el mismo regimiento que yo, pero realmente no los conozco bien Ningún problema Hake reconoció, agitando su mano casualmente En poco tiempo, todos los cadáveres destrozados fueron restaurados a su condición original, excepto su ropa, si aún la tenía Ahora, con el cerebro intacto para albergar su conciencia, se despertaron casi instantáneamente ¿No estoy muerto? La nutría metálica de color blanco plateado llamada Zromichilló con incredulidad Recordando vívidamente una enorme pata que le aplastaba las tripas hasta convertirlas en papilla Estoy bastante seguro de que me rompieron el cráneo, comentó otra nutría, que se distingue por su pelaje marrón común y su mandíbula pronunciada, claramente desconcertada Los otros cuatro jugadores resucitados estaban igualmente conmocionados y desconcertados La realidad de que no estaban muertos se hundió cuando se pellizcaron repetidamente no hicieron nada La joven, profundamente agradecida, se volvió para expresar su gratitud a su salvador Pero se quedó paralizada al descubrir que ya se había ido Sin que ella lo supiera, también había aparecido en sus manos una capa oscura para preservar su modestia Al escanear la tela con su brazalete, se quedó boquía abierta de asombro Al darse cuenta de que esta simple tela era al menos diez veces más duradera que su armadura anterior El lanzamiento debut ocurrió en Enneof 3Lbin Muchas gracias, susurró suavemente antes de partir con sus compañeros Para Jaque, regalar una capa así era como si un multimillonario le arrojara una moneda de cinco centavos a un mendigo Apenas notó la mella en sus ahorros Todo lo que tenía que hacer era exudar escamas de quitina del metal deseado y luego convertirlo en cualquier atuendo Esta tela barata que acaba de conjurar mezclando adamantium, orichalcum y oranium Era en realidad muy parecida a una cota de malla Pero los eslabones de esta malla eran mucho más finos que un micrómetro Para jugadores como ellos, era más de lo que jamás podrían soñar Una vez en su camino, Jaque salvó con indiferencia a docenas Cientos de grupos de jugadores similares, cortando todo a su paso como Grim Rapper Al mismo tiempo, resucitó casualmente a todos los jugadores aliados eliminados a su paso De hecho, la última tarea era más importante, ya que simplemente estaba volviendo sobre el camino tomado por Epais A juzgar por los cadáveres limpiamente decapitados, todos con precisión quirúrgica El asesino estaba en la cima de su juego En cuestión de minutos, el dúo ya había salvado barra a resucitado a miles de jugadores Al mismo tiempo, habían eliminado la misma cantidad de enemigos El problema era que su rango de oráculo era generalmente uno o dos niveles más alto Esto se debía a que sólo los jugadores enemigos que confiaban en su fuerza Tenían las agallas para aventurarse en territorio hostil y cazarlos uno por uno La cuestión es que Jaque y Epais no fueron los únicos que vieron la amenaza Otros jugadores de alto rango también se habían abierto camino hacia el río Eliminando preventivamente a cualquiera que se atreviera a acercarse demasiado a su lado Por otra parte, algunos de estos jugadores habían optado por tomar represalias del mismo modo Invadiendo las llanuras de lustra Si Jaque los hubiera encontrado, podría haber reconocido algunos Crunch, tengo un buen presentimiento sobre este Un obeso pavo fénix anaranjado grazno ruidosamente en el oído de un gato negro y esponjoso aún más gordo SHHH Baja el volumen, no estamos solos aquí El fornido felino hizo callar al compañero en el aire que se encontraba encima de su cabeza Fue una maldita molestia escaparme de mi recinto No quiero terminar allí demasiado pronto Lejos de ser los gigantes que alguna vez fueron Estos dos traviesos habían empleado una técnica de miniaturización para reducirse al tamaño de mascotas domésticas comunes y corrientes Por el momento, se parecían aproximadamente al tamaño de un gato adulto y un pavo, aunque más regordetes No muy lejos de su escondite entre los arbustos, una clara extensión de agua brillaba en la noche Era el mismo río Lumis por el que Hake y Epais viajaron de un afluente a otro, salvando gente en el camino Sin embargo, la energía que se escapaba era exactamente lo contrario Cualquiera que se acercara podía sentir que su fatiga se disipaba y sus células zumbaban de alegría Pero esta fuente de la juventud no estaba exenta de peligros A Arrec, joder Ante sus ojos traviesos, un jugador de lustraplains acababa de entrar al río Con un morfotipo de un hombre araña gigante, no del tipo superhéroe, sino más bien un monstruo humanoide peludo con ocho ojos y ocho patas dorsales Parecía formidable Sin embargo, aparentemente no es lo suficientemente formidable como para sobrevivir a un simple chapuzón en estas aguas cristalinas En lugar de desintegrarse tras el fracaso, como habría sido el caso con Spirit Lumis Butter Su equilibrio celular y genético se salió de control El pelaje corto y brillante del alguna vez equilibrado hombre araña comenzó a crecer salvajemente debido a la abrumadora afluencia de energía vital Seguido de su piel, músculos y esqueleto entero experimentando un crecimiento y mutaciones caóticas Momentos después, su cuerpo, abrumado por la fuerza vital, colapsó en una masa de sustancia viscosa y sangrienta que se mezcló con las aguas claras del río Trago Pe calabaza, estoy empezando a pensar que bañarse aquí podría no ser una buena idea Crumch se arrastró nerviosamente, retirándose instintivamente entre los arbustos Tortazo Es el señor Fénix Fénix El ardiente pavo de fuego gritó con irritación, golpeando la cabeza del felino con su ala Lo siento, señor Fawksnix Crumch respondió rápidamente, fingiendo inocencia Acabas de llamarme Fénix falso La expresión del orfénix se oscureció al ver la sonrisa descarada del gato Comparado con el aprensivo Crumch de hace unos momentos, ahora lucía la mirada engreída De un imbécil engreído y relajado Échale la culpa a su ridículo síndrome de personalidad múltiple de imbécil Fue una excusa conveniente El pavo fogoso que todavía era no podía entender cuánta verdad había en ese síndrome O si se trataba sólo de alguna tontería teatral para burlarse de él impunemente Fénix El pájaro de fuego chilló a punto de derretirse Oye, no estoy sordo, tango Crumch resopló, tapándose los oídos con las patas, ahora con una expresión de mal humor, aunque igual de astuta Sintiendo que el pavo estaba a punto de estallar y arruinar su primer paseo de exploración juntos El gato regordete redirigió hábilmente la conversación Entonces, ¿nos vamos a dar un chapuzón o no? Por supuesto que sí, maldita sea Lord Fénix exclamó con frustración No vinimos en vano Y al diablo con los miles de jugadores enemigos que acechan con el mismo objetivo que ellos En cuanto así su nado tendría éxito o terminaría tan dramáticamente como el desconocido hombre araña Desafortunadamente, sería Jaque quien recogería los pedazos Mientras los dos bromistas se preparaban para su baño inaugural en territorio enemigo Los otros nerds militarían también estaban fuera de casa, ya sea en defensa o en ataque Aunque el mundo era demasiado vasto para que pudieran coordinarse en tan poco tiempo Todos compartían una longitud de onda similar, cada uno rebosante de inteligencia y ambición En uno de los afluentes al norte de Tuilutsia Una nereída deslumbrante y fría con cabello largo de color azul Lulalga estaba meditando, con los ojos cerrados en el fondo del río Si bien la pureza del río río abajo podría ser cuestionable Semejante espectáculo dejaría atónito a cualquier nativo Sin embargo, para aquellos familiarizados con la líder eltariana Esto era lo menos que podían esperar de ella Entre sus manos, Asfrid actualmente sostenía un caparazón peculiar Que constantemente emitía sutiles ondas espirituales que se extendían a través del medio acuoso En el que se escondía y mucho más allá De repente, las fluctuaciones espirituales del artefacto aumentaron dramáticamente Y una sonrisa iluminó el rostro sereno de la joven Finalmente, el Spirit Shale está encantado Más tres Solo un poco más, y si los otros saltarianos piensan como yo Pronto podremos restaurar nuestro Spirit Link Ella asintió para sí misma, nadando cautelosamente contra la corriente Sin siquiera salir a la superficie Dado que Faction Chat quedó inútil Restaurar el Spirit Link era su principal preocupación en este momento Mientras estaban separados Los miembros de su clan podrían ser eliminados fácilmente por el enemigo Pero una vez que pudieran coordinarse Sería un juego de pelota completamente diferente En un estilo que contrasta marcadamente con el de Asfrid Pero con el mismo objetivo final en mente Hermanas gemelas de gracia sobrenatural caminaron juntas a través de un bosque desolado Liderando una corte de varios cientos Todos nerds miotarianos Pero no cualquier nerd Además de algunas esposas y concubinas de Ulfar Había varios vesquirianos, como su hijo, Skorgeld El tipo corpulento con rasgos mezclados entre asiático y vikingo Iba justo detrás de las últimas conquistas de su padre, Nixieris Con una expresión inquietante Cuando él, como todos los demás vesquirianos Recurrió a la suerte en lugar del ahora desaparecido sistema oráculo Para encontrar a sus camaradas Nunca imaginó toparse con estas bellezas gemelas delante de sus amigos Aunque parecían encantadoras y coquetas al principio Estas mujeres estaban locas en el fondo A diferencia del resto Les importaba un comino reunir a los nerds Mirotarían restantes Solo querían encontrar a su marido La cuestión era que el rey de Vesquir Al igual que Lucía No aparecía por ningún lado Debido a sus altos niveles de corrupción Los habían enviado a algún lugar Con otros troyanos digestores corruptos Y potenciales al borde de perder el control Nadie sabía dónde estaba ese lugar Pero ciertamente no estaba en tu ulipsia O al menos su suerte les habría indicado la dirección correcta Por muy molestos que pudieran ser los gemelos Tenía que admitir que eran una fuerza a tener en cuenta Sus habilidades eran extrañas pero extremadamente útiles Por ejemplo Ignix se detuvo de repente Indicando a la procesión detrás de ella que se detuviera Con su cabello negro azabache recogido en una simple cola de caballo Ojos de un azul profundo Rostro anguloso y pómulos pronunciados Era una belleza austera Pero en ese momento El brillo sobrenatural que palpitaba detrás de sus ojos Intensificó esa conducta Eris, idéntica en todos los sentidos Excepto por sus brillantes ojos Esmeralda y su constante sonrisa Inmediatamente captó la expresión grave de su hermana ¿Otro ataque? Preguntó cansada Scorgel ya había desenvainado su hacha de batalla Listo para pelear Adelante Los cortaremos como los últimos Los gélidos ojos azules de Nyx brillaron aún más intensamente Y declaró siniestramente Nuestro destino se oscurece Scorgel, Eris y los otros nerds Mirtarían que la habían escuchado pronunciar Esas palabras antes palidecieron instantáneamente La última vez que había dicho eso fue hace apenas unos días Antes de un asalto sin precedentes De los digestores espaciales a sus islas flotantes El tiempo anterior fue apenas unas horas antes De la deserción del mirmidiano astenes Que tuvo consecuencias desastrosas Para los miembros leales que permanecieron en su facción Y el momento anterior fue minutos después de que Jaque, Lucía y Ulfar Se fueran a Telma hace cuatro años Subrayó la seriedad con la que se deben tomar estas advertencias Todos, posiciones de batalla Scorgel bramó sin dudarlo Los otros nerds Mirtarían no necesitaban que se lo dijeran dos veces Y menos mal que atendieron el llamado Durante tres segundos Miles de jugadores de Lustra Plains Cada uno más formidable que el anterior Se abalanzaron sobre ellos Aparentemente apareciendo de la nada La emboscada estuvo perfectamente coordinada Se necesitaría al menos esa cantidad Para derrotar a un grupo de Mirtaríaners Liderados por Nix y Eris Dos jugadores de rango 15 El grupo liderado por Eris y Nix No fue el único en soportar tal ataque En la frontera entre Duskuitland y Lustra Plains En el extremo sur del continente Cierto gigante de piel oscura con largo cabello plateado También se encontró enfrentando un ataque sorpresa ¿Qué carajo eres? Gerulf refunfunó, entreabriendo un ojo irritado Sin permitir que interrumpiera su baño de barro nocturno Cientos de espadas y varios proyectiles Acababan de estrellarse contra su piel Tratando de convertirlo en un alfiletero Su cuerpo permaneció ileso En su mayor parte Pero su improvisada cama quedó completamente destruida A diferencia de la mayoría de los otros jugadores pasivos Él simplemente había seguido sus instintos En busca del terreno más rico y cómodo para enterrarse Resultó que ese terreno no estaba en las tierras del Duskuit Se había detenido a medio camino Junto al río más cercano Para tomar una breve siesta Pero parecía que ni siquiera ese respiro estaba permitido Aquellos que traerán tu fin Una voz alienígena Que recuerda a las olas del océano rompiendo Resona en sus oídos llenos de suciedad Simplemente el sonido de esa voz Pareció licuar el lodo que obstruía sus oídos Volviéndolo de ligeramente fangoso a lodo Casi tan fluido como el agua del río A unos metros de él Si hubiera sido agua normal Podría haber seguido durmiendo sin preocuparse Olvidándose incluso de que existían Sin embargo En el momento en que tocó su piel Un dolor punzante le obligó a abrir los ojos ¡Bum! Gerulf instintivamente atacó la costa Y el río circundante en una ensordecedora erupción de lava y luz Luego se levantó siniestramente Apoyando una enorme gran espada Que parecía forjada en el mismísimo infierno sobre su hombro ¿Estabas diciendo? El Quintariam gruñó entre sus enormes colmillos salientes Sus ojos dorados arrojaban deslumbrantes rayos rojos sin parar El jugador adversario que había interrumpido su siesta Miró con apatía el terreno remodelado por el enemigo Y luego instruyó a sus aliados Retrocede Este es mío Los jugadores bajo su mando no se plantearon protestar ni un segundo Con un movimiento de cabeza Se retiraron a las sombras Persiguiendo a sus próximos objetivos Solo ahora El jugador abandonado por sus compañeros Emergió de la superficie del río Revelando un cuerpo translúcido De contornos indistintos Enteramente hecho de agua El alienígena acuoso se dirigió entonces A su formidable oponente Con un tono ahora teñido de emoción anticipatoria El origen del debut de este capítulo Se remonta a N0V3L B1N Ahora veo por qué mi guía de las sombras Me llevó hasta ti Cualquier otra persona Excepto yo Habría luchado inmensamente contra ti En esta etapa inicial de la prueba Donde nuestros poderes están debilitados Lástima para ti Tuviste que tomar una siesta tan cerca del río Lumist Solo tú tienes la culpa Ahora Tengamos una buena pelea Ya fueran Gerulf Rogen Trastan Maeve Ade Azeus Galadín o cualquiera de las potencias De los otros nerds Mirotarían Ya sea solos o en grupos En el momento en que se dispusieron A darse un chapuzón en el río Lumist Estaban inevitablemente objetivo De jugadores enemigos La verdadera pregunta Era solo cuando y en qué secuencia La emboscada enemiga Podría no caer sobre ellos esta noche Pero cada una de estas emboscadas Estaba destinada a tener éxito Después de todo Tenían sus caminos de oráculo Asegurando que sus estrategias Se desarrollaran sin problemas Mientras que sus adversarios Eran desconcertantemente Despojados de las suyas Y lamentablemente Había que reconocer Que no todos sus jugadores Y mucho menos los de Kings y Doll Alliance Eran presas tan buenas Como el imposible de matar Gerulf Inevitablemente Muchos de los desafortunados Atacados primero No tardaron en caer Como moscas En teoría Esta contraofensiva nocturna Cerca de cada afluente Del río Lumist era infalible Y no tenía ninguna posibilidad De fracasar La victoria estaba en la bolsa Y la masacre de jugadores enemigos Desde el comienzo de la prueba Solo reforzó esta confianza Desgraciadamente para ellos Solo hizo falta Una simple llave inglesa Para arruinar un plan Meticulosamente elaborado Y esa llave inglesa No era otro que jaque A medio camino Entre uno de los muchos Afluentes del río Lumist Y el campamento fortificado Del que habían venido Una docena de cadáveres De hombres Alienígenas y bestias Yacían esparcidos Por el suelo La sangre que brotaba De sus heridas Todavía estaba caliente Lo que indicaba Que habían llegado A su fin Apenas unos momentos antes Entre los caídos Se encontraba Una enorme leona mutante Y un par de duendes Ancianos Pero atléticos Y atractivos Salabi Shortinis Los demás eran jugadores Desconocidos de su regimiento Con quienes se habían unido En los últimos días A diferencia de los otros Jugadores masacrados Estas almas Se habían extinguido Tanto en cuerpo Como en espíritu Incluso si jaque Estuviera presente No podría haberlos Traído de regreso E incluso si lo hubiera logrado No serían más Que cáscaras vacías Parados inmóviles En medio del baño De sangre Dos individuos no coincidentes Apartaron a regañadientes La mirada de su sombría obra Cuando recibieron Una solicitud de comunicación En sus pulseras A diferencia del sistema Oracle de sus enemigos El de ellos Funcionaba perfectamente Al aceptar la llamada Un holograma imponente De un androide alienígena Sin rostro Apareció ante ellos Afirmando su dominio Aparte de sus largos Brazos articulados Un prominente cuerno de acero Que se extendía Desde la parte superior De su cabeza Le daba una apariencia Extrañamente cónica Don Horn ¿Por qué nos contactas Tan pronto? La operación Acaba de comenzar Espetó impaciente Un extraterrestre Cuyo cuerpo Parecía estar Hecho de mercurio líquido Mientras reprendía Al robot holográfico Su cuerpo se dividió En numerosas Y grandes babosas De mercurio Que luego se adhirieron A los rostros De las docenas De víctimas Que yacían a sus pies Un instante después Se desprendieron Como sanguijuelas Que retroceden Ante la sal Todo lo que se proponían Hacer Parecía haber fracasado Pero al momento Siguiente Las gotas de mercurio Comenzaron a moverse Y luego a expandirse Imitando perfectamente La apariencia De los cadáveres A los que acababan De aferrarse Imperturbable Ante las críticas El androide Observó pacientemente La inquietante exhibición Y luego anunció Con calma Kilo Nos hemos topado Con un problema Inesperado ¿Qué tipo? Dohomorn le transmitió Lo que sus robots Exploradores Acababan de informarle Y, como era de esperar Sus respuestas de sorpresa Llegaron a raudales ¿Qué? ¿Alguien está masacrando A nuestros jugadores Por miles? ¿Este alguien Está reviviendo A todos los que matamos? Nos estás tomando El pelo ¿Verdad? El alienígena Kilo O mejor dicho Los trece alienígenas Kilos Que ahora incluían Una leona Y dos duendes Habían perdido Su desdén anterior Ya no estaban de humor Para burlarse Del ser con cono de acero Gruñeron al unísono Profundamente serios ¿Dohomorn? ¿Cuáles son nuestras Nuevas órdenes? En respuesta A su pregunta Un segundo holograma Que mostraba A un hombre encapuchado Vestido de negro Como un asesino Y armado Con cimitarras gemelas Se materializó Ante ellos Si Epais Hubiera podido Ver este holograma Seguramente Le habría resultado familiar Después de todo No era otro Que él mismo Este es tu próximo objetivo Continuó el androide En su tono robótico Ustedes dos Tendrán que tender Una emboscada Al objetivo En las coordenadas Que acabo de compartir Según sus movimientos Pasados Tanto mis cálculos Como el Oracle Path of Mind Weaverways Predicen con 100% De certeza Que sus próximas Víctimas Estarán allí Lamentablemente Su santidad Está comprometida Con otra misión Y no puede Encargarse Ato por sí misma Coordina con los jugadores Objetivo del enemigo Para eliminarlo Antes de que tenga éxito Kilo y su compañero Comprobaron La geolocalización De sus aliados Y sus expresiones Cambiaron Ese es el escuadrón De Ezlao y Torak Operando allí Kilo frunció el ceño Hablando una vez más Ante su compañero Si no me equivoco Ezlao es un jugador De rango 15 Y Torak Este rango 14 Pero eso es solo Porque es un idiota Y no puede aprovechar Las oportunidades Cuando se presentan Donorn ¿Estás seguro De que no estás Sobreestimando Este objetivo? Esta vez El androide No respondió De inmediato Después de una breve Pausa En la que sus pupilas Parpadeantes Parecían inmersas En complejos cálculos Reveló Solenemente En realidad Tememos haberlo Subestimado Algo anda mal Con este humano Algunas de sus hazañas No coinciden Con los datos Que nuestros escáneos Recogieron sobre él Para contrarrestar Cualquier sorpresa Inesperada Loro Oom Glutonería O también se unirán Estás allí Puede que lleguen Un poco tarde Así que tendrás Que arreglártelas Sin ellos Por un tiempo Buena suerte El holograma Desapareció Tan abruptamente Como había aparecido Y sus ambiguas Palabras finales Dejaron al duro En un estado De ánimo complejo ¿Por qué se sentía Por su tono Como si los dos Poderosos y temidos Jugadores de rango 15 Estuvieran a punto De ser tostados? ¿No se suponía Que este maldito McCoy De carecía De emociones Como un electrocardiograma Plano? Incluso Yaot Está siendo desplegado Los hombros de Kilo Se hundieron Al darse cuenta De las graves Implicaciones Detrás de eso Loro Oom Era la mano derecha De Mindwe A Bear Ways Gluton Una bestia Aterradora Y cruel Al servicio Del titán De Blacks Calum Mientras que Yaot Servía al vidente Bipolar Shadrex Si bien los tres A los que servían Eran de hecho Caballeros Oráculo De rango 17 Ellos mismos No debían ser Subestimados Porque los tres También eran Jugadores De rango 16 En cuanto a Yaot Era Con diferencia El más formidable Entre ellos Si no fuera Por su falta De impulso El mismo bien Podría haber sido Un caballero Oráculo De rango 17 Movámonos Kilo El jugador Que había estado En silencio Durante toda la sesión Informativa Finalmente habló Sus ojos dorados Brillando como Orbes gemelos De plasma En la oscuridad Acabemos con este Bastardo Tengo la sensación De que nos divertiremos Un poco Epais Sin darse cuenta De la desagradable Sorpresa que sus enemigos Le tenían reservada Se encontraba actualmente Acelerando a través De la enorme red De sombras Que interconectaba Casi todo el continente Iluminado por el reflejo De la luna Las únicas veces Que tuvo que salir De estas sombras Fueron cuando otro Afluente del río Lumis Bloqueó su camino No hay sombras Reflejadas en el agua Si tuviera acceso A todo su poder Simplemente habría Generado sombras Adicionales Para cerrar la brecha O se habría Teletransportado Directamente a la siguiente Pero en ese momento Incluso moverse Dentro de las sombras Existentes Lo agotaba Significativamente Si sus estadísticas No fueran tan altas Habría tenido Que tomar descansos Por ello Tenía cuidado De no moverse A toda velocidad Manteniendo siempre Su condición física Al máximo La apariencia Original De este capítulo Se puede encontrar En F3L Bin Como muchas veces En los últimos minutos El asesino Fue detenido Por otro curso de agua Rápidamente Escaneó sus alrededores Con un Oracle Scan Antes de salir Aunque el sistema Oracle No funcionaba correctamente Aún podía usar Su propio Ether Para acceder A las funciones Integradas De su brazalete Seis jugadores Atacaron A tres horas De nuestra posición 56 kilómetros Su Oracle Allí informó Rápidamente Gracias Crea Ya Epais no pidió Detalles Sobre sus enemigos Y corrió Directamente En la dirección Indicada Esto se debía A que todos Los jugadores Enemigos Que había encontrado Parecían inmunes Al sondeo mental Los Oracle Scan No eran exactamente Como los sensores Mentales Pero eran Bastante similares Lo más probable Es que tuvieran Un poderoso psiquiatra Que los respaldara Pero hasta el momento Toco Malera No se había cruzado Con este individuo No es que tuviera miedo Todo lo contrario Su mente Pragmática Se agitaba Con anticipación Al pensar En cómo eliminar Proactivamente A ese jugador Aumentaría Su victoria General Por alguna razón No pueden detectar A Jaque Recordó El Egaean Cuando finalmente Sintió las firmas De Eter De los jugadores Que luchaban Usando su sentido Mental Desde que empezó A rescatar gente Había sufrido Varias emboscadas Sin embargo Jaque A quien no podía ver Pero sabía Que estaba justo Detrás de él Fue completamente Ignorado Entonces supongo Que soy el cebo Que así sea Se burló Epais Con una sonrisa Irónica Por lo general Era al revés Un asesino No estaba destinado A estar en primera línea Cuando finalmente Llegó al campo De batalla Lo invadió Una sensación De resignación Irreversible De los seis jugadores Que pretendía salvar Solo dos aún respiraban Un hombre Y una mujer Maltratados No reconoció A la mujer Pero arqueó Una ceja Al identificar Al hombre atacado Fue el primero Que Jaque y él Vieron nadando En el río Lumisti Sobreviviendo Dos veces Sus ojos Heterocromáticos Uno azul helado Y el otro rojo sangre Eran difíciles De olvidar Además Todavía estaba Desnudo y desarmado Después de perder Todo su equipo En su último chapuzón En este momento Probablemente La mente Ese último baño Con cada fibra De su ser El duro había sido Brutalmente Torturado Les habían arrancado Las cuatro extremidades Y los habían desangrado Hasta dejarlos casi secos Su sangre se mezcló Con la de otros cadáveres Formando un charco turbio Que mezclaba arena Tierra Sangre Y otros fluidos El hecho de que todavía Estuvieran vivos Era milagroso Pero al ver Las abrumadoras Fluctuaciones Parecidas a olas violentas De sus oponentes Epais mostró Una genuina confusión Algo está mal Ya deberían estar muertos Epais creía Que era indetectable Escondido en la discreta Sombra de una roca Pero tan pronto Como ese pensamiento Cruzó por su mente Sintió una aguda Sensación de peligro Sin dudarlo Se teletransportó A otra sombra Al otro lado del río Justo a tiempo Para presenciar Como la sombra De la roca Era tragada Por un pantano verdoso Al contacto La sombra Que se suponía Era intangible Comenzó a chisporrotear Como si fuera Un filete arrojado A una cacerola De aceite Hirviendo Un dolor agudo Resona en su cuerpo Espiritual y Al mirar su propia sombra Notó que un poco De esa sustancia Corrosiva Lo había seguido Hasta allí Silbido Rápido Murmuró Epais Dirigiendo su mirada A la criatura Que emergía Deliberadamente Del suelo pantanoso Donde habían estado La roca y su sombra Hace apenas unos momentos La criatura Tenía suficientes Rasgos humanos Como para no ser Etiquetada Como completamente Alienígena Pero era lo suficientemente Distinta Como para descartar Cualquier origen nativo Aproximadamente Del tamaño De un niño De 9 o 10 años Con piel áspera De color verde Cuernos cortos Y rizados Dedos palmeados Y alas delicadas No había lugar A dudas Sus ojos azul violeta Comunes entre los Bárbaros del inframundo Y su túnica De piel de reptil Adornada con un collar Hecho de dientes De especies desconocidas Encajan bastante bien Con otros reclutas Lástima Para este jugador Que estuviera alineado Con Lustra Plains Cualquier pequeña ventaja Que tuviera en anatomía Y vestimenta Ahora se había vuelto Discutible Pero, sin duda Este jugador desconocido Podría hacer frente A tales desventajas Desde su primer encuentro Fue formidable ¿Un mariscal? Epais especuló Basándose en su Información visual Incluso sin el sistema Oracle Suía Oracle Y él habían descargado Y almacenado Una gran cantidad De datos Antes de la prueba Anticipando tales escenarios Si bien existían Inumerables universos Espejo y razas Aún se podían Clasificar en función De rasgos recurrentes Un margling Era similar a un capa Pero este era Claramente más letal Debido a su capacidad De volar Y la potente toxina Que resumaba Constantemente De sus poros Sin duda Este margling En particular Era aún más traicionero Ya que había evolucionado Su línea de sangre Original varias veces Oh Lograste esquivar Mi ataque ¿Verdad? Instintos agudos Elogió la criatura Amfibia Con una sonrisa Depredadora Deformando su rostro Inhumano Olvidé mencionar Que no estoy solo Boom El río Que separaba A Epais Y su recién Descubierto adversario Fue repentinamente Salvado Por una colosal Cadena de piedra Que cayó del cielo Sin previo aviso Sin inmutarse El Egaean Tranquilamente Dio un paso atrás Distanciándose De la pesada Cadena Que se estrelló En su lugar anterior Por un momento fugaz La fuerza de la cadena Dividió el río En dos imponentes Paredes de agua Luego se desintegró En miles de millones De fragmentos Y desapareció Por completo De la superficie De Tuiluxia Tanto el ataque Sorpresa Como el encantamiento Espiritual Desencadenado Por Loomis Váter Habían fallado Sin embargo El peligro Aún no había terminado Los verdaderos peligros Eran las columnas De agua Levantadas Durante el impacto Y el colapso De las dos paredes De agua Ya fuera Epais O sus dos oponentes Todos se distanciaron Simultáneamente De la corriente Moviéndose En direcciones opuestas Para evitar Las consecuencias Acostumbrado A navegar Por su red De sombras Desapareció En el mar De oscuridad Sin ningún problema Sin embargo Lo tomó Desprevenido Nuevamente Cuando millones De finas gotas Del río Finalmente Cayeron Al suelo Algunas De las sombras Por las que se movía Fueron instantáneamente Borradas Junto con el terreno Que ocupaban Pero otras Sobrevivieron La desaparición De varias sombras Lo detuvo en seco Rompiendo su red De sombras En múltiples puntos Y obligándolo A teletransportarse A la siguiente Para mantener Su velocidad Por otro lado Las sombras Que quedaron Parecían sin cambios Pero Epash Que tenía Una afinidad Incomparable Con los elementos De sombra Y oscuridad Fue sacudido Violentamente De hecho Estas sombras Habían sido Encantadas A más uno Y obtuvieron Cierto nivel De espiritualidad A juzgar Por la expresión Del mar Uno de sus pantanos También había recibido Tal mejora espiritual En cuanto al jugador Que intentaba Aplastarlo Con su enorme cadena Tenía una Expresión triste Mi cadena Esa es la octava Que pierdo hoy Un alienígena Colosal Y ridículamente Formido De repente Rompió en sollozos Rompiendo la tensión De batalla Que acababa de formarse Además de su Imponente altura De más de 12 metros Su piel áspera Que se asemeja A un acantilado Y sus luminosos Ojos amarillos Sin pupilas Fue su cabeza Calva rematada Con un sombrero triangular Que literalmente Parecía una montaña Cubierta de nieve En miniatura Lo que lo hizo Tan reconocible La mini montaña Estaba atada A su barbilla Mediante otra cadena De piedra Formando un casco Bastante excéntrico En cuanto a la enorme cadena Que acababa de romper el río Otra estaba enrollada Alrededor de su torso Que estaba vestido Con una primitiva Armadura de roca A sus espaldas Esta cadena Parecía amontonarse En dudosos nudos Con origen En algún lugar Cerca de su nuca Como si fuera Una especie De cordón umbilical Con un segundo Ombligo Ubicado allí Crea ¿Reconoces la especie A de tipo? Epais preguntó mentalmente A su ía de Oracle Sin quitar nunca Los ojos De los dos jugadores Negativo Una variante De un troll de montaña Un espíritu de la tierra Un titán De las cavernas Una deidad menor Todas son posibilidades Respondió Crea Tan imperturbable Como quien hacía La pregunta Supongo que descubriremos Que son Cuando luchemos Contra ellos Epais arrojó Sus dudas Al fondo De su mente Y con decisión Sacó las mismas Cimitarras gemelas Que había arrebatado A un pulsar Unos días antes ¿Entonces terminaste De correr? El mariscal Comentó emocionado Blandiendo en respuesta Una jabalina De madera Que emanaba Una vitalidad Esbordante Torak Tú te encargas De la distracción Torak Pelea El gigante Rugió con entusiasmo Como si le hubieran Concedido Una misión divina Antes de que el troll O lo que fuera Pudiera siquiera Reafirmar Su determinación Epais surgió De la sombra A sus pies Con la velocidad De una bala De francotirador Los ojos amarillos Del gigante Se abrieron Estúpidamente Hasta el límite Cuando vio El rostro Encapuchado Del asesino Que lo apuntaba A llenar Su campo De visión Pero ya era Demasiado tarde Schling Con los brazos Cruzados Sobre el pecho Epais descruzó Sus espadas A la velocidad Del rayo Cortando al coloso Frente a él Con confianza Pero cuando volvió A sumergirse En otra sombra Unos metros Más atrás Su expresión Cambió Tsk No lo suficientemente Fuerte El cuello De piel rugosa Del gigante Salió ileso Solo la cadena De piedra Que llevaba Alrededor del cuello Estaba ligeramente Desconchada De hecho Incluso la armadura De roca Que protegía Su piel Todavía estaba intacta De este primer Intento fallido De decapitación Epais Dedujo inmediatamente Cómo se desarrollaría El resto De la pelea Recuperando Su gélida Compostura Se dio cuenta No puedo matarlo Al menos No rápidamente El lanzamiento De Bud Se produjo En Eneoth 3L Bin El problema Fue la supresión De sus poderes Si Epais Y este troll De piedra Estuvieran En plena Posesión De sus habilidades Tendría Innumerables Formas De acabar Con este Duro Bastardo Pero en este Contexto Donde su poder Estaba determinado En un 99,5% Por los atributos De su cuerpo Y el impulso De su lumista Aura Se enfrentaba A una ecuación Sin solución De todos modos Ni por un momento Consideró pedirle ayuda A Jaque Como asesino Que nunca había fallado En una misión Tenía su propio orgullo Consciente de que esto Ciertamente agotaría Su resistencia Ordenó a las sombras En las que se fusionó Que envolvieran Sus cimitarras duales Al mismo tiempo La sombra Del gigante Al que no había Podido matar Pareció revelarse Con tentáculos Oscuros Elevándose Del suelo Para constreñir Repentinamente A su antiguo Maestro Apretándolo Como una pitón Esta vez El coloso Algo tonto Sintió la muerte Inminente Y trató De esquivarla Aunque demasiado Tarde Las cimitarras Ahora completamente Negras De Epais Ya estaban En su cuello Cortando la primera Cadena de piedra Protectora Como un cuchillo Caliente A través de Mantequilla Como Epais Ya imaginó La cabeza Del troll Rodando por el suelo Volviéndose Tan quebradiza Como la arena Gracias a las Aterradoras Desventajas Que acompañaban A sus espadas Las retiró Abruptamente Para detener Proyectiles Invisibles Suspendido En el aire Y sin apoyo El asesino Se contorsionaba A gran velocidad Para esquivar Los disparos Enemigos Que sus armas No lograban Interceptar Retirándose Hacia la sombra Del gigante Tan pronto Como sus pies Tocaron el suelo Al desaparecer En la oscuridad Epais Inspeccionó Sombríamente El estado De sus dos Cimitarras O más bien Las sombras Sobre ellas Completamente corroído Concluyó Decidiendo cambiar De objetivo Si bien la montaña Andante Era impotente Ante sus sombras El Swampert Era una auténtica Espina clavada En su costado A menos que lo eliminara El triunfo Sería imposible Entonces Serás el primero En ir Epais había decidido Este cambio De objetivo Incluso Antes de que La sombra En la que Se había Sumergido Terminara De tragarlo Por eso Se puso Tenso Inmediatamente Después Cuando se dio Cuenta De que La misma Red de sombras En la que Acababa De hundirse Había sido Reemplazada De repente Por una Tierra De nadie Intransitable Todas las sombras En su entorno Inmediato Habían sido Destruidas ¿Pero cómo? Tuvo una Corazonada Al recordar El pantano Corrosivo Conjurado Por el astuto Marge Ligantes Realizar un Hechizo Con un alcance Tan amplio No debe Haber sido Fácil Se burló El asesino Para sus Adentros Estimando El costo Que le Habría costado Generar Un dominio De sombra Similar A menos Que el Humist Aura O las Estadísticas Del enemigo Fueran Mucho Más Superiores Que las Suyas El alienígena Tenía que estar Echado A perder Dado que Estos dos Jugadores Enemigos No daban La sensación De ser Jugadores Verdaderamente De alto Rango Como Jaque Y él Tenía que Ser La primera Opción Esto Tenía Aún Más Sentido Si su Rango Era Más Bajo Siendo Él mismo El rango 16 Un rango 14 Implicaba Que los Dos Jugadores Habían Llegado A tu Iluxia Al menos 72 Horas O Jugadores Durante La noche Podría Cambiar Significativamente El equilibrio De poder Entre ellos Si hubieran Usado Ese tiempo Para mejorar Sus cuerpos Almas Y equipos Con Lumis Butter Entonces No era Tan difícil De creer De cualquier Manera Sin aliento O no Necesito Actuar Rápido Los Ojos De Epais Brillaron Con Feroz Intención Asesina Manipulando La sombra Del troll Donde Se Escondía Para Formar Una Larga Aguja A su Nivel Incluso El agotamiento Crítico Similar Al de Un humano Corriendo 300 Metros Podría Recuperarse En cuestión De milisegundos Para Derrotar Rápidamente Al enemigo Tenía Que Aprovechar Su Ventaja Ahora Y Eso Es Exactamente Lo Que Planeaba Hacer La Sombra Del Girante Afilada Para La Ocasión En Una Larga Aguja Que Se Extendía Cientos De Metros Comenzó A Cortar El Área En Un Arco De 360 Grados Como Un Enorme Látigo Que Azotaba Todo A Su Paso La Velocidad Era Alucinante Y Fue Suficiente Para Conectarse Con La Sombra Del Sorprendido Marschling Los Escasos Pelos Del Alienígena Se Erizaron Instintivamente Sintiendo Una Presencia Extraña Invadiendo El Dominio Monitoreado Por Su Sentido Mental Sus Pupilas Se Contrajeron Al Darse Cuenta De Repente Y Sin Pensar Saltó En El Aire Inmolando El Suelo Debajo De El En Una Lluvia Ácida Su Propia Sombra También Era Parte Del Área Objetivo Pero Imagina Su Sorpresa Cuando Se Mezcló Con La Aguja Negra Ultrafina Que Lo Había Atravesado Como La Cabeza De Una Serpiente Que Repentinamente Cobra Vida La Sombra Esquivó La Zona De Impacto De La Lluvia Ácida Con Un Movimiento Del Cuello Y Luego Contra Todo Pronóstico Saltó Del Suelo Para Morder Al Marjlin En El Aire La Apariencia Original De Este Capítulo Se Puede Encontrar En N0V3 LV1N El Aturdido Alienígena Se Encerró Reflexivamente En Un Caparazón Venenoso Agarrando Su Lanza Con Fuerza Por Si Acaso En Ser Tan Rápido Habría Mantenido Mi Maldita Boca Cerrada Maldijo En Su Mente Arrepintiéndose De Haber Provocado A Este Infernal Asesino El Problema Ni Siquiera Era Su Velocidad Ya Que Apenas Podía Seguir Los Movimientos Del Asesino Más Bien Fue Su Presencia El Asesino Había Elevado El Arte Del Sigilo A Tal Nivel Que Incluso Cuando El Gaean Se Detenía Frente A El Alienígena Tenía Que Hacer Un Gran Esfuerzo Mental Para No Olvidarlo Entonces Cuando El Asesino Se Movía A Velocidades Tan Altas Fusionándose Perfectamente Con Las Sombras Especialmente En La Oscuridad De La Noche Todo Se Volvía Abrumadoramente Caótico En Este Momento Marge Linn Tuvo Que Admitir Que No Tenía Idea De Dónde Estaba Su Adversario De Ahí Su Escudo Venenoso Omnidireccional De Hecho Fue Una Admisión De Derrota Afortunadamente No Estaba Contando Su Guía De Las Sombras Impulsada Por Su Habilidad De Promoción De Oráculo De Nivel 3 Con Su Rango Temporal 17 De Coronel De Alguna Manera Podría Reaccionar Es La Cuidado La Voz Ronca Del Tonto Troll De Piedra De Repente Lo Sacó De Su Aturdimiento Seguida De Una Terrible Ola De Piel De Callina Mientras Marshling Se Acurrucaba En Su Burbuja Venenosa Ciego Al Mundo Exterior Epais Apareció Silenciosamente Desde Su Guarida De Oscuridad Para Asestar El Golpe Mortal Envuelto En Una Niebla Más Oscura Que Un Cosmos Sin Estrellas Sus Ojos Indiferentes Comenzaron Difusionándose Con Cada Parche De Oscuridad Excepto El Cielo Nocturno Mientras Tanto Había Regresado A La Mano De Su Creador Aún Conectado A La Sombra Del Gigante Pesado Del Que Se Originó Epais Levantó Impasible La Otra Mano Y Cortó La Cuerda Con Un Movimiento Rápido Fue El Dolor Insoportable Lo Que Finalmente Permitió Que El Abrumado Gigante Exhalará Este Grito De Advertencia A Su Compañero Por Desgracia Demasiado Tarde El Largo Látigo De Sombra Se Comprimió Instantáneamente Miles De Veces Para Formar Una Pequeña Gota De Oscuridad Que Se A Un Mini Agujero Negro Shadow Y Chor Declaró Fríamente Epais En Su Mientras Lo Pinchaba Con La Punta De Una De Sus Cimitarras Duales Que Se Volvió Completamente Negra Más Negro Que Antes Luego Sin Mirar El Resultado El Egaean Lo Arrojó Directamente A La Esfera Opaca De Veneno Donde Supuso Que Estaba El Corazón Del Marshling Como Un Rápido Y Sigiloso Disparo De Blaster Negro La Cimitarra Desapareció En El Capullo Venenoso Como Si Fuera Una Gota De Tinta Cayendo Al Océano No Se Escuchó Ningún Grito Pero Una Fracción De Segundo Después La Esfera Venenosa Se Volvió Negra E Implosionó Derramando Un Torrente De Sombra Sobre El Suelo El Marshling Que Se Refugiaba En El Interior No Estaba A La Vista Pálido Y Desgastado Contradiciendo Su Se Transformaron En Un Ataque De Tos Con Sangre Demasiado Débil Para Moverse Después De Usar Esa Técnica Masiva No Se Dio Cuenta De Que La Sombra Que Se Escurría Por La Muerte De Eslao Y Su Movimiento Asesino Había Continuado Extendiéndose Hasta El Río Sin Que Todos Lo Supieran Una Sombra Aterradora Estaba A Punto De Cobrar Vida Muere Bastardo Mientras El País Apenas Lograba Registrar Su Entorno Sin Vomitar El Suelo De Repente Tembló Bajo Los Pasos Pesados Y Torpes De Un Enfurecido Troll De Piedra Por Muy Lento Que Fuera En Captar La Situación El Gigante No Era Tan Estúpido Como Para Perder Esa Oportunidad Bam Una Patada Fenomenal Posible Gracias A Un Enorme Pie Tan Duro Y Duro Como Un Bloque De Diamante Tomó Por Sorpresa Al Exhausto Asesino Justo En La Mandíbula En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Su Cuerpo Recubierto Justo A Tiempo Con Un Débil Escudo De Oráculo Rompió La Barrera Del Sonido Con Una Onda De Choque Ensordecedora Aunque Debería Haber Simplemente Cruzado El Río Y Desaparecer En La Distancia Chocó Contra Una Pared Invisible A Mitad De Camino Enviándolo Deslizándose Horizontalmente Hacia Atrás A Lo Largo Del Agua Con Su Inercia Inexplicablemente Intacta El Egaean Atravesó La Superficie Del Río Durante Una Buena Docena De Kilómetros Antes De Finalmente Comenzar A Desacelerar Su Cuerpo En Un Estado Desconocido Rebotó Cientos De Veces A Lo Largo De La Superficie Del Río Lumista Antes De Hundirse Finalmente Como Una Piedra Punto 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 El Gigante Responsable De La Patada Fue El Primero Sorprendido Por El Aterrador Desenlace Casi Olvidando Su Propio Dolor Esta Trayectoria En Ángulo Recto Obviamente No Estaba En Su Timonera Mientras El Coloso Se Preguntaba Que Pudo Haber Sucedido Varias Figuras Se Materializaron Con Un Silbido A Su Lado Por Muy Tonto Que Fuera Al Troll Solo Le Hizo Falta Una Rápida Mirada Para Reconocer A Dos De Los Recién Llegados Kilo Y Sokal Los Refuerzos Que Les Habían Prometido Ambos Majors De Rango 15 De Buena Fe Kilo Estaba Acompañado Por Su Pandilla De Clones Creados A Partir De Sus Últimas Víctimas Mientras Que Sokal Estaba Como Siempre Con Sus Ojos Solares Ardiendo Con Intención De Lucha Él Mató A Zlao El Gigante Rompió A Llorar Al Reconocer A Uno De Ellos El Tranquilo Compañero De Kilo Obviamente Estos Dos Eran De La Misma Facción Vi Eso Torak Suspiró Sokal Decepcionado Mientras Miraba El Lugar Lejano Donde El Asesino Se Había Hundido En El Río Que Pena Que Este Muerto Vinimos Hasta Aquí Para Nada Maldita Sea Se Había Entusiasmado Con Esta Pelea Pero Terminó Antes De Comenzar Que Decepción No Te Quejes Resopló Escuetamente Kilo Prefiero Esto A Boom Como Para Satisfacer Su Lamento Un Enorme Geyser De Agua Interrumpió Abruptamente Su Apático Reencuentro Levantando Una Colosal Columna De Agua Cientos De Metros En El Aire Cuando La Masa De Agua Volvió A Caer Reapareció La Silueta Completamente Desnuda De Epais Agachado En La Orilla Con Un Halo Espectral Mucho Más Compacto Brillando Débilmente Sobre Su Piel La Fatiga Paralizante Que Había Estado Afectando Sus Movimientos Hace Unos Momentos Había Desaparecido Capítulo 1089 Loro Omiglotón Desnudo Pero Ileso Epais Se Levantó Sin Decir Una Palabra Perforando A Los Dos Jugadores Que Acababan De Tenderle Una Emboscada Con Una Mirada Llena De Desprecio Como Asesino Los Ataques Furtivos Eran Su Fuerte Pero Eso No Significaba Que Le Gustara Ser El Receptor Crea ¿Qué razas Son? Preguntó Mientras Entrecerraba Los Ojos Ya Que Acababa De Recibir Comentarios De Su Último Oracle Scan Un Morpian Y Un Sorgil Le Informó La IA Del Oráculo En El Mismo Tono Flemático Que Su Maestro Los Morfianos Eran Una Raza Versátil Que No Solo Podía Transformarse En Cualquier Cosa Que Tocara Sino También Copiar De Forma Semi Permanente Todos Sus Recuerdos Y Habilidades A Diferencia De Los Cambia Formas Habituales También Podrían Producir Clones De Sí Mismos Mediante Mitosis Estos Clones Podrían Asumir La Forma De Otros Objetivos Y Tenían Su Propia Individualidad Sin Embargo Cualquier Habilidad O Habilidad Que Tuvieran Los Clones También Podría Ser Utilizada Por El Original Mientras Existieran De Ahí El Término Semi Permanente Antes De Asumir Una Forma Un Morpian Y Sus Clones Se Parecerían A Grandes Bolas De Mercurio Líquido Que Era Cuando Eran Más Fáciles De Matar En Ese Momento El Morfiano Tenía Una Apariencia Indescriptible Vagamente Humana En Parte Monstruo Y En Parte Alienígena Al Evaluar A La Criatura Epais Jugador Híbrido Que Se Dio Cuenta De Dónde Venía Este Sentimiento Familiar Y A Pesar De Todo Su Autocontrol Su Intención Asesina Estalló Incontrolablemente En Un Estallido De Ira Jaque Que Observaba Desde Las Sombras También Estuvo A Un Pelo De Volar Su Glusa Salabi Short Miss Incluso Vargen Y Vargen Reconoció Varias Caras Entre Estos Clones Estando Esta Prueba Aún Así Fue Un Gran Golpe Y El Culpable Estaba Justo Frente A Ellos El Único Lado Positivo Fue Que La Vieja Pareja De Duendes Había Podido Reunirse Por Última Vez Antes De Morir Tomados De La Mano Si Bien No Es El Final Que Nadie Desearía Si Que Podría Encontrar Su Lugar En Los Cuentos Románticos Más Trágicos En Cuanto Al Segundo Recién Llegado El Sorgil Se Parecía Vagamente A un Quintarían Con Su Piel Cobriza Su Imponente Musculatura Y Sus Ojos Dorados Que Ardían Con Espíritu De Lucha Su Cabeza Calva Estaba Marcada Con Intrincados Patrones Dorados Que Evocaban Algo Así Como Un Girasol A Diferencia De Su Cuero Cabelludo Desnudo El Resto De Su Cuerpo Estaba Cubierto Por Una Majestuosa Armadura De Placas Dorada Y Roja Y Una Elegante Capa A Juego Su Calidad Era Demasiado Alta Para Ser Un Excedente Militar De Las Llanuras De Lustra Aunque No Emitía Ningún Poder Parecía Fuerte Muy Fuerte Epais Aún No Lo Sabía Y No Tenía Intención De Saber Más Pero El Morfiano Y Su Reticente Compañero Sorgil Eran Obviamente Los Jugadores Kilo Y Sokal Los Mismos Que Habían Sido Enviados Aquí Para Ganar Tiempo Antes De Que Llegaran Los Verdaderos Refuerzos Desafortunadamente Para Egaean Que Normalmente Se Abstenía De Hablar Con Sus Futuras Víctimas Cayó En La Trampa Recordando Que Hacke Probablemente No Estaba Muy Lejos Siguiendo Comentarios Para Ellos Para Los Jugadores Que Se Supone Que Son La Élite De Tu Universo Espejo No Pensé Que Caerías Tan Bajo Como Para Matar O Robar A Un Oponente De Uno De Tus Propios Aliados Dijo Sarcásticamente Pais Torciendo Los Eventos A Su Favor Narrativo Un Testigo Ajeno A La Escena Podría Pensar Que Uno De Estos Jugadores Había Intentado Robarle Una Presa A Este Pesado Bruto Su Patada Fue Lo Suficientemente Espectacular Como Para Sugerirlo Pero La Realidad Fue Muy Diferente La Patada Por Brutal Que Fuera En El Mejor De Los Casos Solo Había Lastimado La Piel De Su Rostro Los Músculos Huesos Y Órganos Que Se Encontraban Debajo Permanecieron Intactos Mientras Tanto Ya Se Había Curado Por Otro Lado El Ataque Invisible Que Había Alterado Su Trayectoria De Vuelo Casi Lo Mata El Repentino Cambio De Dirección Sin Pérdida De Impulso No Solo Rompió Varias Costillas Sino Que Las Repetidas Colisiones Con La Superficie Del Río Provocaron Un Segundo Bautismo Del Uniste En Las Peores Condiciones Imaginables Afortunadamente Esta Vez La Suerte Prevaleció En Realidad No Actualmente Era El Cuerpo Pasivo Cosmic De Star Fair Ves El Que Lo Había Salvado Al Adaptarse Al Caótico Influjo De Energía Espectral Infundida En Su Alma Y Cuerpo Espiritual Eso Y El Hecho De Que Su Espíritu También Era Jodidamente Fuerte La Apariencia Original De Este Capítulo Se Puede Encontrar En N0V3LB1N Ser Salvado Por Su Habilidad De Facción Permanente Le Recordó Que Incluso Sin El Sistema Oracle Y La Red Aether Algunas Cosas Todavía Funcionaban Fue Algo Tranquilizador Si bien Esto Era Difícil De Entender Para Epais Y Por Lo Tanto Era Una Fuente De Optimismo Hacke Que Podía Mirar El Sueño De Aether Con Sus Propios Ojos Tenía Una Visión Completamente Diferente Que Esta Habilidad De Facción Todavía Funcionara No Era Ninguna Buena Noticia Cuando Hacke Configuró Su Cuerpo Cosmic De Star Fair Ves Como Una Nueva Facción Pasiva Permanente El Oráculo De Hecho Había Lanzado Los Aether Arrays Requeridos En Cada Mirtarian Nerd Sin Embargo Fueron Hacke Y Los Mirtarian Nerd Quienes Financiaron Su Activación Pagando La Factura También Asumieron Los Costos De Mantenimiento Del Aether En Otras Palabras El Sistema Oracle Y La Red Aether Podrían Ser Necesarios Para Obtener La Habilidad De Facción Pero No Tuvieron Nada Que Ver Con Eso Después Esto Solo Reforzó La Conjetura Actual De Que El Sistema Oracle Y Su Red Aether Quedaron Inoperativos Siguiendo La Misma Lógica Otras Habilidades De Facción Como United West And Vitality Link Y Space Link Aún Podrían Usarse Aunque Actualmente Estaban Severamente Debilitadas Como Cualquier Habilidad Mágica Por Tu Iluxia Volviendo Al Tema Epais Esperaba Todo Tipo De Reacciones Después De Acusar A Los Dos Recién Llegados De Robar La Presa De Su Aliado Pero No La Respuesta Que Inmediatamente Se Enfureció Y Negó Rotundamente No Hice Una Mierda Está Bien Además Nos Unimos Y Nunca Nos Perdimos De Vista Sé Que Los Miembros De La Facción De K Lung Son Jodidamente Imbéciles Pero Al Menos Haz Un Es Cierto Admitió Sokal Antes De Fruncir El Ceño Furiosamente Al Darse Cuenta De Que Él Y Toda Su Facción Acababan De Ser Insultados Como Idiotas Retira Eso Jódete Nunca Todos Los Clones De Kilo Corearon Al Unísono Punto 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 Epay Se Quedó Sin Palabras Pero También Podía Sentir Que Algo Andaba Mal Si No Fueron Ellos Quienes Lo Atacaron Entonces Suspiro Estos Tontos Una Voz Tan Profunda Como La Tierra Resona En Su Oído Acompañada De Un Aliento Caliente Y Fétido Estallido Jaque Encaramado Tranquilamente En Lo Alto De Un Árbol Observó Como Epay Era Aplastado Contra La Fina Arena De La Orilla No Había Ningún Agresor A la Vista Pero Donde Epay Había Sido Aplastado Una Enorme Huella De Garra Había Dejado Profundos Surcos El Cráter Con Forma De Garra De Cinco Garras Tenía Al Menos Diez Metros De Largo Cinco Metros De Ancho Y El Doble De Profundidad Jaque Inspeccionó Con Calma La Escena Del Crimen Y Luego Asintió Para Si Está Bien El Cuerpo Aplastado De Su Amigo Se Dispersó En Humo Negro Un Momento Después Y Epay Reapareció Y Leso En Algo Invisible Ignorando Lo Que Le Decían Sus Sentidos Un Disparo De Cañón Una Imponente Columna De Agua Salpicó Todo El Lugar Mientras Que Las Altas Olas Resultantes Inundaron Las Costas Adyacentes Esta Vez Epay Permaneció Bajo El Agua Por Precaución Soportando En Silencio Su Tercer Bautismo Pero Una Miríada De Mechones Parecidos A Linternas Que Iluminaban La Extensión De Agua Donde Estaba Sumergido Lo Obligaron A Resurgir Prematuramente Bebum Bebo Boom Boom Los Puntos De Luz Que Llenaban El Río De Repente Se Intensificaron En Resplandor Antes De Explotar Con Un Poder Increíble Que Pondría Celosa A Una Bomba Atómica Cuando El Río Iluminado Finalmente Fue Evaporado Por La Explosión Radiante Una Enorme Y Repugnante Criatura Acuática Fosforescente Reveló Su Existencia Simultáneamente En la Orilla El Enorme Gigante Que Había Aplastado Dos Beces A Epais Con Su Inmensa Garra Puso Fin A Su Invisibilidad Revelando Un Enorme Glotón Que Podría Pasar Por Una Pequeña Montaña Si Permaneciera Quieto Su Piel De Piedra Tenía Una Textura Compleja Incrustada De Gemas De Todos Los Colores Pero También De Musgo Un Lecho De Flores E Incluso Árboles Incluidos De Un Vistazo Tanto El Glotón Como La Bestia Acuática Tenían Al Menos 50 Metros De Largo Y Cuando El Tonto Troll De Piedra Reconoció Al Abrumador Glotón Sus Ojos Se Iluminaron Al Instante Maestro Con La Misma Sorpresa Pero No El Mismo De Leite Kilo Y Socal También Reconocieron A Los Dos Monstruos Loro Omigluton Gruñeron Furiosamente En Sus Gargantas Dos Jugadores De Rango 16 La Segunda Ola De Refuerzos Para La Que Se Suponía Que Debían Ganar Tiempo Había Llegado Antes Que Ellos Al Igual Que Jaque Loro Omigluton Habían Estado Acepechando En Las Sombras Observando El Desarrollo De Los Acontecimientos Esperando El Momento Fue Una Victoria Para El Asesino Al Escuchar Al Tonto Gigante De Piedra Dirigirse Al Enorme Glotón Como Maestro Tanto Jaque Como Epais Inicialmente Asumieron Que Era Una Relación Estándar Maestro Discípulo Se Llevaron Una Gran Sorpresa Cuando Sokal Llamó Y La Mandíbula De La Bestia Parecida A Una Montaña Se Estiró En Una Sonrisa Extrañamente Tierna Las Enorme Garra Acarició Suavemente La Cabeza Con Forma De Huevo Del Gigante Quien Luego Ronroneó En Respuesta La Verdad Se Les Ocurrió En Un Silencio Sepulcral Dime Que Estoy Tropezando Glotón Es Tu Mascota Kilo Fue El Primero En Romper El Atónito Silencio Sus Propios Aliados Tampoco Tenían Ni Idea De La Naturaleza De Su Relación Sokal Lo Sabías Por Supuesto Respondió El Guerrero De Piel Cobriza Encogiéndose De Hombros Con Indiferencia Somos De La Misma Facción No Es Exactamente Un Secreto Escondido En Lo Alto De Su Árbol Jaque Tuvo Que Admitir Que Estaba Tan Desconcertado Como El Morfiano No Es Que Una Criatura No Pudiera Tener Un Humanoide O Incluso Un Humano Como Mascota Pero Esta Era La Primera Vez Que Veía Tal Dinámica En Acción Aunque En Este Caso Concreto Tenía Sentido El Enorme Gigante Parecido A Un Glotón Conocido Como Glotón Era Más Grande Más Fuerte Más Inteligente Y Probablemente Incluso Más Rico Que El Tonto Gigante De Piedra En Otras Palabras El Duro Coincide Con La Dinámica Estereotipada Que Jaque Imaginó Entre El Hombre Y La Bestia Solo Que Se Invirtió La Dinámica De Poder Esos Dos Son Algo Jaque Se Rió Entre Dientes Observando Al Troya Acariciar La Pata Delantera Del Glotón Recordándole Como Su Gato Crunch Solía Actuar A Su Alrededor En Un Pasado No Muy Lejano Hablando De Eso No Tenía Idea De Cuanto Había Cambiado Su Problemático Felino Durante El Salto Temporal Forzado De Cuatro Años Considerando Su Tasa De Crecimiento Se Preguntó Si Crunch Aún Reconocería Su Relación Después De Su Reunión No Es Que Tuviera Alguna Intención De Forzar El Contrato De Mascota De Oracle Si Crunch Quería Salir Aún Así Conociendo Su Pequeño Idiota Como Gato No Se Podría Intentarlo N Zero Bell B J N Fue El Anfitrión Del Estreno De Este Capítulo Mientras Tanto El Río Que Parecía Haber Sido Destrozado Por La Serie De Explosiones Cegadoras Desde Dentro Ya Había Vuelto A Su Estado Original Incluso Los Bancos Dañados Comenzaron A Repararse Ante Sus Ojos La Cuestión Era Que Pais No Había Resurgido Desde Que Quedó Atrapado En La Cadena De Explosiones Deslumbrantes Epais ¿Sigues Pateando? Jaque Preguntó Mentalmente Sus Sentidos Psíquicos Luchaban Por Penerar El Agua Debido A Las Energías Espectrales Que Interferían Uff He Visto Días Mejores Refunfuñó Epais Realineando Sus Huesos Uno Por Uno Para Empeorar Las Cosas Su Cuarto Bautismo Estaba En Marcha Pero Con Una Diferencia Evidente El Agua Lumis Que Lo Rodeaba Ya No Era Lo Suficientemente Pura Ni Potente Para Ejecutar El Encantamiento Espiritual Instantáneamente Como Resultado Su Alma Y Cuerpo Espiritual Sufrían Continuamente Grandes Daños Sin Ninguna Forma De Detener El Proceso Bebe Boh Los Puntos Luminiscentes Responsables De Las Explosiones Anteriores Reaparecieron De La Nada Alrededor Del Río Explotando Casi De Inmediato El Vínculo Telepático Que Hacke Acababa De Restablecer Con El Asesino Se Cortó Abruptamente Efais Esta Vez Hacke Había Analizado Profundamente El Fenómeno Detrás De Estos Fuegos Fatuos Acuáticos A Través De Sus Ojos Cósmicos Fue Más Alarmante De Lo Que Pensó Inicialmente Y El Culpable No Era Otro Que El Espantoso Alienígena Acuático Que Acechaba En El Fondo Del Río Hacke Lo Había Ignorado Después De La Primera Serie De Explosiones Porque También Estaba Dentro Del Radio De La Explosión Desde Su Punto De Vista No Fue Más Que Un Ataque Kamikaze Lástima Que El Y Pais Aparentemente Habían Subestimado A Su Oponente Este Alienígena Marino Era Más Inteligente De Lo Que Inicialmente Creían She Llegó A La Misma Conclusión Manipula El Agua Del Río Para Envolverse Como Una Armadura Aislante Explicó Con Total Naturalidad Excepto Que Esta Loomis Water No Es De Duskuit Lands Sino De Loostra Plains Además De Esa Primera Capa Está Cubierta Con Una Segunda Capa De Agua Loomis Neutra En El Que Nos Encontramos Interactúen Cuando Desencadena Deliberadamente Esta Interacción Digamos Arrojando Una Gota De Life Loomis Water A Través De Su Capa De Agua Neutra Se Produce Un Fenómeno Similar A Una Reacción De Fusión Nuclear Después De La Explosión Son Posibles Tres Resultados O Las Dos Gotas Se Neutralizan Para Formar Una Gota De Agua Ordinaría Hipotético Y Probablemente Imposible En Aguas De Tan Baja Energía Por Lo Que Son Principalmente Los Dos Primeros Casos Los Que Ocurren Jaque Estuvo De Acuerdo Con Ella Comprendiendo Implícitamente Lo Que Ella No Dijo Los Evolucionistas Capaces De Manipular El Agua No Eran Tan Raros En La Escala Del Universo Espejo Pero Manipular Directamente Lumis Water Significaba Que Esta Criatura Acuática Estaba En Una Liga Propia Además Estos Puntos Luminiscentes Verdosos Eran Muy Similares A Los Destellos Fosforescentes Que Recorrían El Cuerpo Alienígena Del Jugador Esto Demostró Que Estas Devastadoras Explosiones No Fueron Simplemente El Resultado De Una Manipulación Rudimentaria De Naturalezas Opuestas Del Agua Se Necesitó Un Poco Más Para Jaque Pero Ciertamente No Tan Fácilmente Mientras Tu Iluxia Lo Restringiera Para Lograr Tal Resultado Con Solo Unas Pocas Gotas De Agua Este Alienígena Marino Estaba Sin Duda En Su Elemento Epais Pareció Haberlo Entendido También Porque Después De No Dar Señales De Vida Durante Medio Segundo Aterrizó Voluntariamente En Tierra A Una Distancia Segura Del Curso De Agua Esta Vez Sus Heridas Fueron Mucho Más Graves Su Piel Y Carne No Se Habían Derretido Pero Inquietantes Protuberancias Tumorales Habían Brotado Por Todo Y Dentro De Su Cuerpo Además De Estar Grotescamente Desfigurado Su Esqueleto También Se Había Deformado Hasta El Punto De Que Cualquier Movimiento Se Hacía Difícil Bien Jugado Señor Oh Elogió Gluton Su Voz Aún Retumbante Ese Era El Plan Una Voz Horrible Y Chirriante Respondió Al Titánico Gluton Sonaba Como Una Anciana Que Fumaba Tres Paquetes De Cigarrillos Al Día Combinado Con El Chirrido De Un Grillo Y El Gemido De Un Avance Dado Que Sus Aliados Hicieron Una Mueca Y Se Taparon Los Oídos La Voz De Pesadilla Hackel Luego Volvió Su Atención A Las Preocupantes Lesiones De Pais Pero Se Relajó Al Darse Cuenta De Que No Había Mucho De Que Preocuparse Él Ya Había Resuelto El Caso Al Igual Que Los Jugadores Enemigos Agualay Flumist Kilo Frunció El Ceño Al Reconocer Los Reveladores Tumores Pero No Lo Su Su Como Para Estimular Sus Células Hasta El Punto De Trascender A La Siguiente Etapa Cuando Un Encantamiento De Vida Estaba En Progreso O Fallaba Parcialmente La Desestabilización Del Código Genético Combinada Con Un Metabolismo Acelerado Podía Conducir A Un Crecimiento Celular Tan Caótico El Fallo También Podría Provocar La Muerte Pero A Diferencia De Un Encantamiento Espiritual Este Tipo De Daños Eran Mucho Más Fáciles De Recuperar ¿Efais? Hack Extendió La Mano Telepáticamente Sin Moverse No Te Muestres Todavía Tengo La Sensación De Que Hay Un Pez Aún Más Grande Esperando Para Morder El Anzuelo Respondió El Asesino Dejando Que Su Cosmic Star Fair Ves Body Pasive Hiciera Su Trabajo Odiaría Que Tu Apariencia Lo Asustara Durante El Breve Momento En Que Sus Enemigos Se Felicitaban Sus Tumores Ya Habían Retrocedido Bueno No Te Equivocas Estuvo De Acuerdo Hacke De Todo Corazón Dado Que No Parecen Tener Prisa Por Tratar Contigo Dejémosles Regodearse Un Poco Más De Hecho Tras La Llegada De Su Segunda Oleada De Refuerzos Sus Enemigos Parecían Haber Olvidado Por Completo Dispuestos A Ganar Tiempo El Mayor Tiempo Posible Pero Después De Solo Dos Minutos Una Voz Femenina Eterna Pero Abiertamente Irritada Interrumpió Sus Alardes Cuestionando Sin rodeos Su Estupidez ¿Cuánto Tiempo Más Planean Ignorar A Nuestro Enemigo Idiotas Ya Han Olvidado Que El Tiempo Es Es Esencial Para Esta Misión Una Figura Femenina Apareció En Medio Del Grupo De Jugadores Como Una Aparición Sorprendiendo A Toraki A los Numerosos Clones De Kilo Al Reconocer Al Recién Llegado Sus Rostros Cayeron Ligeramente Luego Con Un Gesto Respetuoso Refunfunaron Un Placer Lady Yaot Sus Refuerzos Finalmente Estuvieron Completos Todo Esto Por Un Solo Objetivo Yaot Era Una Mujer Alta Y Austera Medía Alrededor De Dos Metros Con Una Silueta Esbelta Y Elegante Acentuada Por Un Vestido Negro Hasta Los Tobillos Con Una Abertura Lateral Para Revelar Sus Muslos Suaves Y Rubios Ella Era El Único Jugador Enemigo Hasta El Momento Cuyo Frío Atractivo Había Atraído Tanto A Epais Como A Jaque También Era La Única Junto Con Sokal Cuya Anatomía Era Lo Suficientemente Humanoide Como Para Ser Clasificada Como Humana A Pesar Del Inegable Encanto De La Joven Amplificado Por Sus Labios Sensuales De Color Verde Intenso Y Sus Largas Pestañas Acentuadas Por Un Rímel Impecable Al Final Era Tan Humana Como El Própio Jaque El Primer Detalle Llamativo Fue Su Cabello Verde Oscuro Ligeramente Fluorescente Que Parecía Flotar Alrededor De Los Conectara Con Su Humanidad Sus Iris Esmeralda Oscuros Y Brillantes Con Pupilas En Forma De Vórtice También Eran Bastante Similares A Sus Ojos Galácticos Sin Embargo Lo Más Singular De Ella Era La Leve Distorsión En Espiral Del Espacio A Su Alrededor Como Si Fuera El Centro De Un Papel Arrugado Este Detalle Solo Era Perceptible Para Jaque Que Tenía Afinidad Con El Espacio Tiempo El Hecho De Que Pudiera Afectar Pasivamente El Espacio Que La Rodeaba Incluso De Manera Tan Sutil En Una Etapa Tan Temprana De La Prueba Decía Mucho Sobre Su Inmenso Poder Esta Mujer Era Un Problema Epais Yo Me Haré Cargo Advirtió Jaque Al Asesino En Tono Serio El Egaean Que Estaba Dispuesto A Seguir Luchando Un Poco Más Para Obligarlos A Revelar Algunas De Sus Cartas De Triunfo Se Quedó Helado Ante La Solemnidad De Su Voz ¿Es Ella Tan Fuerte? Preguntó Visiblemente Preocupado Me Temo Que Si Confirmó Jaque Sombríamente Antes De Ordenar Sigue Elimimando A Sus Jugadores Y Salvando A Los Nuestros Yo Me Encargaré De Este Grupo Si Te Encuentras Con Otros Ners Mirotarían Hazles Saber Dónde Estamos Comprendido Nunca Se Le Ocurrió La Idea De Que Jaque Quisiera Que Se Fuera Como Medida De Protección Y Mucho Menos Sacrificarse Si Su Jefe Decía Que Era Su 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 Entonces Lo Era Como Resultado Sin Más Demora Epais Saltó A La Sombra Que Hubiera Llegado A Diez Metros Dentro De Su Sombra Sintió Un Tirón Irresistible Desde Atrás Que Lo Detuvo En Seco Habiendo Literalmente Agarrado Su Sombra Con Su Mano Desnuda Aprisionándola En Un Mini Vórtice En La Palma De Su Mano Yot Que Había Cruzado Los Cientos De Metros Que Los Separaban En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Declaró Rotundamente Nadie Se Va A Menos Que Yo Lo Diga En Respuesta Epais Se Burlo Y Dándole La Espalda Sin Darse La Vuelta Respondió En Un Tono Condescendiente Y Ligeramente Comprensivo Pero Lo Hizo N 0 Bell B J N Fue Sede Del Estreno De Este Capítulo El Cabello Ya Levitante De La Joven Se Erizo De Pronto Con Un Mal Presentimiento E Instintivamente Soltó Lo Más Rápido Que Pudo La Sombra Que Mantenía Prisionero Al Asesino Y Saltó Hacia Atrás Le Sirvió Bien Porque Donde Había Estado Su Codo Apenas Una Fracción De Segundo Antes Una Lágrima Espacial Negra De Aproximadamente Un Metro De Largo Y Un Pocos Centímetros De Ancho Rompió El Aire Succionando Instantáneamente Su Pequeño Vórtice Y Todo Lo Demás Dentro De Un Radio De Varios Metros Ella Pensó Que El Ataque Sorpresa Había Terminado Pero La Lágrima Espacial Que Se Había Estado Cerrando Gradualmente De Repente Se Contrajo Hasta Casi Formar Una Singularidad Imperceptible Antes De Expandirse Violentamente Nuevamente A Una Velocidad Que Superaba La Del Rayo Ningún Sonido De Explosión O Onda De Choque Acompañó Esta Oscura Expansión Pero Los Alguna Vez Tranquilos Y Brillantes Ojos Verdes Triaot Se Abrieron Hasta El Borde Su Rostro Ya Pálido También Se Volvió Fantasmal Ya Que Estaba Cubierto De Gotas De Sudor No Fue Solo El Inexplicable Asalto Espacio Temporal Amplificado Con Una Enorme Cantidad De Poder Del Alma Sino También La Horrible Presión Espiritual Que Cayó Sobre Ella Y Amenazó Con Aplastar Su Alma Aún Más Alarmante Más Allá Del Espacio También Podía Sentir El Tiempo Dilatándose A su Alrededor Por Separado De La Lágrima Espacial En Expansión Con La Trampa Temporal Acercándose Siniestramente A Ella Podía Sentir El Mundo A Su Alrededor Acelerándose Exponencialmente Más Allá De La Trampa El Flujo Del Tiempo Afuera Se Mantuvo Sin Cambios Y Estaba Segura De Que Sus Reflejos No Habían Disminuido En Consecuencia Sólo Podía Estar Bajo Un Hechizo De Desaceleración Del Tiempo Un Elemento Que Aún Se Le Escapa A pesar De Su Afinidad Por El Espacio Tiempo Conmovida Hasta La Médula Su Corazón Dio Un Vuelco Al Enfrentarse A Un Peligro Mortal Como Nunca Antes Sus Instintos De Supervivencia Se Activaron Empujando Su Capacidad De Respuesta Mucho Más Allá De Lo Que Pensaba Que Era Capaz De Hacer Rompiendo Sus Propios Límites Con Un Golpe Con La Mano Que Agotó La Mayor Parte De Su Energía Abrió Con Fuerza Un Agujero De Gusano Lo Suficientemente Ancho Como Para Deslizarse Y Sumergirse Sin Olvidar Gritar Mientras Avanzaba La Misión Está Cancelada Todos Váyanse A La Mierda Ninguno De Sus Aliados A Juzgar Por Sus Rostros Confusos Y Arrugados Comprendió Las Implicaciones De Esta Orden Pero Ella Lo Sabía En Ese Momento Su Guía Sombra No Reaccionó Respondió A Todas Las Preguntas Que Tenían Sobre Los Informes De Dom Or Ni La Actuación Disonante De Epais Quien Seguramente Era Fuerte Pero No Lo Suficiente Como Para Explicar Tales Discrepancias No Vas A Ninguna Parte La Voz De Hack Repentinamente Sacudió Sus Mentes Como Un Trueno Un Vértigo Vertiginoso Los Golpeó Como Si Los Hubieran Arrojado A Una Centrífuga De Mil Millones De G Los Doce Clones De Kilo Implosionaron En El Acto Ante El Sonido De Su Voz Mientras El Original Comenzó A Escupir Sangre Por Cada Por Orificio De Su Cuerpo Vas A Pagar Por Esto Pedazo De Gritó El Morfiano Antes De Ser Silenciado Irrevocablemente Cuando La Mano Derecha Supersónica De Jaque Pulverizó Su Cabeza Con Un Solo Golpe Entonces Todos Finalmente Escucharon El Resonante Bun Sónico Que Marcaba La Llegada De Jaque A La Refriega El Árbol Que Había Usado Como Trampolín Había Sido Completamente Convertido En Polvo De Malera Al Igual Que Toda La hectárea De Bosque Circundante Al Mismo Tiempo Muy Lejos En Un Campamento Fortificado En Las Llanuras Abruptamente Los Ojos Con Puro Odio Ardiendo En Su Interior Ni Siquiera Pude Verle La Cara Se Lamentó Sombríamente El Verdalero Kilo Antes De Volver A Quedarse Dormido Mientras Conjuraba Una Nueva Babosa De Mercurio Uno De Sus Costosos Clones Mejorados Acababa De Ser Asesinado Y Necesitaba Ser Reemplazado A Pesar De La Siniestra Intención Asesina Que Irradiaba De Él El Morfiano Rápidamente Se Recompuso Dándose Cuenta De Que Incluso Con Su Cuerpo Principal Probablemente No Tenía Ninguna Posibilidad Ante La Sombría Realidad De Este Hecho Refunfuñó Con Tristeza Espero Que Al Menos Yaot Y Lorón Logren Salir Adelante No Mencionó A Sus Otros Aliados Porque Conocía A Yaot Lo Suficientemente Bien Como Para Comprender Que Un Enemigo Que La Obligara A Una Retirada Frenética Probablemente Era Imbatible Aunque Solo Tenía El Rango 16 Esa Era Una Estadística Engañosa Shadrex El Líder De La Facción Que Ella Codirigió La Consideraba Su Igual De Vuelta En El Río Lumist Después De Ejecutar Aquilo Y Enviar A Yaota Hacer Las Maletas Se Se Cal Estalló En Una Carcajada Eufírica Su Armadura Roja Y Dorada Quedó Cubierta De Llamas Irradiando Un Brillo Similar Al Del Sol Incluso El Tetuaje Solar En Su Frente Brillaba Tanto Que Parecía Convertir La Noche En Día Sus Ojos Dorados Arden Con Espíritu De Lucha Se Rió Como Un Loco Y Rugió Con Los Brazos Abiertos Como Se Invitara Ja 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 Esto Es Lo Que Quería Una Verdadera Pelea A Muerte Hombre A Hombre Tráelo Al Igual Que Su Compañero De Equipo Una Fracción De Segundo Antes El Puño De Jaque Atravesó Sin Esfuerzo El Escudo De Calor Luz Y Radiación De Sokal Rompiéndole El Cráneo De Adelante Hacia Atrás Grieta La Cabeza De Sokal No Se Hizo Añicos Por Completo Con El Primer Impacto Como La De Su Amigo Morfiano En Cambio Su Cuerpo Fue Lanzado Horizontalmente A Una Velocidad Vertiginosa Superando Los 10 Kilómetros Por Segundo En Un Abrir Y Cerrar De Ojos La Cantidad De Ríos Árboles Y Montañas Con Los Que El Alienígena Chocó Y Atravesó Salió Corriendo Sin Decir Una Palabra Su Sede Batalla Nunca Había Sido Satisfecha Tan Rápidamente Quizás Se Apagó Para Siempre Flexionando Y Flexionando Sus Dedos Un Ceño Insatisfecho Se Puso Al Mismo Tiempo En El Rostro De Jaque Tsk Demasiado Débil Considérate Afortunado Hoy Jaque Podría Haberlo Matado Si Hubiera Usado Algo De Su Poder De La Alma Pero Lo Había Arrojado Casi Todo En El Ataque Destinado A Destruir A Yaot A pesar De Su Ofensiva Demoledora Hace Unos Momentos Contra Kilo Y Sokal Estaba Completamente Agotado Reuniendo Cada Gramo De Concentración Y Fuerza De Voluntad Para Evitar Colapsar Sobre Sus Pies En Cuanto A La Retirada Aterrorizada De Yaot Podría Parecer Patética Para Un Observador Externo Pero Su Breve Choque Con Un Ganador Obvio En Realidad Enmascaró Una Batalla Mucho Más Compleja Plagada De Capas De Matices No Se Debe Olvidar Que Usar Magia Espíritu O Poder Del Alma En Cualquier Forma En Esta Etapa De La Prueba Era Casi Imposible Para El 99% De Los Jugadores En Ese Instante Hacke Había Recurrido A La Cuarta Forma De Su Hechizo Original Morpig Grasp Llamado Liberación El Efecto Fue El Que Sugiere El Nombre Después De Destrozar Localmente El Espacio Tiempo Comprimiendo Lo Al Extremo Hizo Exactamente Lo Contrario Y Liberó La Presión A Primera Vista Esto Podría Parecer Contradictorio Con Cada Vez Que Hacke Comprime Algo Visualiza Una Mano En Su Mente Y Que Hace Una Mano Después De Cerrarse Se Abre En El Reino De Infinitas Posibilidades Que Era El Éter Un Concepto Casi Siempre Podía Engendrar Su Opuesto O Incluso Conceptos Vecinos O Completamente Diferentes Si Se Aplicaba El Enfoque Correcto Se Trataba Principalmente De Cómo Se Establecía Este Tenue Vínculo Ya Fuera Racional O Metafóricamente Al Final La Voluntad Y La Visión Del Lanzador Decidieron Todo De Ahí El Término Voluntad Verdalera Al Utilizar Esta Cuartiforma Científicamente Inconcebible Que Actuaba No Solo En El Espacio Local Sino También En La Fractura De Composición Y Naturaleza Desconocidas Causada Por Su Colapso Hacke Había Creado Una Explosión Que Ningún Jugador O Nativo Podía Resistir O Detener Ni Siquiera Él Era Como Si El Objeto Que Tenía En La Mano Hubiera Sido Cambiado Frente A Esta Explosión Inbloqueable A Menos Que Uno Contrarrestara Con Un Hechizo Basado En El Poder Del Alma De Concepto Y Magnitud Similar La Única Opción Era Sin Duda Esquivar Uno Podría Pensar Que Si Riaot Fuera Tan Poderosa Simplemente Podría Haber Esquivado Y Contra Atacado Pero Eso No Tenía En Cuenta El Insondable Hechizo De Desaceleración Del Tiempo Que Hacke Había Lanzado Instantáneamente Para Inmovilizarla En Su Lugar Este Hechizo No Dependía En Absoluto De Su Poder Del Alma Y Por Lo Tanto Había Sido Conjurado Únicamente Por Puro Poder Y Talento Los Hechizos Basados En El Tiempo Ya Eran Conocidos En Todas Partes Por Su Costo Y Complejidad Astronómicos En Este Momento En Tu Iluxia Tal Vez Solo Un Puñado De Jugadores De La Quinta Prueba De Ambos Lados Podrían Usar Un Hechizo De Desaceleración Del Tiempo Con Toda Su Fuerza Pero Ninguno Con Un Efecto Tan Alucinante Si De Alguna Manera Lograran Reducir El Tiempo Alrededor De Su Objetivo En Un Factor De Dos Eso Ya Sería Notable Nada Como El Extraordinario Hechizo De Desaceleración Del Tiempo De Jaque Que Era Lo Suficientemente Aterrador Como Para Hacer Que Un Evolver De Rango 17 Sudara Frío A A pesar De Ser Competente En Ese Elemento Además Las Restricciones De Tuiluxia Sobre Los Jugadores Eran Proporcionales A La Fuerza De Los Jugadores Hasta Cierto Punto Aunque No Del Todo Si Bien Jaque Pudo Acceder A Una Pequeña Fracción De Sus Poderes Por Pura Voluntad La Reacción Que Tuvo Que Pagar Por Lanzar Este Hechizo De Tiempo Fue Probablemente Inimaginable Incluso En cualquier Caso Wirla Había Expuesto A Una Reacción Similar Por Parte De Las Leyes Etéreas Que Gobiernan Tuiluxia Haciendo Que La Cuestión De Si Continuar Luchando Fuera Discutible Ya Sea Que Se Tratara De Un Engaño Asombroso Del Enemigo O No Ella Se Negó A Correr Ese Riesgo Todo Esto Para Decir Que En Última Instancia Esa Fue La Suficiente Para Traumatizar Al Guerrero De Piel Cobrizade Por Vida Hasta El Punto De Hacerlo Renunciar A Futuras Batallas Con Resultados Inciertos Sokal Aún No Sabía En Qué Medida Este Inolvidable Encuentro Moldearía Su Futuro Pero Años Más Tarde Después De Que Esta Nueva Mentalidad Cautelosa Le Hubiera Salvado La Vida Varias Veces Había Llegado A A Sondable Como Siempre Y Algo Más Durante Esta Breve Pausa Después De Darle Una Paliza A Sokal Su Fatiga Mental Ya Había Disminuido Lo Que Indica Que Su Alma Había Comenzado A Recuperarse Era Un Tipo De Daño Del Que La Gran Mayoría De Los Jugadores No Podían Recuperarse Sin Ayuda Externa Generalmente Raro O Exorbitantemente Costoso Sin Olvidar Ni Le tomó Menos De Medio Segundo Recuperar El Aliento Y Solo Una Décima Parta Hace Tiempo Para Alcanzarlo El Gigante De Piedra Era Bastante Rápido Con Sus Largas Piernas Pero Eso Era Solo Relativo Al Jugador Promedio Contra Jaque Como Perseguidor Era Como Una Tortuga Bebé Arrastrándose Hacia El Océano Por Primera Vez Lento Como La Mierda El Pobre Coloso Miró Completamente Estupefacto Por El Giro De Los Acontecimientos Por No Mencionar Aterrorizado A Pesar De Su Mente Perezosa Temblaba Como Un Niño Asustado Buscando La Figura Tranquilizadora De Su Maestro Pero Este Último No Aparecía Por Ningún Lado Al Igual Que Cuando La Criatura Había Tendido Una Emboscada Descaradamente Al Pais Antes Se Había Vuelto Invisible Tan Pronto Como Las Cosas Iban Mal Dejando A Su Discípulo A Su 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 Lamentablemente Era Jaque Quien Se Enfrentaba A Toraki No Tenía Piedad De Sus Enemigos Sin Mostrar El Más Mínimo Signo De Fatiga Levantó Con Confianza Su Pie Para Dar Una Patada Monstruosa Y Se Burló Fríamente Parecías Bastante Engreído Después De Patear A Mi Amigo Al Río ¿Qué Tal Si Pruebas El Mío ¿Quién Eres? Justo Antes De Que Supiese Estrellara Contra El Esternón Del Gigante Que Seguramente Se Rompería En Miles De Fragmentos De Piedra Debido A Su Naturaleza Mineral Jaque De Repente Levantó La Vista Y Fijó Su Mirada En Un Punto Invisible Justo Encima De Él Sin Inmutarse Jaque Cambió La Trayectoria De Su Pierna En El Último Momento Para Chocar Con La Enorme Garra Invisible Que Intentaba Aplastarlo Bam Una Onda De Choque Monumental Golpeó A Toraca Más De Una Milla De Distancia Mientras Jaque Con El Pie Estirado Verticalmente Sobre Su Cabeza Se Hundió Profundamente En El Suelo Como Que Saltó Del Abismo Del Cráter Donde Había Sido Atrapado Y Corriendo En El Aire En Unos Pocos Pasos Ensordecedores Su Rodilla Se Estrelló Profundamente Entre Los Ojos Del Gigantesco Glotón A Diferencia De Su Discípulo Este Último No Había Olvidado Que Podía Usar Su Escudo De Oráculo Y Lo Activó Sin Dudarlo Antes De Que Su Cerebro De Beces Y Concluyendo Que La Criatura No Se Quedaría Sin Éter En El Corto Plazo Inmediatamente Ajustó Su Estrategia Con Una Sonrisa Nefasta Lanzó Una Mirada Pesada Y Llena De Malas Intenciones Al Asustado Gigante De Piedra La Expresión Del Rostro De Glutón Detrás Del Escudo Instantáneamente Se Convirtió En Horror No Hagas Esto Es Solo Por Su Propia Cadena Mientras Lo Estrangulaba Con Ella Lanzó Una Mirada Gélida De Advertencia A Su Maestro Inmovilizado Y Dijo B1 Unreal Fue La Plataforma Donde Este Capítulo Se Reveló Inicialmente En N0 V3 L B1 N Si Quieres Que Viva Ya Sabes Lo Que Tienes Que Hacer Ríndete Y Coopera Ante La Necesidad De Comprometer Su Terrible Experiencia Y La De Millones De Jugadores Del Mismo Bando O De Salvar A Un Camarada Incluso Si Fuera Su Discípulo Un Ser Puramente Racional No Habría Ducado Ni Un Segundo Desafortunadamente Para Ellos Hacke Había Descubierto Fácilmente La Relación Entre Los Dos Extraterrestres Y Estaba Bastante Seguro Del Resultado Y Como Era De Esperar Y Me Inconsciente Su Vitalidad Hacía Imposible Mantenerlos Inconscientes Durante Más De Un Segundos Hacke No Dudó En Dañar Gravemente Sus Cerebros E Incluso Alterar El Comportamiento Eléctrico De Sus Neuronas Para Ponerlos En Un Coma Artificial Era Un Pequeño Truco Al 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 De Muchos Usuarios Avanzados De Lid Life Aunque No Siempre Era Suficiente Aquí Funcionó Los Dos Seres Minerales No Habían Sobresalido Exactamente En Fuerza Psíquica Ase Momento Por si Acaso Hacke También Incluyó Un Hechizo De Hignosis Suave Con El Poco Poder Espiritual Que Le Quedaba Luego Los Ató Espalda Con Espalda De Pies A Cabeza Con La Cadena De Piedra De Torak Agarrando El Extremo Como Si Fuera Una Correa Luego Se Lanzó A Una Carrera Frenética Hacia El Este Con Una Sonrisa Depredadora Flotando En Su Rostro Podría Prescindir De Todos Los Demás Pero No De Su Próxima Comida Cuando Tres Figuras Emergieron De La Neblina Cenicienta Sus Ojos Se Abrieron Con Asombro E Inquietud Ante La Vista Que Tenían Ante Ellos La Extensa Extensión De Dusken City Se Deslizó A Través De Los Páramos Como Una Serpiente Forjada A Partir De Ectoplasma Líquido Translúcido El Aire Estaba Cargado De Energía Espectral Como Si La Atmosfera Misma Intentara Protegerse De Los Intrusos Sin Embargo La Antigua Ciudad Los Llamaba Hacia Adelante Como El Canto De Una Sirena Se Sentía Como Si La Tierra Misma La Arquitectura De La Ciudad Era Una Inquietante Paradoja Sus Elaboradas Estructuras Sus Callejones Laberínticos Y Sus Imponentes Agujas Eran Mundos Aparte De La Tecnología Primitiva De Los Bárbaros Del Inframundo Que Actualmente Llamaban Hogar Al Lugar Dusken City Tenía Una Grandeza Inherente Un Testimonio De Una Civilización Olvidada Hace Mucho Tiempo Cuyo Arte En Piedra Oscura Nunca Podría Ser Replicado Por Sus Habitantes Actuales Pero Sobre Todo Se Sentía Vivo Al Contemplar El Impresionante Paisaje Urbano El Trío Tuvo Claro Que Se Encontraban En El Umbral De Un Reino Profundamente Impregnado De Majestad Y Malevolencia Con Una Mezcla De Temor Y Fascinación Siguieron Adelante Cada Paso Resonando En El Aire Estancado Mientras Cruzaban La Frontera Invisible Entre El Mundo Conocido Y La Enigmática Extensión De Dusken City Las Puertas Se Abrieron Con Un Chirrido En Una Sombría Bienvenida Y Por Un Breve Momento Todas Las Leyendas Susurros Y Profecías Siniestras Que Habían Escuchado De Los Nativos Capturados Parecieron Un Simple Juego De Niños En Comparación Con La Realidad Que Tenían Ante Ellos El Oscuro Encanto De Dusken City Los Tragó Por Completo Prometiendo Fatalidad Y Asombro En Igual Medida Y Así Con Una Mezcla De Inquietud Y Curioso Celo Dieron Sus Primeros Pasos Hacia La Oscuridad Que Acunaba La Ciudad Un Flujo Interminable De Preguntas Riesgos Y Recompensas Indescriptibles Se Arremolinaban En Sus Mentes Muy Parecido Al Enigmático Río Lumis Que Se Encontraba Más Allá Estos Individuos Astutos Que Entraron Cautelosamente A La Ciudad No Eran Gente Común Sino Tres Jugadores Destacados Caballeros Divinos De Rango 17 Excepto Que No Eran Exactamente Bienvenidos Aquí De Ahí Su Silencio Vigilante Shadrex ¿Estás Seguro De Que Estamos En El Lugar Correcto? Kaelum Murmuró En Voz Baja Navegando A Través De Una Multitud De Bárbaros Del Inframundo Muy Diferentes A Aquellos Con Los Que Estaban Acostumbrados A Luchar Aunque La Mayoría Vestía Como Civiles Sus Ropas Brillaban Asombrosamente Lo Que Significaba Un Nivel De Encantamiento Muy Superior Al Del Equipo Militar Estándar Sus Auras Espectrales También Eran A Veces Notablemente Más Llamativas Lo Que Indicaba Que Estos Civiles Tenían Sin Excepción Mucha Sangre En Sus Manos Además De Estos Extraños Civiles Que Se Ocupaban De Sus Asuntos Y Guardias Aún Más Aterradores Aquí Y Allá También Tuvieron Que Lidiar Con Miles Tal Vez Millones De Sirvientes Fantasmales Y Almas Errantes Que Zumbaban Debido A Proximidad De La Cascada Del Inframundo La Rica Energía Espiritual Liberada Por Sus Aguas Era Como Un Elixir Adictivo Del Que No Podían Tener Suficiente Muy Cierto Respondió Shadrex Lacónicamente Señalando Una Maravilla Arquitectónica Gótica De Piedra Oscura En El Corazón De La Ciudad Una Que Cualquier Nativo De Las Tierras Del Ocaso Reconocería Fácilmente Como Una Catedral De Netero Añadió Crípticamente No A La Cascada Del Inframundo Conducen Nuestras Profecías Sino A Esta Sagrada Debemos Adherirnos Porque Aquí Yace Una Reliquia Esencial Y Querida Que Nos Otorga La Capacidad De Recolectar Aguas Claras Sin Ella Me Temo Nuestros Esfuerzos Simplemente Desaparecerían Además De Eso Entonces Que Waze Levantó Una Transeúntes Ajena A Su Presencia Su Apariencia Era Demasiado Distinta A La De Estos Nativos Para Que Pudiera Caminar A Plena Vista Los Luminosos Ojos Verdes De Shadrick Se Atenuaron Brevemente Luego Con Gravedad Exagerada Incluso Para Él Confesó A Las Profundidades De La Cascada Si Vamos Ahora El Regreso Podría Perderse ¿Sabes? El Futuro Se Nubla Adorcido Aguarda Un Destino Que Aún Es Tabú PS H Caelum Escupió Con Desdén Empujando A Un Bárbaro Corpulento Que Bloqueaba Su Camino Con Un Movimiento Rápido De Su Mano Solo Di Que Tienes Miedo De Sus Abisal Revenance Yo No Estuvo A La Altura De Su Apodo De Titán De Brax Ya Que Los Robustos Bárbaros Del Inframundo Que Bullían A Su Alrededor Parecían Enanos Enanos En Comparación El Que Acababa De Enviar Volando Medía Más De Tres Metros De Altura Pero Apenas Le Llegaba A La Cintura El Coloso De Piel Metálica Nunca Rehuyó Una Buena Pelea Y En Ese Sentido Él Y Su Subordinado Sucal Estaban Cortados Por El Patrón Caelum Aún Por Suerte Para Él Es Momento Nunca Había Llegado Pero Con Jaque Arrasando Tuilutsía Ese Inevitable Punto De Inflexión Podría Estar A La Vuelta De La Esquina Hablar Del Demonio Bip Una Notificación Inesperada De Sus Brazaletes Desvió Su Atención De La Impresionante Catedral De Neteruella Hacia Donde Shadrex Los Conducía Cada Uno De Los Tres La Que Resona En Su Mente Agriando Su Ya Irritable Estado De Ánimo Jefe Fallamos El Enemigo Es Demasiado Fuerte No Me Devuelvas La Llamada Sin Más Explicaciones La Línea Se Cortó Con Un Click Final Dejando Al Titán De Brax Perplejo Y Sin Salida Para Desahogar Su Ira Shadrex Recibió Un Mensaje Más Neutral Y Digno Pero Esencialmente Similar En Esencia De Su Mano Derecha Gaut Shadrex Me Temo Que Tendremos Que Cancelar Nuestros Planes Para Esta Noche La Joven Continuó El Objetivo Que Nos Señaló Do Mor No Está Actuando Solo Con Él Otro Hombre Estaba Al Escuchar Los Detalles De Su Mejor Subordinado Mientras Calum Estaba Furioso El Vidente Bipolar Se Sintió Profundamente Preocupado Descontando Su Rango De Oráculo Más Bajo La Consideraba Su Igual Con Ella Liderando La Operación Ningún Enemigo Debería Haber Podido Asestar Les Tal Reves Sin Embargo Al Enterarse De Lo Que Este Jugador Desconocido Era Capaz De Hacer Y Que Su Guía De Las Sombras No Reaccionaba En Su Presencia Shadrex Se Dio Cuenta De Que En Realidad Se Enfrentaban A Un Problem Importante Si Nuestros Caminos Divinos No Cuentan Con Tal Jugador Entonces Entrecerró Los Ojos Siniestramente Llegando A Una Conclusión Inquietante Razón De Más Para Confiar Aún Más En Mis Profecías Al Menos En Su Provia Cabeza Pensaba Normalmente Al Darse Cuenta De Esto Shadrex Dejó De 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 A Lo Seguro Y Aceleró Hacia La Catedral De Neteruella A Una Kilómetros De Distancia Alertando A Los Guardias K El Un Waze Quienes También Quedaron Desconcertados Después De Escuchar La Noticia De Sus Subordinados Entendieron Lo Que Estaba En Juego Y También Cargaron Hacia Adelante Sacando Sus Armas Luego Una Sirena A Todo Volumen Resona En Toda La Ciudad En Expansión Pateando El Abispero Como Un Enjambre De Abejas Enfurecidas Por El Ataque De Un Abispón Asiático Millones De Almas Errantes Y Espectros Vengativos Descendieron Ferozmente Sobre Los Tres Intrusos Desatando El Infierno Sobre Ellos La Guardia Pretoriana Que Protegía El Palacio Del Rey Soul Mancer Y Otros Lugares Clave De La Capital También Fue Alertada Y Rápidamente Se Unió A La Refriega A Esto Se Sumó El Escuadrón De Jinetes Borzul Que Defendían El Cielo Así Como Un Montón De Soul Mancers Mayores Y Aprendices Que Quedaron En La Capital Sometiendo Al Trío A Un Peligro Mortal Sin Precedentes En Un Abrir Y Cerrar De Ojos Como Si Eso No Fuera Suficiente Un Rugido Furioso Resonó Detrás De La Ciudad El Suelo Y Las Paredes Del Edificio Comenzaron A Temblar Y Poco Después Una Montaña De Huesos Que Yacía Al Pie De La Cascada Del Inframundo De Repente Se Animó Levantándose Del Suelo Para Formar En Un Un Titán De Hueso Cuyo Cráneo Desapareció Entre Las Nubes Huesos Shadrex Murmuró Sombríamente Acelerando El Paso Al Instante Siguiente Entró Sigilosamente En La Catedral De Neter Conways Dejando A Cael Un Sola Afuera En Un Acuerdo Tácito Lanzando Un Intrépido Grito De Batalla Creado Por El Mismo Para Llamar La Atención Del Enemigo El Titán De Braxa Aceptó Plenamente Su Papel De Seduelo Sin Previo Aviso Su Cuerpo Comenzó A Incharse Creciendo Exponencialmente Con Cada Segundo Que Pasaba En Un Instante El Ya Imponente Coloso De Tonos Metálicos De Cinco Metros De Altura Se Transformó En Un Imponente Gol Y Además De 50 Metros Pisoteando Bastantes Edificios Y Civiles En El Proceso Lamentablemente A pesar De Su Impresionante Crecimiento Acelerado Todavía Era Una Hormiga Un Poco Más Grande En Comparación Con La Inmensidad De Bones La Enorme Mano De Bones Descendió Como Un Asteroide Sobre El Solitario Titán De Black Sea Agarrándolo Entre Su Pulgar E Índice A Una Velocidad Asombrosa Lo Aplastó Como Un Insecto Antes De Arrojarlo Hacia El Este Como Un Calcetín Sucio Unos Minutos Más Tarde El Trío De Jugadores De Rango 17 Se Reunió Nuevamente A Mitad De Camino A Través De Las Llanuras De Lustra Donde Kaelum Había Aterrizado Creando Un Cráter En Forma De Estrella Lo Suficientemente Grande Como Para Acabar Con Una Ciudad De Tamaño Mediano ¿Sigues Respirando? Waze Se Rió Sarcásticamente Mientras Tocaba La Gran Cabeza De Acero Del Orgulloso Titán Que Todavía Estaba Ágil Por Lo Que Acababa De Suceder ¿Qué Tal Si Me Dices Si Conseguiste El Objeto? Kaelum Gruñó Irritadamente Mientras Laboriosamente Se Ponía De Pie Volviendo A Su Tamaño Normal Una Sonrisa Irónica Torció Los Rostros De Sus Dos Compañeros Al Escuchar La Pregunta ¿Qué No Me Digas Que Me Patearon El Ethersade Desafortunadamente Aunque Mi Visión Y Nuestros Caminos Divinos Nos Llevaron Allí También Es Una Réplica Cosechar Agua Espiritual Lumis Pura Ya No Debería Ser Un Problema Pero Nuestro Verdadero Objetivo Aún Está En El Aire Kaelum Parpadeó Estupefacto Dándose Cuenta De Que Era La Primera Vez Que Realmente Entendía Lo Que Su Críptico Camarada Estaba Diciendo Este Tibio Resultado No Fue Lo Que Esperaban Pero No Fue Tan Malo No Es Algo Por Lo Que Perder La Calma Pero Algo Más Andaba Mal Al Darse Cuenta De Que Era Principalmente Waze Quien Parecía Sombrío Preguntó Con Curiosidad Sádica ¿Qué Más Me Estás Ocultando? Al Darse Cuenta De Que No Podría Guardar El Secreto Por Mucho Más Tiempo Waze Reprimió La Fea Mueca En Su Rostro Y Dejó Escapar Entre Sus Labios Fuertemente Apretados Loro Home Está Muerto Se Lo Comieron Donde Se Encontraban Spirit Lumis Butter Y Life Lumis Butter El Centro De Cada Afluente Se Ensanchó Repentinamente Para Formar Un Bastolado Circular De Varios Kilómetros De Diámetro Este Entrelazamiento De Botella Que Podría Recordar Algún Tipo De Coágulo De Sangre Excepto Aquí Los Dos Líquidos No Se Mezclaron De Mala Gana Solo Era Aceptable La Destrucción O La Transmutación Total De Una En Otra Y Sucedió Que El Choque Atas Aguas Con Polaridad Opuesta Fue Particularmente Explosivo Cada Segundo El Agua Traslúcida Del Lago Se Iluminaba Con Miles Simplemente Había Aprovechado Esta Llamativa Reacción Exotérmica Para Volar El Río Antes Utilizando Su Propio Dominio Del Agua Y La Luz Para Amplificar Sus Efectos Como Jugador De Rango 16 Confiaba En Que Podría Ganar En Un Choque De Fuerza Contra Cualquier Enemigo Siempre Que Permaneciera Seguro Bajo El Agua O Si No Podría Escapar Sin Seguirse Actuando Con Rapidez Pero Sin Prisas Se Dio La Vuelta Con Un Movimiento De Su Cola Hundiéndose Más Profundamente En El Abismo Acuoso De Donde Vino Esta Estrategia De Retirada Debería Haber Funcionado Perfectamente Como Siempre Pero Como Podría Haber Adivinado Que El Que Provocó La Huida De Ya O Ya Lo Había Alcanzado Cuando Llegó A La Zona Neutral Que Separa Las Dos Mitades Del Río Sin Embargo Incluso En Esta Situación Había Mantenido La Calma Hasta Que Su Enemigo Se Lanzó Directamente Al Lago Torpedeándolo Personalmente A Pesar De La Barrera De Life Lo Mist Butter Que Cubría Su Cuerpo Amfibio El Resto Fue Historia O Mejor Dicho Una Pesadilla Traumatizante Unos Segundos Del Pacífico Abismo De Un Lago Iluminado Por Las Estrellas El Gigantesco Titán Acuático Dominó La Escena Su Cabeza Sin Ojos Parecida A La De Un Cachalote Atravesó Las Almas De Los Pocos Testigos De Su Primer Ascenso A La Superficie Desde El Comienzo De La Prueba Fue Una Suerte Que Esta Criatura No Tuviera Ojos Porque De Lo Radiante Que Contrastaba Marcadamente Con El Fondo De Zafiro Del Cielo Nocturno El Majestuoso Cuerpo De La Criatura Adornado Con Intrincados Patrones Y Escamas Brillantes Ondulaba Con Gracia Recordando La Aurora Boreal Bailando En El Cielo Polar De Sus Vastas Aletas Arqueadas Brotaban Cascadas Formando Velos Relucientes Que Caían En Picado Hacia Lago Filas De Crestas Fosforescentes Se Alineaban En Su Espalda Iluminando Los Bosques Circundantes Y Dando La Impresión De Un Reino Estrellado Bajado A La Tierra Este Momento Impresionante A la vez Humilde Y Mágico Digno De Ser Pintado En Un Museo Lamentablemente Duró Poco Después De Levantarse Dolorosamente Sobre Sus Cuatro Patas Palmeadas En La Superficie Del Lago Como Una Araña De Agua La Enorme Criatura Dejó Escapar Un Gemido Escalofriante Y Agonizante Antes De Colapsar De Costado Revelando El Monstruoso Vacío Que Había Reemplazado Su Vientre La Entrada A Este Vacío Cavernoso No Era Tan Amplia Pero Una Mirada Al Interior Reveló Que Había Devorado Por Completo Al Alienígena El Titánico Lorohom Que Acababa De Encontrar Su Fin Ahora No Era Más Que Un Cascarón Vacío Durante Unos Largos Segundos La Inmensa Criatura Amfibia Continuó De Pie Sobre La Superficie Del Agua Pero Luego La Bioluminiscencia Sobrenatural De Sus Escamas Aletas Y Crestas Dorsales Comenzó A Desvanecerse Extinguiéndose Por Completo Medio Minuto Después Pasaron Otros Cinco Segundos Y Lo Que Quedaba Del Cadáver Hueco Del Alienígena Se Derrumbó Sobre Sí Mismo Absorbido Por Algún Tipo De Atracción Gravitacional Desde Dentro Cuando El Enorme Cadáver Fue Devorado Por Completo La Silueta Diabólica De Un Jaque Saciado Apareció En Su Lugar Flotando A Unos Metros Sobre El Lago Sus Abdominales Cincelados Permanecieron Planos Haciendo Difícil Creer Que Acababa De Devorar Un Pez Extraterrestre Que Pesaba Varios Cientos De Toneladas Habiendo Terminado De Digerir Jaque Inmediatamente Comprobó Sus Ganancias Y Una Sonrisa De Satisfacción Iluminó Su Hermoso Rostro Valió La Pena Jaque Se Felicitó En Silencio Con Una Oleada De Euforía En El Momento En Que Torpedeó Al Oro Todo El Material Genético Y Etérico De O Mal Consumirlo Debido A Que Lo Había Devorado Entero En Lugar De Simplemente Probarlo También Absorbió Toda La Energía Dentro De Las Células De O Mi Lo Más Importante Su Código De Éter En Esencia Todo El Potencial De Su Línea De Sangre En Otras Palabras Era Como Si Jaque Acabara De Ingerir Toda La Esencia De Sangre De La Presa Que Se Convirtió En Su Comida Nivel Del Cuerpo Espiritual 100 107 Especie Cosmic De Star Físico Cuerpo Cósmico De Star Físico LVL1 Altura Peso Clase De Alma Fuerza G5 140 330 Agilidad G5 270 630 Constitución G5 420 980 Vitalidad G5 380 880 Inteligencia G6 120 280 Percepción G6 42 98 Percepción Extrasensorial G6 60 130 Suerte G5 2 5 5 8 Estadísticas De Éter G5 3 1 4 Energía Grado 10 10 6 NB G Igual Grado G1 Igual 1 G2 Igual 100 G3 Igual 1000 G4 Igual 10 000 G5 Igual 0 1 M G6 Igual 1 M En algún momento durante su año y medio de entrenamiento dentro del Dungeon Digestor, la interfaz que muestra sus estadísticas evolucionó para representar mejor su crecimiento y hacer su interpretación más intuitiva. La mención del grado, ya sea para sus estadísticas reales, estadísticas del cuerpo multiplicadas por el coeficiente de clase del alma, o sus estadísticas de éter, ahora introdujo un matiz que no estaba allí antes. La calidad del grado, o más precisamente, su grado de compresión, la carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N, 0, B, L, B, J, N. En teoría, ninguna estadística, ya sea física o etérica, podría ascender infinitamente sin aumentar su grado, ya que la capacidad de la nave es limitada. Pero hubo excepciones. Por ejemplo, al ganar músculo o aumentar el tamaño, era posible aumentar la fuerza sin aumentar su grado. Este detalle fue significativo, especialmente en lo que respecta al atributo constitución, porque su grado determinaba directamente qué concentración de éter sus células podían manejar cómodamente antes de comenzar a sufrir daños. Por lo tanto, el grado de su cuerpo también era el techo principal que impedía que sus estadísticas de éter se dispararan, su actual cuerpo de energía de grado 10, 6, reflejaba la más alta calidad de éter que sus células podían producir actualmente. Esto significaba que para utilizar el éter que su cuerpo había cosechado, no tenía más remedio que disminuir su calidad, una función que, afortunadamente, su cuerpo manejaba por sí solo. Volviendo a su estado, devorar al oro on sin duda tuvo un impacto positivo, aumentando sus estadísticas reales en aproximadamente un 20%. Sin contar el impulso de su lumista aura, ja que ahora era aproximadamente 3 millones de veces más fuerte que un nativo promedio o un jugador de la quinta prueba. Este increíble aumento no podría justificarse únicamente por el poder del alienígena, incluso si se tratara de un impresionante jugador de rango 16. La clave fue su tamaño. Debido al enorme volumen de su cuerpo y espíritu, el oro on contenía mucho más éter de lo que su estado de oráculo podría sugerir. Ante esta comprensión, ja que no pudo evitar dejar escapar un profundo suspiro, una expresión conflictiva endureció su rostro. No es de extrañar que estos digestores se estén volviendo locos tratando de devorarnos hasta la última migaja. Es muy fácil subir de nivel si simplemente tiras tu moral por la ventana. Nunca había visto a un digestor dejar intacto ni siquiera un hueso de su presa, lo cual, dado lo que acababa de experimentar, ahora tenía muchísimo sentido. Pero el aumento de sus estadísticas no era la razón por la que había sonreído con tanta satisfacción hace un momento. Aunque la descripción de su línea de sangre cósmica de Starfirebes no había cambiado, ja que podía sentir que había dado un gran salto hacia su próximo avance. El nivel 2 estaba ahora al alcance de la mano. El agua que el oro-om había manipulado tan expertamente estaba abarcada por su manipulación cósmica. Este elemento formaba parte de la materia cósmica, como casi toda la materia físicamente observable en el universo. Sin embargo, el hecho de que se incluyera agua no significaba que pudiera controlarla tan suavemente como la tierra o el acero. El legado de su línea de sangre miraría al anterior y, en consecuencia, el tiempo dedicado a entrenar en entornos específicos o consumir los materiales adecuados no se podía descartar fácilmente. Ponerse al día con cada elemento abarcado por su atributo cósmico llevaría tiempo. Tiempo que, lamentablemente, a Jaque se le estaba acabando. Al devorar al oro-om, acababa de compensar una parte importante de su trabajo atrasado. Bueno, al menos en lo que respecta al agua. Su impacto en su atributo de energía fue insignificante en comparación. Aún así, una vez que se despertaba su hambre, no era tan sencillo volver a dormirla. Flotando solo sobre el lago, los ojos voraces de Jaque naturalmente se dirigieron a la fluente de las llanuras de lustra que desembocaba en él, y un brillo depredador brilló en su interior. Si los jugadores enemigos tenían las agallas de cazarlos en su territorio, ¿cómo podría Jaque no hacerles una visita de la misma manera? Flotando discretamente a unos cientos de metros por encima de Jaque, dos Soulmancers temblaban como hojas, su sed cenicienta como si acabaran de ver un fantasma. Su silencio los estaba paralizando en la estupidez, desafortunadamente, solo el síntoma más benigno de su aterrorizado estupor. Habían visto todo. Desde el surrealista talento verdugo de Epais hasta su admirable resistencia ante una emboscada de una banda de enemigos tan intimidantes como él. Cada uno de sus poderes era singular e impresionante, y los ejercían todos con una habilidad increíble, aunque por alguna razón que se les escapaba, sus hechizos carecían ligeramente de fuerza. Esto contrastaba aún más con sus destrezas físicas y mentales, que eran de primera categoría, poniéndolos a la par de sus mejores generales. Sin embargo, incluso considerando su sospechosa moderación, estos jugadores seguían siendo terriblemente poderosos. El número de estos extranjeros que habían encontrado esta noche y que podrían golpearlos en un abrir y cerrar de ojos si no hubieran tenido sus artefactos encantados era probablemente de miles. Entonces, ¿qué pasaría si les dieran el equipo adecuado? Se volverían invencibles, el solo pensamiento les provocó escalofríos. Individuos tan injustamente fuertes, adecuadamente equipados, podrían fácilmente conquistar su mundo si se les diera suficiente tiempo. No era una cuestión de cómo, sino de cuándo. La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N, 0, Bell, B, J, N. De todos modos, a pesar de esta serie de sorpresas impactantes que derribaron todo lo que creían sobre lo que era posible o no, los dos Soul Mancers nunca se habían rendido a la desesperación. Después de todo, los Soul Mancers eran personas de mente dura y voluntad de acero. No se habían desesperado cuando Gluton aplastó a Epais con un golpe de pata durante kilómetros. Los huesos podrían hacerlo mucho mejor. Tampoco habían temblado cuando Lorohon hizo volar todo el río, obligándolos a ganar altitud apresuradamente para evitar ser lanzados a la troposfera. Algunos artefactos también podrían hacer eso. Tampoco habían flaqueado ante la entrada de Yaot, quien con solo su presencia parecía torcer visiblemente el espacio a su alrededor. No estaban seguros de si existía un artefacto capaz de eso, pero habían visto el aura lumis de algunos grandes generales producir un efecto de distorsión visual similar. El conocimiento físico primitivo de su civilización les había ahorrado ese trauma. Hasta que Jaque intervino. Ahora, se dieron cuenta de lo ajenos que habían sido al tratar con él como si fuera simplemente otro extraño peligroso. Todos estos poderosos jugadores se habían dispersado como conejos a su llegada, sin siquiera intentar resistir. Un tiburón blanco en una piscina. En mucho menos tiempo del que llevó a entender lo que estaba pasando, Jaque había hecho huir a uno, matado a catorce, en ningún momento imaginaron a Socaldoquilo sobreviviendo a semejante golpe, y capturado a dos. En cuanto a lo último, el sombrío destino del horrible cetáceo alienígena los había dejado eternamente conmocionados. El problema no era tanto el hecho de que lo hubieran matado o devorado, sino la forma en que lo había hecho. Esa glotonería insaciable, absorbiendo todo en su estómago interminable como un agujero negro, era casi más aterradora que el destino de aquellos a quienes estaba destinada. Si hubiera sido sólo eso, podrían haberlo aceptado como una especie de movimiento definitivo, pero lo más inquietante vino después. No sólo la digestión era instantánea, lo opuesto a otras bestias masivas que a menudo necesitaban largos días de descanso para metabolizar tanta energía a la vez, sino que sus fluctuaciones espirituales también habían aumentado sustancialmente y no habían disminuido después. Ejemi, Merivelle y tengo un mal presentimiento con todo esto y Giso tosió con una sonrisa forzada y una palidez llamativa. ¿Deberíamos seguir siguiéndolo? Tengo la sensación de que ya nos ha visto, ese fue su instinto como experto espía y asesino de su grupo. Nunca había fallado en el seguimiento de sus objetivos, pero había una primera vez para todo, Merivelle pareció compartir su opinión mientras sus ojos parpadeaban un poco antes de responder, su expresión era tan desgarrada y conmocionada como la de su colega. Finalmente, anunció con voz vacilante, como si sintiera que podría arrepentirse. Si nos ha visto, ha actuado como si no se hubiera dado cuenta, seguimos siguiéndolo. Hemos visto lo suficiente como para que nos maten cien veces. ¿Qué diferencia hay si seguimos monitoreando sus acciones un poco más? El rey Soul Mancer confía en nuestro índieme. E incluso si fallamos, este tipo podría ser el próximo. Querías saber cuál de los dos extranjeros merecía todo nuestro apoyo, ¿verdad? No veo una mejor oportunidad. Recordando que efectivamente era su objetivo original para esa noche, las últimas vacilaciones de Giso lo abandonaron, reemplazadas por determinación. Entonces veamos la misión hasta el final. No me arrepiento. Palabras de las que se arrepentiría menos de un segundo después, cuando Jaque se disparó de cabeza al lado, su contorno borroso deslizándose bajo la superficie como una estrella fugaz hacia las llanuras de lustra. Un parpaleo después, se encontraba en territorio enemigo, acelerando el afluente a un ritmo vertiginoso. Los dos Soul Mancers atónitos ni siquiera habían levantado sus mandíbulas cuando no tuvieron más remedio que lanzarse volando tras él en pánico por miedo a perderlo. Solo una vez bien incrustados en las llanuras de lustra, la fría energía espectral que impregnaba la atmósfera reemplazada por la cálida y fácil de usar energía vital abundante en esta mitad opuesta del continente, se dieron cuenta plenamente de lo que acababan de hacer. ¡Oh, mierda! Estamos haciendo algo completamente loco. Giso recitó, reajustando su capucha como si eso hiciera una diferencia. Merivelle, por su parte, ya había recuperado su compostura habitual, aunque todavía estaba un poco pálida. En ese momento, sus ojos firmes estaban fijos en una expresión de extrema seriedad en la silueta submarina de Jaque, su frente tan arrogada que parecía una persona diferente. ¿Qué, no tienes nada que decir sobre esto? Su compañera refunfuñó, confundiendo su expresión concentrada con esnovismo. ¡Cállate y mira! Merivelle lo silenció, señalando la escena que se desarrollaba debajo. Giso se tragó de mala gana los comentarios agudos que tenía en la punta de la lengua y se esforzó por ver hacia dónde señalaba ella. Entrecerrando los ojos para ver mejor en la noche oscura, le tomó un tiempo entender lo que ella quería mostrarle, pero cuando lo hizo, sus ojos se abrieron como platos. ¡Mierda! ¿Está jodidamente loco? Exclamó en estado de shock, su voz de repente chirrió en un tono más alto. Debajo de ellos, Jaque había disminuido repentinamente su velocidad de nado, incluso emergiendo a la superficie lo suficiente como para que su silueta brillante fuera claramente discernible en el agua. Esto puso a Merivelle, que lo observaba absorta, en máxima alerta hasta que, saliendo de su trance concentrado, se dio cuenta de la multitud de firmas espirituales que pululaban en los alrededores. ¿Guerreros de la luz? No. Jugadores Jaque sonrió después de analizar sus fluctuaciones, mientras la corriente del río fluía a su alrededor como si no existiera, en un despliegue sobrenatural de hidrodinámica. Instintivamente, la reacción instintiva esperada podría haber sido eliminarlos inmediatamente sin pestañear, pero Jaque vaciló brevemente, considerando la posibilidad de que estos jugadores también pudieran ser de su propio campamento. Un jugador menos escrupuloso habría atacado indiscriminadamente, mientras que uno con una moral demasiado rígida se habría abstenido por temor a matar inocentes o afectar su propio rating. Por suerte para él, Jaque no era ninguna de las dos cosas. Su brújula moral llevaba bastante tiempo nadando en aguas turbias, pero aún no había llegado al punto de disparar a todo lo que se movía sin pensar. En cambio, Jaque simplemente aprovechó el privilegio que le otorgaba su destreza mental superior, examinando meticulosamente cada parámetro vital y psíquico de cada ser vivo en un radio de kilómetros para determinar quién era un aliado. Aunque la única diferencia real entre dos jugadores de diferentes universos espejo todavía era indetectable para él, ya que afectaba al éter en un nivel de compresión demasiado sutil para sus sentidos, había muchas otras pistas a su disposición. Sus pensamientos, su aura loomist, su equipo, lenguaje corporal, conversaciones, hackear sus dispositivos oráculo, determinar con un alto grado de certeza quién era un enemigo o era un paseo por el parque. Y, de hecho, al usar su propio cuerpo como un dispositivo orécol gigante a través de su habilidad de encarnación de artefacto, piratear dispositivos orécol estaba totalmente a su alcance siempre que interfiriera la señal que los conectaba con el resto de su sistema orécol y red a éter. Sólo aquellos con una cantidad considerable de aleación líquida, un alto rango de oráculo y una fuerza espiritual sustancial podrían resistirlo durante más de unos pocos segundos. Algunos, mentalmente más sensibles, notaron su intrusión e intentaron resistir, mientras que aquellos aún más fuertes optaron decididamente por huir. Por desgracia, ya fueran los débiles ajenos o los jugadores que se encontraban más arriba en la cadena alimentaria, ninguno escapó. Una vez que se completó su análisis, Hacke inmediatamente se puso en movimiento nuevamente, ignorando el encantamiento de vida mástress que acababa de aparecer en su estado, y con un movimiento de muñeca, envió miles de balas de agua inestables sobre la superficie, cada una apuntando hacia sobre su objetivo como un misil buscador de calor. Se necesitaron bastantes palabras para describirlo, pero todo sucedió en un instante. Suosh. Con una maestría que superaba con creces la del oro oma quien acababa de absorber, las balas de agua se mantenían en un delicado equilibrio que evocaba un yin yang de espíritu y vida lo misbater fusionados a su señal justo antes de hacer contacto con sus objetivos, detonando al impactar. Boom. Todos los jugadores enemigos dentro de un radio de 10 kilómetros fueron eliminados en el acto, desintegrados por un doble encantamiento fallido. Los que milagrosamente lograron salir dieron media vuelta y huyeron sin mirar atrás, tirando la toalla para pasar la noche. En cuanto a Jaque, continuó nadando por el afluente incluso más rápido que antes, repitiendo el mismo procedimiento de destrucción durante toda su sesión de natación. Jaque nunca cambió su rumbo mientras regresaba, manteniéndose en el camino más directo alineado con su afluente inicial. Desde los tramos inferiores, pasando por el medio, hasta los tramos más altos, en cada cruce, encontró muchos otros afluentes que se fusionaban con el suyo. ¿O era al revés? De todos modos, mantuvo la misma dirección, evitando deliberadamente las visitas a los otros brazos adyacentes del río Lumist. Esto probablemente salvó a cientos de miles, tal vez incluso millones de jugadores enemigos, pero incluso al mostrar esta misericordia, o tal vez pereza, acabó con medio milón, al menos. Fue un duro golpe para los jugadores de los traplines. Esto se debió en parte a que, a medida que ascendía por el río Lumist, todos los afluentes eventualmente se unían, lo que aumentaba la probabilidad de encontrarse con jugadores de todo el continente que buscaban bañarse en sus aguas. Ahí es donde estaba el problema. Los jugadores lo suficientemente ambiciosos y confiados como para explorar las orillas superiores del río Lumist, bañarse allí o recoger su agua, eran todos jugadores decentemente fuertes y clasificados. Fue necesario nada menos que eso para encontrar el coraje de aventurarse allí. Por eso la matanza perpetrada por Hacke tuvo consecuencias tan terribles. Un alto porcentaje de los jugadores asesinados durante su ascenso nocturno al río resultaron ser élites de sus respectivas facciones. La cantidad de jugadores de rango 10, 11, 12 y 13 asesinados en la última hora fue incontable. Con sólo moverse del punto A al punto B, Hacke había paralizado por completo el poder de combate del universo espejo enemigo. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que debían haber sido advertidos de alguna manera, porque pronto, cuando todavía estaban bastante lejos de su destino, el número de jugadores que acechaban cerca de los bancos disminuyó abruptamente y luego cayó a cero. —¿Eh? Supongo que esa es la ventaja de tener un sistema Oracle Funcional? reflexionó Hacke con una sonrisa seca. —Tú eres quien para hablar. She se burló de él con una ligera risa. —Entre los nuestros que has resucitado y los enemigos que has matado, no me sorprendería si la victoria ya está en la bolsa. El ceño molesto que surgía en la frente de Hacke no fue mitigado por la voz aterciopelada de su compañero. Tal vez tengas razón, pero lo que está en juego es mi calificación. Hacer lo mínimo no es suficiente, objetó, sacudiendo la cabeza. Elegí mantener un perfil bajo los primeros días, de lo cual no me arrepiento en absoluto, para evaluar mejor a mis oponentes y la situación, pero el ritmo de la terrible experiencia se está intensificando más rápido de lo esperado. Si nuestros caminos de Oracle funcionaran como deberían, nuestros enemigos no se apresurarían tanto, pero como nuestro sistema de Oracle no les ofrece resistencia, supongo que incluso sus planes más sencillos están funcionando. She asintió con un pensativo HMM, obviamente entendiendo lo que quería decir. Ese es, de hecho, el principal problema de nuestro lado. Suspiró un poco más tarde. Tomemos su emboscada esta noche a nuestros jugadores, por ejemplo. Si sus Oracle Pads estuvieran funcionando, fácilmente podrían haberlo anticipado e incluso contraatacar una emboscada. Al final, los caminos del oráculo de los jugadores de menor rango se habrían cancelado entre sí, lo que provocó precaución, y ninguno de ellos se habría atrevido a abandonar sus campamentos fortificados, sus guías de las sombras inmóviles les decían implícitamente que aventurarse fuera de noche los conduciría a su desaparición. Aquellos que asumieron el riesgo de todos modos probablemente habrían sido asesinados por un jugador enemigo de mayor rango y sus caminos del oráculo no los habrían tenido en cuenta. Esto habría disuadido a otros jugadores vacilantes de seguir su ejemplo antes de formar alianzas, ganar fuerza y garantizar que la muerte no estuviera esperando a la vuelta de la esquina. Al final, sólo unos pocos jugadores de alto rango confiados en su capacidad para escapar bajo cualquier circunstancia se habrían atrevido a abandonar sus campamentos para cazar, visitar el río o explorar el continente, pero con extrema precaución. Excepto por unos pocos adictos a la adrenalina que tienden a ignorar a su guía de las sombras, probablemente habrían reservado su intención de atacar al enemigo para mucho más adelante en la prueba, usando este tiempo para formar coaliciones y reunir sus facciones. —Esa es otra cosa que me molesta, intervino Jaque, todavía luciendo malhumorado. Esos jugadores que País mató y aquellos que lo atacaron por sorpresa no parecían ser de la misma facción. Que un grupo pequeño y aislado coopere así no es imposible, pero estaban demasiado bien organizados. Parecía una operación a gran escala. No fue sólo una corazonada. Sin duda, había examinado las mentes de varias de sus víctimas, pero la confirmación vino del alma del oro Om, que también había devorado junto con todo lo demás en lugar de simplemente extraer el éter y el poder del alma. Normalmente, evitaría esta práctica debido al obvio peligro para su salud mental, pero esta vez había elegido correr el riesgo para ahorrar tiempo. Después de experimentar la problemática infancia de Ruby y la gradual alienación mental por parte de su mitad digestor, supo un poco mejor cómo manejar los efectos secundarios. Sobre todo porque las ventajas valieron la pena. Explicaba en parte por qué había sido tan fácil imitar el dominio del agua del fallecido Loro Om, aunque sus altas estadísticas cognitivas eran la razón principal. Don Orn. Adivinó Xi, leyendo sus pensamientos. Es realmente sorprendente que un robot así pueda coordinar todas sus facciones a pesar de sus diferencias. Jaque asintió sin decir palabra. Habría sido comprensible si fuera uno de sus caballeros oráculo, pero ese no fue el caso. Al menos, gracias a sus exámenes de conciencia aleatorios, habían aprendido lo que necesitaban saber sobre sus enemigos. Y por decir lo menos, no pintaba bien. Un poco menos, sin embargo, después de su alboroto de esta noche. Por impensable que parezca, los 8.445.693 jugadores enemigos que participaron en esta prueba seguían siendo casi 6 millones incluso después de Epais y su excelente trabajo. Por el contrario, Jaque se sorprendió al saber que su propio campamento ya había perdido más del 60% de sus participantes incluso antes del asalto de esta noche. Aunque Jaque había resucitado barra salvado a una gran cantidad de jugadores aliados en la última hora, él y su amigo no podían estar en todas partes. Tu ilusia era demasiado grande. En consecuencia, estimó que este porcentaje superaría el 70% al final de la noche. Fue deprimente. En cuanto a esos 6 millones de jugadores enemigos, estaban divididos en sólo 3 facciones lideradas por sus respectivos líderes de rango 17. Sólo había un pequeño puñado de independientes sin facciones. N, 0, Bell, B, J, N, fue sede del estreno de este capítulo. La distribución de jugadores de estas 3 facciones también fue preocupante. Estaba completamente desequilibrado. La facción de Waze, de Tougtweavers, claramente inspirada por el apodo de su líder Mindweaver, fue, con diferencia, la más problemática de las 3. Además de contar con más de 7 millones de jugadores enemigos participando, la red psíquica que conecta a sus miembros les ofreció todo tipo de beneficios. En este frente, se opuso a la King's Idol Alliance de Chomino, que también reunió a una gran asociación de facciones, aunque ni siquiera llegó a acercarse a la mitad de ese número, incluso cuando raspaba el fondo del barril. Al devorar el alma del oro Om, quien también era de la facción de Waze, Hacke había pensado que aprendería todo lo que necesitaba saber al respecto, pero extrañamente, al inspeccionar sus nuevos recuerdos, se dio cuenta de que faltaba la parte más importante, como si los recuerdos hubieran desaparecido. Sido borrado justo antes de su digestión. En particular, ¿cuál era su habilidad de facción pasiva permanente? Comparando este resultado con otros exámenes de conciencia, descubrió que no se trataba de un caso aislado. La hipótesis que se le ocurrió espontáneamente fue que una de las funciones de este pasivo era precisamente proteger las filtraciones de información sobre él. Esto era aún más preocupante porque incluso Loro Om, un jugador de rango 16, no sabía mucho sobre las habilidades de su misterioso líder. Lo único que obtuvo de sus recuerdos fue una imagen borrosa y un vago sentimiento de una mujer insondable. La segunda facción más grande, la de Kaelum, contaba con alrededor de 1,3 millones de jugadores. Su nombre, los Braxers, también deriva del apodo de su líder Titán de Brax. Pero aunque sonaba más abstracto, ocultaba muchos menos secretos. Eran simplemente salvajes como su líder. Sus poderes variaban mucho, pero eran especialmente famosos por sus habilidades de lucha y su sed. De las tres facciones, eran las mejor equipadas para la guerra y no retrocedieron ante ningún desafío, independientemente de la sangrienta batalla que les esperaba. En términos de estrategia a gran escala, eran infinitamente menos temibles que los calculadores tejedores del pensamiento, pero individualmente tenían un poder de ataque mucho más fuerte. La mayoría de los jugadores aliados asesinados en el campo de batalla antes de su llegada a Tuiluxia se debieron a estos Braxers. Finalmente, estaba la tercera y última facción, los Arquitectos. Solo contaba con unos pocos miles de miembros y era también el único que no tenía un nombre inspirado en su líder. Shadrex, el vidente bipolar, tenía una personalidad y habilidades desconocidas, y sus subordinados eran igual de excéntricos. A excepción de Yaot, a quien había conocido esa noche, sus miembros no eran especialmente fuertes pero todos tenían habilidades o líneas de sangre únicas que los hacían irreemplazables. Suerte, previsión, adivinación, alteración del destino, providencia, karma, maldición, piensan en algo y lo tuvieron. Con solo resumir en su cabeza lo que acababa de aprender sobre estas tres facciones, Jaque ya había decidido a quién tenía que eliminar primero. El esbozo de un plan poco a poco iba tomando forma en su mente, desafortunadamente, Jaque tuvo que dejar de lado sus oscuros planes en un rincón de su mente poco después. Ahora estaba muy cerca de lo que creía que era la ubicación de la cascada celestial, como lo hicieron consciente los eventos que siguieron. Los encantamientos de vida y el bombardeo implacable de una energía vital cada vez más compacta y feroz, que inicialmente solo le había hecho cosquillas, finalmente comenzaron a pasarle factura. Cuando el afluente en el que estaba nadándose ensanchó abruptamente, fusionándose con una vasta extensión de tumultuosa agua azul oscuro como un océano en una tormenta, Jaque experimentó un dolor agudo por primera vez. El dolor repentino, combinado con el absurdo influjo de energía vital que intentaba abrirse camino hacia sus células, lo hizo estremecer momentáneamente, luego se desmayó durante medio segundo antes de que lograra recuperar el control. Cuando volvió a concentrarse después de volver en sí, su corazón dio un vuelco al descubrir que enormes protuberancias quitinosas, como tumores, habían sido expulsadas de su cuerpo. Al verlos disolverse en el agua y dejarse llevar por la corriente, tuvo que admitir que estuvo cerca. Su sistema inmunológico casi se vio comprometido. No lo suficiente como para matarlo, su mente podría sobrevivir sin un caparazón físico de todos modos, pero sí lo suficiente como para desperdiciar parte de su preciosa biomasa. Estaba tan desconcertado por lo que acababa de suceder que reflexivamente disminuyó la velocidad y decidió reevaluar la situación. ¿Qué diablos fue eso? Eso dolió, Jaque apretó los dientes mientras abría su pantalla de estado. Recordó haber visto cierto encantamiento de vida más tres aparecer en algún momento, pero sus efectos habían sido tan insignificantes en su cuerpo en ese momento que inconscientemente lo había ignorado. Desde entonces ha habido otras notificaciones, pero sus efectos no fueron mucho más pronunciados. Hasta ahora. Consulta la pestaña de tu línea de sangre. Quizás te sorprendas. She le informó con un tono ambiguo, pero ya lo había encontrado sin su ayuda. En este momento, Jaque se quedó mudo, un mudo que recordaba su reacción cuando descubrió su nuevo estado después de devorar Digestor Ruby. Cosmic de Estarbeir Vesbody LVL1-LVL2-9. Un cuerpo altamente transformable que combina múltiples líneas de sangre y es capaz de adaptarse a cualquier entorno. Tus capacidades digestivas han vuelto a mejorar y te permiten digerir cualquier cosa en menos tiempo y almacenar toda la información genética y energética de los objetos consumidos. Sus células ahora pueden almacenar, purificar y absorber pasivamente cualquier cosa mucho más rápido y juntas poseen el poder de atracción de un núcleo de energía de grado 10-6. Incluso sin hacer nada, el cuerpo seguirá fortaleciéndose sin límite. Atributos. Cósmico, energía, vida, espacio, suerte, tiempo. Habilidades. En sentido de línea de sangre, cambio de forma, escamas de quitina, hijo de Lunist, 1, aliento de Lunist, 3, aliento de elementos vivos, 9. No es de extrañar que esta vez le afectara mucho. Sin que él lo supiera, acababa de obtener tres nuevas habilidades, sin mencionar que su línea de sangre avanzaba de nivel. La sorpresa rápidamente se convirtió en euforía, pero su entusiasmo se apagó al darse cuenta de que no era exactamente lo que parecía. Su cuerpo Cosmic de Starfire de hecho había progresado del nivel 1 al 2, al igual que varias de sus habilidades de línea de sangre como Cosmic Chiptine Scales, Cosmic Sictivize Manipulation, pero el resto permaneció sin cambios. Con todo, su línea de sangre todavía estaba en el nivel 1. Aún así, Hacke podía sentir que gracias a esta oleada de energía vital y la mejora de su cuerpo, no estaba muy lejos. Sin embargo, todavía tenía que comprobar qué le habían aportado concretamente estas dos nuevas habilidades. Especialmente esto último, considerando cómo el dolor había logrado dejarlo inconsciente. Había pasado mucho tiempo desde que Hacke se consideraba inmune al dolor, y aunque no iría tan lejos como para decir que ninguna tortura podría romperlo, estaba seguro de que un dolor como este no podría haberlo hecho desmayarse por sí solo. Entonces, sólo había otra explicación lógica. Era su cerebro el que había sido renovado y, con su mente residiendo en el interior, había sido desconectado temporalmente durante el reinicio. No estaba exactamente emocionado por perder el control de su propio cuerpo, pero eso cambió rápidamente después de leer las descripciones de sus nuevas habilidades. El primero, niño de Lumist, realmente no lo sorprendió, ya que también apareció durante su bautismo de Spirit Lumist. A parte de sorprenderse de que su estado se negara a etiquetar este encantamiento como gracia como lo hizo con su alma, sus efectos en su Lumist aura fueron los esperados. Aura de Lumist, enemigos asesinados, 3.326.934, almas cosechadas, 1.009.894. Vidas cosechadas, 570.040. Aumentos de estadísticas, 28.792.99,456%. En la superficie, su aura no había cambiado mucho, pero ahora que sabía a qué se enfrentaba, rápidamente notó cambios profundos al respecto. No sólo se había cuadruplicado el aumento de las estadísticas, en gran parte debido a la mayor calidad de los espíritus de los jugadores en comparación con los nativos de Lustra Plains, sino que el verdadero cambio estaba en el aura misma. Ahora, con sólo pensarlo, podría dividirlo en espíritu y aura de vida, usándolos por separado o juntos. Esto significaba que además de recolectar almas, también se recolectaba su fuerza vital. Entonces, nada de residuos y un reciclaje perfecto que favorezca su lado ecológico, de hecho, Hacke se sorprendió al descubrir, después de intentar separar las dos auras, que su aura de vida, aunque contenía una cantidad prodigiosa de fuerza vital, estaba lejos de tener las propiedades de halo defensivas y ofensivas que había encontrado en los Pulsars, Vitalistas y Lifemancers. De su primera batalla oficial. Oh, pero si no tenía cuidado, su cuerpo ahora podría filtrar un suave resplandor que estimulaba salvajemente el crecimiento de la vegetación cercana. Realmente no es una ventaja, sin embargo, sus otras dos nuevas habilidades fueron auténticas. Especialmente el segundo. Aliento de Lunist. Una habilidad corporal adquirida mediante la activación única de una gracia poderosa, que actúa como una bendición permanente que le da a su cuerpo la capacidad de convertir su fuerza vital para tolerar, generar, acumular y manipular Lunist. Es la raíz del sistema de cultivo en los Traplains. Aliento de elementos vivos. Te permite infundir a tu Lunist otros atributos y viceversa. Fue una frase corta, pero las implicaciones fueron inmensas. Durante varias pruebas, Hacke se había devanado los sesos tratando de crear una fuente de energía versátil, fácil de movilizar y acumular en su cuerpo, pero se había enfrentado a numerosos obstáculos. Al final, creó Reiga, una forma de éter que se comporta como la luz y es capaz de asumir las propiedades de sus atributos primarios. Calor y luz. La ventaja era que, al existir en el mundo real, teóricamente podía usarlo en combate y lanzar sus hechizos de calor y luz más rápidamente. Su método de almacenamiento también era más práctico que el de un núcleo de éter, siendo la Reiga almacenada completamente movilizable en cualquier momento. Pero desde entonces, el linaje de Hacke había evolucionado significativamente, al igual que sus atributos. Era difícil darle a Reiga, más cercana a la luz, las propiedades del tiempo, el cosmos o el espacio sin toparse con montañas insuperables, tanto teórica como conceptualmente. Había progresado desde entonces, pero estaba lejos de ser perfecto. Otra alternativa probada fue Mana, ya sea la versión neutral de Kuanoto o la versión más especializada de los Egeans. Por ejemplo, Epais tenía en él el equivalente a un núcleo sombra barra oscuro, el pozo de su poder, al tiempo que proporcionaba beneficios tangibles y alteraciones al resto de su cuerpo, como inmunidad a su propio elemento y mayores estadísticas. Este Shadow Mana existía físicamente y, por lo tanto, podía usarse para ataque o defensa, superando estrictamente las capacidades del elemento que se suponía que encarnaba. Jaque nunca había devorado a un Egean, pero maldita sea, había devorado toda una puta tormenta de Mana en Kuanot, sin mencionar a Geanie, una maga de agua. También podría producir un equivalente de Mana si quisiera, pero no lo hizo. Sin saber muy bien por qué, no encontraba satisfacción. Hasta ahora. Aunque ninguna de estas habilidades explicaba claramente que era Lumist, Jaque había visto lo suficiente con su percepción intensificada como para hacer algunas conjeturas. Y por decirlo menos, era prometedor. Esos tontos guerreros de la luz eran demasiado ignorantes para darse cuenta del oro que tenían en sus manos. En contraste, Jaque podía ver mucho más ahora que él mismo era capaz de usarlo. La carga inaugural de este capítulo se realizó a través de N, 0, Bell, B, J, N. Y, por supuesto, es cuando mi curiosidad realmente necesita respuestas cuando el sistema Oracle nos decepciona. Jaque maldijo, durando en regresar para capturar a un jugador enemigo y obtener respuestas a través de su dispositivo Oracle. No es necesario. She rápidamente lo disuadió con voz triste. El alma de ese loro on que digeriste debería haber contenido esta información. Él mismo había soportado varios bautismos de Lumist y debió haber cuestionado su sistema Oracle o al respecto. Jaque sintió una fugaz oleada de aspiración al escuchar las sabías palabras de su guía, pero ese optimismo se desvaneció rápidamente después de revisar exhaustivamente el enorme tesoro de recuerdos en la colosal mente del alienígena. No es de extrañar que las ballenas, incluso las extraterrestres, sean famosas por su magnífica memoria. Además de ser un cetáceo mutante muy inteligente con memoria idéntica, loro on también era mucho mayor que él. De alguna manera, aunque no sentía empatía por el extraterrestre que terminó en su estómago, Jaque se sintió un poco mejor al darse cuenta de que su comida había tenido una vida larga y plena. Las generaciones de descendencia de sus romances fueron suficientes para repoblar un océano. «Joder, incluso un extraterrestre marino que parece un excremento gigante y brillante tiene una vida sexual más rica que la mía», se encogió Jaque mientras sin darse cuenta observaba compulsivamente algunas de las hazañas de este extraterrestre. «Y te lo comiste», Schiller recordó contacto, puntuando su breve frase con un silencio que definitivamente no era inocente. «¿Quizás debería intentar encontrar a Lucía?», sugirió Jaque, dando todo lo que recibió. «Estoy seguro de que podemos encontrar algo para aliviar sus síntomas de corrupción». Y ahora fue el turno de Shi de enfadarse. «Si estuvieras dispuesto a dejarme usar mi cuerpo con más frecuencia, tu problema se habría resuelto hace mucho tiempo. Un cuerpo que está hecho de mis propias células», Jaque cortó el debate con un gruñido, antes de reformularlo cuando sintió que el estado de ánimo de suya tocó fondo a través de su conexión. «Te amo Shi, de verdad». «Pero esto. Es como joderme a mí mismo. No lo haré. ¿No es eso lo que has estado haciendo con tu mano derecha desde la pubertad?», acusó Shi con fiereza. «No veo en qué es diferente. No volvamos a tocar este tema, ¿verdad?». Jaque hizo una mueca, exasperado. «Realmente no es el momento». Él y Shi tuvieron esta discusión recurrente cada dos o tres días desde que Jaque hizo oficial su relación con Lucía. Suya no se oponía a su relación, invariablemente reafirmaba que ella existía para él, pero últimamente este recordatorio constante había adquirido un sabor agridulce, ocultando mucha frustración y resentimiento. No era tanto que ella estuviera celosa, sino que Jaque persistía en mantener una relación casi platónica entre ellos cuando podían ser mucho más. Ella entendía sus razones en un nivel puramente lógico, pero aún así la estaba volviendo loca. Pero la verdadera razón por la que se sentía tan herida cada vez que él lo detenía era porque la excusa del cuerpo hecho a partir de sus propias células era sólo eso. Una excusa. Los pensamientos profundos de Jaque, que ella se había prometido no mirar, eran mucho más hirientes. Lo que Jaque más temía de Shi era que ella pudiera ser simplemente un fragmento de voluntad, un clon de alma o, peor aún, el resultado de una mera habilidad. Había pasado mucho tiempo desde que dejó de pensar en ella como limitada sólo a su programa desde que se emancipó del sistema oráculo o al vincular su espíritu al de él, pero cuanto más crecía su comprensión del sueño a Eter y sus propios poderes, más empezó a percibir cosas que le molestaban. Sucedió en algún momento durante su entrenamiento en el Digestor Dungeon cuando sintió brevemente, en un momento de iluminación que nunca se repitió, que la conciencia de Shi estaba conectada por un fino hilo a algo más allá del cosmos. Ese momento de iluminación no fue una casualidad, sino el resultado de su intento de reprogramar su propio funcionamiento cognitivo como el de una IA de Oracle después de definir su cuerpo como un dispositivo de Oracle a través de la encarnación de artefacto. En ese momento, su cerebro había entrado en un extraño estado de cognición muy diferente de su estado consciente normal, y su mente y la de Shi se habían sincronizado por primera vez, convirtiéndose verdaderamente en una. En ese momento, había estado deslumbrado y abrumado por la sensación de ser uno emocional y espiritualmente con alguien que lo comprende, lo ama de verdad sin juzgarlo, pero luego lo sintió. Esta sensación de ser sólo un eslabón insignificante en un todo mayor. Como un cabello que de repente se da cuenta de que existe sólo porque tiene sus raíces en el cuero cabelludo. Si el cabello fuera arrancado o cortado, su existencia terminaría abruptamente. Desafortunadamente, la cuestión es que ésta no era la analogía ideal. Si la existencia de Shi fuera como un cabello, entonces no habría dudado tanto. Mientras encontrara una manera de preservar ese cabello, ¿qué importaba si lo cortaba o lo arrancaba desde su origen? Lamentablemente, la función de Shi en este conjunto mayor parecía mucho más crucial. Insustituible. Incluso su emancipación del sistema oráculo y su vínculo psíquico no había cambiado ese hecho. Cualquiera que fuera la entidad con la que estaba conectada, o más bien parte de ella, ese vínculo estaba intacto. Jaque no podría haber comprendido el significado de esto antes de despertar su último linaje, y todavía no pretendía entenderlo todo, ni mucho menos. Pero, por desgracia, entre los devorados por Digestor Ruby estaba Bexa. La sensación que Jaque sintió en sus células cuando cambió al modo cubo era inquietantemente similar. Una conexión mental y espacial que desafiaba la distancia, donde cada cubo existía en los planos físico, espiritual y del alma. Si cada cubo era similar a una conciencia, una IA de Oracle que se movía libremente, no obstante eran parte de él. Era como realizar múltiples tareas, excepto que sus experiencias no lo afectaban directamente a menos que se interesara por ellas. Pero no se equivoque. Estos cubos podrían haber sido él, pero él no era ellos. Si algo les sucediera, perdería un poco de poder del alma, y eso es todo. Cualquiera que fuera la entidad que estaba detrás de Xi, tenía el poder de borrar su existencia de Oracle-Ai con un chasquido de dedo por cualquier motivo. Un día, Jaque podría despertarse y ya no oírla. Desde que se dio cuenta de esto, su relación se había estancado. Porque si Jaque era consciente de este vínculo, ¿cómo podría no serlo ella? Tan pronto como se emancipó de la influencia algorítmica del sistema Oracle, perdió sus anteojeras. Pero en lugar de decirle la verdad, arriesgándose a hacerle daño, la ocultó. Él podría entender sus razones, pero eso no resolvió sus inseguridades. Jaque, por supuesto, quería con todo su ser liberarla del ancla que la sujetaba a su origen, pero tenía que afrontar la dura realidad. Por ahora, era incapaz de hacerlo. Saber que el hilo existía era una cosa, pero cortarlo estaba más allá de sus capacidades. Lo había intentado todo. Incluso la aplicación más básica de Soul Power involucraba al menos éter de grado 15 en términos de compresión, y apenas sabía cómo movilizar el suyo. Eso no le impidió intentarlo todo. La tercera forma de su hechizo original, Essence Snatch, fue creada sólo para eso, pero aún así había fallado estrepitosamente. En todo caso, no había tenido el más mínimo efecto. Había abandonado el asunto después de descubrir que no podía sentir este hilo en absoluto después de intentar recalibrar su cerebro en el modo Erecoli. Era como si el defecto hubiera sido solucionado, hablaremos de esto más tarde, declaró finalmente Jaque en un tono no negociable, tratando de ignorar el nudo en su pecho. Estoy volviendo a ponerme en movimiento. Entendido. She respondió con una voz fría y sin emociones. Jaque se tensó, reprimiendo su impulso de consolarla, pero pronto recuperó la compostura y su expresión se endureció con determinación. Apretando los dientes anticipando el próximo encantamiento de vida que prometía ser particularmente brutal, se sumergió nuevamente en el agua, disparándose como un cometa submarino hacia el principal afluente del río Lumist. La vasta extensión de agua azul oscuro, plagada de violentos remolinos, lo dejó indiferente, haciendo eco inquietantemente de su propio estado de ánimo. El buen humor que siguió a su reciente aumento de poder ya era un recuerdo lejano. El altísimo árbol, resplandeciente con un resplandor celestial en la distancia, su vasto tronco dorado trepando hacia lo alto, desapareciendo entre las oscuras nupes grises de la noche, también lo dejó impasible. Igualmente impresionante era la cascada detrás de ella, una fuerza colosal de la naturaleza, rebosante de energía vital, que desataba miles de millones de cubos de agua cada segundo en un ataque furioso y torrencial. Afortunadamente, Haken no tuvo que permanecer atrapado en sus pensamientos sombríos por mucho tiempo, ya que un dolor paroxístico pronto perforró su cráneo sin previo aviso antes de explotar por todo su cuerpo. Cuerpo cósmico de Starfire BSLVL2-10 Haken gimió débilmente bajo el impacto pero no disminuyó la velocidad. Ahora que sabía qué esperar, no volvería a ser tomado por sorpresa tan fácilmente. N-0-B-L-B-J-N fue el anfitrión del estreno de este capítulo. Gracias a su nueva habilidad Lumis-Breatt, Haken ahora podía sentir claramente que lo que pensaba que era energía vital no lo era. Ninguna cantidad de fuerza vital podría causar reordenamientos tan profundos, y mucho menos permitirle trascender sus límites con una tasa de éxito de apenas el 50%. Por lo que obtuvo de su habilidad aviento de elementos vivos, también era una forma de Lumis-Breatt, pero con vida y algún tipo de atributos duales de luz sagrada. Si su percepción era correcta, el Lumis-Breatt puro no tenía atributos. Esto, sin embargo, explica por qué esos guerreros de la luz y Lifemanthers desarrollaron poderes similares. Si era el principal recurso para su cultivo, tenía mucho sentido. De hecho, Haken también podría inferir que la energía espectral de Duskuitland era otra forma de Lumis-Breatt. No es de extrañar que los Lifemanthers y Soulmanthers necesitaran soportar al menos tantos encantamientos para ser reconocidos como tales. Sin ese más tres, podrían tener el Lumis-Aura más deslumbrante, pero sus cuerpos y espíritus nunca se adaptarían realmente a todo el Lumis-Breatt acumulado. En el mejor de los casos, obtendrían pasivamente cierto control sobre él, ya que sus cuerpos y mentes serían constantemente bañados y alimentados por el contacto con Lumis-Breatt. Al final, estos nativos no eran similares a los otros jugadores ni a él. La exposición regular al fuego no te inmunizaría, y mucho menos lo controlaría. En el mejor de los casos, acabarías quemándote. Por supuesto, a diferencia del fuego, el agua Lumis-Breatt tenía un componente nutritivo, ya sea para la carne o el espíritu. A muy largo plazo, y si perseveran lo suficiente como para que la suerte les sonría, un nativo común aún podría obtener habilidades y fuerza equivalentes a cultivar su Lumis-Taurá con Lumis-Breatt. Sin embargo, tampoco empezaron de cero. La raza bárbara del inframundo, por ejemplo, fue una prueba viviente de tal evolución adaptativa durante mucho tiempo. Podían cultivar su espíritu Lumis-Taurá, aunque no estuvo exento de desafíos. Simplemente fue mucho más difícil. ¿Cómo emprender una vuelta al mundo a pie para llegar a un destino que estaba a sólo 5 metros detrás de nosotros? Apenas estaba exagerando. Mientras Hake infería todo tipo de teorías y suposiciones basadas en sus comentarios y observaciones, continuó nadando por el río Lumis sin desviarse de su curso, el inmenso árbol de luz y la cascada rugiente se convirtieron en su faro de Alejandría para navegar en la oscuridad. Al mismo tiempo, la pureza del agua continuó creciendo, sometiéndolo a intentos de encantamiento forzado cada vez más peligrosos en su organismo en caso de fallar. Más 10, más 11, más 12, más 13, En el decimocuarto bautismo, Hake de repente se congeló, una nube de sangre explotó de su cuerpo. La nube sangrienta se expandió rápidamente, envolviendo completamente a Hake en su interior, desconociéndose su condición. Justo cuando parecía que había muerto, la nube de sangre que se expandía caóticamente dejó de diluirse y de repente comenzó a condensarse. Un torbellino de líquido carmesí ardiendo con un fuego interior surgió de la nada en el fondo del río, crepitando al contacto con el agua lumis circundante altamente purificada. La mayor parte se desintegró al entrar en contacto con el agua, al no haber podido resistir el fracaso de este decimocuarto encantamiento, pero la mitad comenzó a brillar con un rojo más intenso, que recuerda a un sol escarlata. Entonces el torbellino se contrajo tan repentinamente como había aparecido, revelando la silueta desnuda pero intacta de Hake un momento después. Su rostro tenía un brillo aún más saludable que antes, si eso fuera posible, pero su expresión no podría haber sido más fea. Ja ja, incluso sabiendo qué esperar, casi muero, Hake hizo una mueca irónica. Eso estuvo cerca. El próximo podría muy bien matarme si falló. Tenía biomasa suficiente para volver a intentarlo varias veces, pero considerando sus dificultades para acceder a su espacio interior con el cuerpo intacto, prefirió no arriesgarse. Una probabilidad de éxito del 50% parecía razonable, pero aún no estaba lo suficientemente desesperado como para dar el paso. B1 en Realme fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3L B1N. Inicialmente pensó que su buena suerte sería suficiente para hacer trampa, pero si bien había funcionado de maravilla durante sus primeros bautismos, ahora se dio cuenta de que su impacto era cada vez más mínimo en los posteriores. No es que no existiera, pero claramente su suerte no era lo suficientemente sobrenatural como para torcer el destino cuando estaban involucradas leyes del éter y cantidades de energía tan complejas. Quizás sólo Ulfar y algunos otros jugadores capaces de manipular intencionalmente su suerte podrían garantizar el éxito de un decimoquinto bautismo. Entonces, necesito encontrar una manera de recolectar el agua para estudiarla, decidió Jaque con resignación. Coincidencia o no, había llegado a la misma conclusión que los tres jugadores de rango 17 que luchaban por los traplines. Sólo el método difería. Shadricks había confiado en su guía de las sombras y sus propios dones de previsión para localizar y robar el cáliz de Nezersad que necesitarían, mientras que Jaque acababa de decidir conseguir un artefacto sustituto después de experimentar de primera mano el que no podía prescindir. Con sólo pensarlo, sus ojos se abrieron al darse cuenta. Sus enemigos tenían un sistema oráculo en funcionamiento, por lo que estaba claro que debieron haber llegado a la misma conclusión mucho antes que él. Diablos, ni siquiera tuvieron que llegar a la misma conclusión, simplemente confíen en sus caminos de oráculo. Una vez más, en unos minutos, Jaque dudó en regresar para capturar a un jugador enemigo y obligarlo a usar su brazalete para obtener la información que quería. Y todavía existe la opción Mirror World. Cualquiera que sea el estado de nuestra red aéter, o lo que sea que esté sucediendo aquí, debería funcionar. Sugirió Xi, rompiendo su silencio. Simplemente no podía permanecer enojada con él por mucho tiempo. Ese era exactamente el tipo de persona que ella era. Jaque rechazó instintivamente esta solución antes de finalmente reconsiderarla más seriamente. Por supuesto, lo había pensado, pero no estaba exento de riesgos. A diferencia del sistema Oracle, el mundo espejo era un mundo virtual de nivel superior al que sólo se podía acceder en persona, al menos psíquicamente. Evidentemente, el principal inconveniente era ser vulnerable durante el proceso, que no estaba exento de peligros. Ni siquiera a Jaque le entusiasmaba la idea en un entorno así. El otro inconveniente fue que en el contexto de una prueba que involucraba varios universos espejo, inevitablemente se negociaron acuerdos entre sus respectivos oráculos y el Alto Oráculo que inevitablemente se aplicaban a los jugadores con acceso al mundo espejo por razones de justicia. Jaque había confirmado la existencia de estas limitaciones durante sus breves conexiones ocasionales desde el comienzo de la prueba, cuando se consideró en un lugar seguro. En su estado actual, el mundo espejo era casi inútil. Al menos en lo que respecta a su terrible experiencia. Por ejemplo, el concepto de Oracle Pads existía en Mirror World, pero no era un servicio gratuito. De hecho, era tan jodidamente costoso que formular un solo deseo probablemente lo dejaría en bancarrota. Pero no nos equivoquemos, tuvo sus beneficios. Primero, funcionó. Otra ventaja era que sólo un puñado de caballeros oráculo podía usarlo. Como ahora sabía con certeza que el campo enemigo tenía tres en sus filas, eso hacía que seis jugadores en total tuvieran acceso. Si Jaque jugaba bien sus cartas, podría contactar fácilmente a estos caballeros oráculo a través del mundo espejo, aunque eso implicaba que también estaban conectados en ese momento. Por otro lado, dejarles un mensaje no debería ser un problema, no es que tuviera intención de contactar a nadie. Dado que aparentemente estaba prohibido buscar información relacionada con la prueba, obviamente no era eso a lo que Xi se refería. Jaque tropezó por un momento antes de comprender lo que ella estaba sugiriendo. Ah, ¿quieres que amplíe la búsqueda? Finalmente entendió. Bingo. Buscar información relacionada con tu ilusión, lo místico y cualquier cosa cercana o remotamente relacionada era obviamente imposible. Pero si esos criterios de búsqueda se volvieran aún más vagos y el método para acceder a la información deseada aún más indirecto, entonces tal vez podrían obtener algo. Por ejemplo, la descripción de la réplica del Cáliz de Necersade mencionaba una orden de monjes cósmicos que habían dominado la dualidad de la vida y el espíritu. Puede que haya algo de información que extraer desde ese ángulo. También podrían ampliar la búsqueda sobre el tema del encantamiento en todas sus formas, incluidos artefactos y técnicas capaces de contener barra manipular un recurso con propiedades que afectan al propio contenedor. Va a volver a costarme muy caro, lo siento, suspiró Jaque con amargura. Cualquier transacción se realizó en Aether Stones en Mirror World, es decir, al menos grado 6 Aether Crystals. Si quisiera eludir las reglas que se aplican a la prueba, probablemente tendría que visitar personalmente a uno de estos monjes cósmicos. O alguien que pueda saber sobre ellos. No olvides que el mundo espejo era una copia exacta del mundo real, pero afortunadamente moverse por él era mucho más fácil, aunque tampoco barato. Pero sí tenía razón. Para descubrir que estaba mal con su sistema Oracle, Jaque no tendría más remedio que visitar a alguien capaz de responderle. Sin pensarlo, me vinieron a la mente al menos dos nombres. Xion Zolbur y Bexa. Xion Zolbur, obviamente, porque era el único diseñador antiguo con el que Jaque tenía actualmente alguna relación, y su esencia había permitido a Xi liberarse del sistema oráculo. Bexa, porque era un descendiente lejano de Aas. Se suponía que el cubo divino creador cubriría todos los costos relacionados con las pruebas, y el mal funcionamiento recurrente del sistema oráculo desde el principio lo convirtió en el principal sospechoso, además de los digestores, por supuesto. O al menos, el primero al que Jaque necesitaba pedir consejos sobre este asunto. Por desgracia, Jaque aún no había alcanzado un nivel de poder o fama en el que se sintiera calificada para encontrarse con un diseñador antiguo sólo porque hubo un incidente menor en uno de los miles de millones de pruebas que involucraban sus universos espejo cada día. Incluso conocer a un supervisor de oráculo probablemente estaba por encima de su nivel salarial. Lo que llevó a Bexa como segunda opción. De todos modos, tengo la misión de terminar primero, volvió a concentrarse Jaque, virando bruscamente hacia la orilla más cercana en lugar de seguir nadando. Dado que bañarse en estas aguas cada vez más puras del Unist se estaba volviendo mortalmente peligroso incluso para él, sólo podía recurrir a caminar sobre sus propios pies arreglañadientes. De todos modos, la cascada del cielo no estaba muy lejos ahora. El imponente árbol de luz que se encontraba justo delante, que Jaque supuso que era Antace, el árbol de la vida, le dijo que estaba en el lugar correcto. Si le quedaban dudas, también podía distinguir con su aguda visión las siluetas de altos edificios de piedra blanca que se extendían como maleza alrededor del gigantesco tronco. Sin embargo, estos edificios de piedra eran bastante escasos, ya que la mayoría de las estructuras parecían estar talladas directamente en inmensos bloques de madera. Los colores de estos bosques variaban, pero su brillo difuso sin lugar a dudas hacía eco del árbol gigante que los cubría con su dosel. Aún así, ¿no era demasiado llamativa la iluminación nocturna de esta ciudad? Una ciudad metropolitana moderna, iluminada con electricidad sin preocuparse por el ahorro de energía, difícilmente podría hacerlo mejor. Sol o al entrecerrar los ojos más meticulosamente se dio cuenta de que probablemente eran llamas. Contra todos los pronósticos, la próspera ciudad estaba bajo ataque. Alguien se le había adelantado. Esa debe ser la ciudad de Lustris, murmuró Jaque mientras emergía del agua, recordando lo que había visto en los recuerdos de uno de los nativos a los que había examinado. El hecho de que otros jugadores hubieran venido antes que él no le preocupaba en absoluto. Si hubieran encontrado antes que él lo que buscaba, mejor aún. Lustris era la capital oficial de las llanuras de Lustra y donde el indiscutible conclave radiante gobernaba la mitad del continente. La torre blanca más alta cubierta de vidrieras, aparentemente incrustada y entrelazada directamente con y junto al baúl de Antace, era probablemente su centro de mando. El baúl ocultaba buena parte de él, pero desde su ángulo, el río Lumist pasando al sur de Lustris, pudo ver que estas vidrieras miraban al este, hacia la cascada del cielo. Probablemente otro capricho egoísta de estos líderes de tener siempre los ojos puestos en su gallina de los huevos de oro más preciada. Terminemos con esto, ja que desvió la mirada del magnífico árbol y se arrastró fuera del agua sin más demora. Sería una pena que llegara demasiado tarde. El momento fue perfecto, porque en el momento en que finalmente llegó a tierra firme, un enorme tentáculo rompió la tranquila superficie del río, tratando de arrastrarlo hacia abajo. La sangre de su decimocuarto bautismo, que casi salió mal, debió haber atraído al depredador marino. Como era de esperar, el monstruo era enorme y la abrumadora fuerza vital ahogaba el aire en su pecho. Jaque normalmente lo habría ignorado ahora que estaba fuera del agua, pero entrecerró los ojos al reconocer un mechón de pelaje negro adherido a una de sus ventosas. Ese detalle por sí solo no lo habría alertado, pero plumas naranjas rotas, brillando débilmente como brasas enfriándose, también cubrían el gran tentáculo junto a los mechones de cabello oscuro. Crunchy el pavo, la expresión de Jaque se oscureció al identificar las señales. Podía imaginar fácilmente lo que estos dos idiotas habían venido a hacer aquí y cómo había terminado. ¿No me dices que Lustris está en llamas por culpa de ellos? De repente tuvo un mal presentimiento. Pero en ese momento, pensó en otra posibilidad y se volvió hacia el tentáculo que se agitaba y se retiraba infructuosamente a las profundidades del río de donde había venido. Conteniendo la respiración, su rostro se contrajo horriblemente y maldijo. No, conociéndolos, se los comieron durante un bautismo fallido después de apuntar demasiado alto. Ese era su estilo. Y el objeto al que pertenecía este tentáculo estaba cubierto de pistas que delataban su participación en el crimen. Es más, era lo suficientemente fuerte. Otro titán. Genial, reflexionó Jaque, volviendo a entrar al río que apenas había abandonado. B1 en Realme fue la plataforma donde se reveló inicialmente este capítulo en N0V3LB1N. Ya fuera de la información de Medivere o la de otros nativos examinados, solo mencionó tres. Antace, Treadnought y Featerfile. Obviamente, su información estaba incompleta. Además del dueño de este tentáculo, Jaque distinguió, si se concentraba un poco, una silueta sospechosamente parecida a un cangrejo. Si podía verlo desde esta distancia, debía ser grande, ¿qué? Incluso en las tierras del Duskwid, dudo que Bones, Chilmire y Leger sean los únicos revenans avisales. Sí se burló en broma. Son solo los que están afiliados al trono oscuro. Punto punto punto. En lugar de replicar, Jaque estaba demasiado ocupado pensando si debería enfrentarse a un titán tan cerca de su objetivo solo para salvar a su gato y a un maldito pavo ruidoso. Esto absolutamente no era parte del plan. TCH, incluso cuando no están cerca, logran enojarme. Después de una breve introspección, Jaque finalmente dejó escapar un suspiro profundo y resignado. Dale. Tan pronto como tomó su decisión, Jaque golpeó como un rayo, agarrando el extremo del tentáculo con ambas manos justo antes de que se retrajera completamente bajo el agua. Antes de que los reflejos del invertebrado se activaran, flexionó sus músculos y con un giro de cadera lo arrojó hacia un acantilado detrás de él, sacándolo completamente de su entorno natural donde merodeaba. El acantilado de casi 500 metros de altura quedó completamente destrozado, junto con cientos de árboles y arbustos en el camino del pulpo gigante. Decidió llamarlo así a falta de un término mejor. La verdad es que era mucho más feo. Y más aterrador. Luego, Jaque aprovechó la oportunidad para observar la enormidad del extraño cuerpo del cefalópodo que acababa de pescar y no pudo evitar jadear ante la vista. No todos los días se ve un pulpo de varios kilómetros de largo varado en la orilla. Al ver la abertura detrás de los tentáculos dilatarse y contraerse dolorosamente como si el monstruo estuviera luchando por respirar, Jaque preguntó. Oye, ¿qué piensas, Xi? ¿Crees que se va a asfixiar así sin más? Un poco decepcionante para mi primera pelea con un titán, pero no me quejo. No te hagas ilusiones demasiado, Xi no compartió su optimismo. Hi yo no, estamos hablando de una supercriatura. Desafortunadamente, lo que siguió le dio la razón. Luchando, el cefalópodo logró darse la vuelta y comenzó a arrastrarse miserablemente hacia el río. Pero sin un esqueleto ni agua para sostener su masa, la criatura claramente había visto días mejores. Mala suerte, Jaque no era del tipo que perdonaba a un monstruo que intentaba comérselo, y mucho menos devorar a su gato. Sin embargo, antes de cansarse en vano, primero escaneó el saco muscular que contenía los órganos de la criatura con su visión cósmica. Uc, Jaque puso los ojos en blanco con una cara de como era de esperar pero no contento con eso poco después de aislar dos figuras grotescas, pero definitivamente familiares en su estómago. Un gato y un pájaro en su tamaño normal, o al menos en su aspecto si no estuvieran cubiertos de tumores y crecimientos purulentos, esperaban serenamente su fin, demasiado paralizados para moverse. Lord Phoenix parecía confiado en que podría resurgir de sus cenizas si tuviera la oportunidad de alcanzar el esfínter del cefalópodo, pero quién sabía cuánto tiempo tomaría eso, Crutch era mucho menos optimista que su compañero inmortal, lamentando la pérdida de su pelaje sedoso debido al ácido gástrico que los digería lentamente. Ese pulpo bastardo los había devorado en el peor momento posible, durante un encantamiento de vida que salió mal después de que habían mordido más de lo que podían masticar. Al principio todo salió bien y los primeros bautismos exitosos les dieron una inyección de dopamina. Naturalmente, esto los impulsó a renovar sus baños más al este hasta que sucedió lo inevitable. En algún momento alrededor de su undécimo encantamiento, falló, con las conocidas consecuencias para su salud. Sólo debían su supervivencia a la ayuda del Cosmic de Starfire Vesbody Pasive. El daño a su ad no había sido catastrófico, pero nada que este poder de adaptación no pudiera reparar. Lamentablemente, para su gran consternación, tuvo que ser que este titan oportunista se sintió atraído por el olor de su abrasador fracaso y antes de que su regeneración se activara, se encontraron en el fondo de su estómago. Incluso allí, no habían perdido la esperanza, confiados en que podrían abrirse camino una vez que sus heridas sanaran, pero subestimaron a este monstruo. Este maldito pulpo era mucho más fuerte que ellos. El ácido gástrico en el que estaban sumergidos involuntariamente los disolvía mucho más rápido de lo que sus poderes curativos podían soportar. Sin la llegada fortuita de Jaque, seguramente habrían terminado como caca de pulpo en los siguientes minutos. los niños. Gracias por ver el video.